Chambalers, chambalers, chambalers. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una semana más al Club de la Corchea, episodio número 25. Y bueno, como podéis ver, yo creo que se palpa un poco la soledad, ¿no? A nuestra derecha no está el calvo. Hoy tenemos un suplente de oro. Buenas, chambalers. Aquí estoy. Ay, madre mía. Vale, así para romper el hielo, ¿quieres compartir el meme que me has enseñado ahora? Este. Sí. Para que veáis un poco la tónica del programa de hoy. La casa del mío está tapando tu móvil. No, pero lo pongo aquí, espérate. No, no. Lleva ni 30 segundos y ya está enseñando memes. Hasta acá en el micro. No, no, hoy Seife… Hoy Seife… Pero ¿en qué momento hace gracia? O sea, ¿pasa algo luego? No sé, tengo el humo roto, me hace mucha gracia eso. Pero es como el sol de los Teletubbies con la música esa. Sí. Y con la cara de LeBron James. ¿Pero te hace gracia porque es negro? Sí, aplastado a un poco. No, no. Bueno, luego hay uno peor, ¿eh? Es que si lo tienes por ahí… ¿Qué tal, Rosito? ¿Cómo estás? ¿Qué te cuentas? Pues nada, aquí me habéis dicho que venga porque faltaba un calvo. Sí, a ver, no es segundo plato. Teníamos en mente abrir la veda ya de traer tertulianos. Lo único que a nivel de logística espacio… Lo único era Martí hasta ahora, o sea que… Sí, es verdad. Hace tiempo ya. Vamos liados despacio, pero bueno, dentro de lo posible queremos contar con más gente. De luna al diez, ¿cuán nervioso estás? No, estoy bien. ¿Estás nervioso? A ver, tú ya ahora mismo estás en tu prime ahora mismo. Claro, después de tantas citas estas que he hecho, pues ya… Pero es que no has hecho una cita tú con Valentino. Ojo, ¿eh? Es atractivo, ¿eh? Claro, es que tú no has visto las citas, ¿no, Valen? No, claro, claro. No. Pon en contexto a la gente, que a lo mejor hay gente que no lo sabe. Bueno, pues el YoBetty4 hace como un programa de citas y… ¿Has dicho YoBetty4? Sí, yo qué sé. ¿Por qué dices el 4? Porque los tres anteriores se murieron. Yo qué sé, igual hay gente que no lo conoce, yo qué sé. ¿Es un creador de contenido? Sí, muy guay. Y… No, que el YoBetty4 hace un montón, 2019. Dikiting, Dikiting. No, es que es verdad. Y nada, hace como un programa de citas, pero es un poco show, ¿sabes? En plan… Nadie va a ligar de verdad. Bueno, y… Pero el maestro de la performance… O sea, yo creo que la gente va a hacer el show, pero tú lo llevas a otro nivel. No, no, yo dije… Voy a hacer algo que nadie hace. Voy a currarme las presentaciones, meterle videos y tal. Y bueno, pues de momento… Y hay mucha gente que se pregunta, o sea, cómo lo haces cuando estás en streaming y demás. Es secreto, ¿no? De sumario… Hasta que no se acabe, no lo voy a hacer. A ver, que es fácil. Lo puedes buscar por internet, yo creo, pero es muy fácil. ¿Te vas a hacer más o no? Es como… Bueno, no lo sé, pero es como la virtual cam esa, ¿no? Que compartes y tal. Bueno, o sea… No, has desvelado el secreto, ya está. A ver, yo creo que se sabe, pero que si no has tocado OBS… Si no sabes ordenadores, yo creo que no sabes, pero si sabes un poquillo, yo creo que es fácil de saberlo. Sí, no, porque a la gente le entra en la cabeza como compartes la imagen de la cámara, pero no es eso. O sea, vas con el OBS, realiza… Vale. ¿Ligas más desde que estás en las citas? Se bomba. Eso que sí, ¿no? A mí me consta que es posible que sí. ¿Por qué? No sé. Responde. ¿Te ha robado una novia o algo? No, no, no. Hay un shout-out para mi churraca. ¡Vamos! Que se llama… No, no tengo nada. Un shout-out para la churraca del boom boom. Ahora estás como medio casado. O sea, explícame cómo va bien, bien. En plan, ¿cada semana hay como una pretendienta? Sí. ¿O es la misma y va a ir haciendo… No, no, diferentes. Cada semana es una diferente. Vale, o sea, que esto no es como mujeres y hombres y viceversa, que ahora te debes a una durante un tiempo. No, no, no. O sea, cada semana es una diferente. Vale. ¿Y has llegado a finales? O sea, rollo… Ha habido… Bueno, yo no salí en tantas, en verdad. Salió en cuatro online. Bueno, joder, cabrón. Llegan a una. Has tenido más que yo en presenciales de los últimos diez años. Y el otro día, así, fuimos a Valencia unos cuantos, de las citas y el Giovetti, y organizó unas así improvisadas con unas presenciales, así… ¿Así o qué? Sí. ¿Y qué tal eso? Y gané. ¿Sí? Y gané. ¿Y en persona qué? ¿Te cortas más o no? Bueno, a ver, estaba nervioso porque digo, uh, a ver. Pues claro, yo, joder, yo hago cosas con la cámara esta de virtual. Digo, a ver qué coño hago en persona porque, claro, mi punto fuerte es poner las presentaciones, los vídeos, todo esto. ¿Y en personas qué voy a hacer? Es gilipollas. Pues sí, hice eso y gané. Ya está. ¿Ganas en distancias cortas o no? Pues… O estás más cómodo en casa, tranquilamente. No, yo creo en persona… Yo creo más fácil en persona porque online es que encima está todo el mundo hablando y tal, es muy complicado. O sea, yo creo en persona es más fácil. Y a nivel de TikTok, ¿qué? O sea, ¿consideras que estás creciendo mucho también por lo de las citas? Sí. O… Pero yo veo en TikTok… Yo lo de las citas he visto clips solo. Pero en TikTok, coño, estás haciendo muchos números. O sea, llevaba desde octubre que estaba subiendo bastante más porque le he metido más caña y tal, pero con las citas es que ha explotado mi TikTok. Sobre todo más en Twitch, ¿no? Igual. También, joder, en Twitch antes hacía streams de media de 10 personas, 20, que era ahí un grupo pequeño. Y el otro día hice un stream así sin avisar y tenía media de 170, ¿sabes? Una locura. Te va a pasar, ¿eh? Tú ya no haces streaming, nada. Hago, cuando sale los viernes, música que me interesa y… Tú estás ya año sabático, ¿no? No, no, no. Y ahora estoy preparando ya otro vídeo para YouTube. Ah, bueno, lo está currante, ¿eh? Cuidado. Lo único que me lleva unas dos, tres semanas hacerlo. Un mes, ¿no? De guión, más o menos. No, no, pero no el guión, sino editarlo. Es que yo no soy editor, no sé editar, ¿sabes? Tío, pero mírate algún vídeo en YouTube y agiliza el desktop. Págame. ¿A ti para qué? Para que te edito el vídeo. Tú me editas el vídeo, ¿no? A ti te voy a poner a editar el vídeo. ¿Para que pongas cosas raras? ¿Para que pongas cosas raras? ¿Los editas desde el móvil? Con el CapCut te edites el último. Yo también. Pero para ser editado con el CapCut… Sí, pero para TikToks aún, pero cabrón. No, no, no. O sea, tómate la… Las vídeos de presentaciones también con CapCut. Pero para ser editado con el CapCut no está tan mal el último vídeo. No sé si lo has visto, pero… Pero si no digo que está bien o que está mal. Lo digo porque ganarás en calidad de vida. Ya, sí que es verdad que me… Porque a lo mejor quiero cambiar algo de antes y con el CapCut ya no puedo porque si no tengo que recuadrar todo. No, no, es que cuando veas lo fácil que es con Premiere hacer todo… Bueno, con el Filmora. Eso vale dinero. Tengo el Filmora, que más o menos. Hay CapCut para ordenador también, ¿no? Sí, yo lo que he dicho. Sí, sí. Y seguro que es mejor. Seguro es similar. O debe tener una interfaz similar a Premiere, ¿no? No, no, no. No se parece casi nada. No, yo lo que hago es Premiere y luego los subtítulos lo importo a CapCut y lo saco de ahí. Pues a ver, probaré el último vídeo porque el próximo no va a durar 12 minutos. Yo creo que durará bastante más. Pero, coño, te dedicas a esto. Te vale la pena invertir una tarde a mirarte un tutorial con lo base. No, y que el último vídeo ha ido bien. O sea que… Y ya que voy a hacer yo creo que va a ir mejor todavía. Finde. ¿Qué tal el Finde? Finde bien el vídeo. Ah, coño, es verdad. Yo te lo he dicho por rellenar. No, no. Fuimos al concierto del Clio. Fui con este y con más gente. Y bastante bien, la verdad. Buen concierto. Tardó en salir. Jolín. Tardó mucho en salir. Sí, en teoría salía a las 9 y salió… A las 10 y media. Nosotros vamos a ir a buscar la cena que… Y yo, no, no, no da tiempo, no da tiempo. Joder. Tardó una hora. O sea, estaba la sala llena una hora y media esperando. Y se sabe el por qué. Pues no se lo pregunté, la verdad. Pero buen concierto, ¿eh? Sí, sí. Sí. Buen concierto. Hubo invitados y tal, ¿no? Fue el Nixi… Zakio. El Zakio, que se ha cantado un par de temas también. Zemari. Y Zemari. Y ya está. Que con Zemari cantó… Zemari estaba ahí. Con Zemari cantó otros temas. Pero Zemari no se movió. Está ahí. No, claro. Desde Valencia. Pero Papi Gaby también, que hizo la pescadilla. Sí, Papi Gaby también. Y grabar un videoclip o algo, ¿no? También, ¿o no? ¿Cómo? ¿Grabar un videoclip o algo? No. Yo no me enteré. A lo mejor para algún tema de traps… O sea, no sé si videoclip o qué, pero que lo grabaron. No quiero decir… No, estaba con la cámara, pero estaba porque hicieron Kisscam y todo eso. Pero cuando citan a tanta peña en un show, normalmente se graba como After Movie para utilizarlo igual en algún tema o… Seguramente. Puede ser. O sea, me hizo la peli yo. Yo vi un cámara por ahí. Puede ser. Probablemente, ya que están todos ahí, es poner y vertir un poco más y por lo menos tienes en materia… Sí, pero quiero decir que… Me lo invento. Si Valencia… Bueno, no me lo invento. Valencia es su casa, por así decirlo. Probablemente sea el show más tocho que tenga él en su gira. No, y que era una sala… Y grabas ahí. Que había bastante gente. Creo que eran mil y pico personas. Estaba muy bien. Si te vas a Bilbao, no habrá la misma gente. Y el After muy bien también. ¿El After y qué? El After también. El After también. ¿Fuisteis con los amigos con los que sí puedes salir? ¿Qué? ¡Qué hijo de puta! No, es que ahora… A ver, no se puede enseñar porque es contenido de sus mejores amigos. A ver, algo se podrá enseñar. Bueno, eso ya tú. Si tú lo quieres enseñar… No, no, porque sale gente que a lo mejor no… Bueno, yo solo diré que la semana pasada tuvimos la discusión de que este chaval nunca sale y yo el sábado a las… ¿Y yo he dicho…? A las tres o cuatro de la mañana me salen mejores amigos un story de este con dos palmeras en la mano así en un parking con música chumba chumba y gritando como un loco. A ver, yo salgo los fiendes si queréis. Lo que no va a salir es un miércoles. Eso no era salir. Eso era droga canina. ¿Algún vídeo podré enseñar, ¿no? El Rayquaza podré enseñar. Porque sea esto no, ¿eh? Yo tengo la… Hice una captura. ¿Hay vídeo de eso? No, no hay. Ah, vale. Mejor porque si no… Hice la captura con las palmeras. Quizás eso se puede malinterpretar un poco, ¿eh? No, no sé. Lo que has hecho, no sé. Un poco raro. A ver. Tengo. Es que… La captura simplemente sale él. Claro. A ver. Pero bueno, os podéis imaginar el movimiento. O sea, se puede imaginar el movimiento. Parece el meme de Travis Scott con el micro y las llamas. ¿Y el de las luces? Sí, pero sabe Rubén ahí. Yo salgo de tranquis. Vale, luego había… Uf, es que… Lo acabo de ver, tú. ¿Qué has visto? ¿Qué pasa? Ya, esto… Bueno, da igual. No voy a enseñar nada. ¿Quién es? Es que no sé quién es. El Rubén. El de Álex. En plan, vine con el Álex Martini. Siempre. Porque estuvo divertido a la noche. Sí, es un manager. El Álex fue de público. O pinchado. Sí, no. Fue ahí a estar. Es que no sé. Bueno, mucha gente con el móvil poniendo que sí, cipher putero, que sí. Me pusieron como así de veces la cara de bum bum. ¿Sabes? Que ahora me la van a hacer. Me van a sacar captura a mí. Mierda. Pero sí. No, pero muy majos todos. Sí, sí. Y pillasteis un hotel y os metisteis en común. Bueno, nos lo pilló el Clio. Que es lo que costó entrar. Sí, costó entrar. Costó entrar. Pero sí, muy bien, la verdad. Buen finde. ¿No? Yo el tío. ¿Y el tuyo? El mío como el anterior. O sea, es que estoy muy vago últimamente. Ahí está. A ver, sí que es verdad que no ha hecho muy buen tiempo este finde. No, pero tío, estoy entrenando muy fuerte. He bajado ya cinco kilos. ¿Cuánto? Bueno, cu... ¿Ya? La pelada. Desde la última vez que no... Estoy en 101 ya. Pero si eso es lo que dijiste la semana pasada, ¿no? No. O sea, cuando me pesé era el 105 con algo y ahora estoy en 101 con 7 por ahí. Coño, has bajado rápido. Sí, bueno, pero he cerrado la boca y a entrenar como un cabrón y beber mucho... ¡Prime! No, pero os acordáis que hablamos de lo de Prime, los he probado todos, ahora se lo estaba diciendo y muy bueno. O sea, aparte de... A ver, muy bueno. Es muy empalagoso, pero cuando... ¿Cuál es el menos empalagoso? Ese es el que quiero probar. El azul o el verde, yo te diría. El de colores es empalagoso. O sea, es como lamer un unicornio eso. O sea, está bastante mal. Vale, entonces me encantará. A ver, a lo mejor a alguno le mola, pero es demasiado intenso para mí. Pero bueno, no sé. Bien. Y eso, lo que te digo. Viendo la LEC de LOL, luego había velada de MMA de España y luego la UFC. ¿MMA de España? El WOW FC, se llama. Sí, he visto que Leo Climen... Sí, le ha perdido. ¿Se le dio Climen? ¿De qué me suena? De TikTok, hola, no te cagues. Es el hijo. Es el hijo del Agustín, el entrenador. ¿El Agustín 51? De Lilia Topuria. O sea, el gimnasio de Lilia Topuria es el Climen Club, el dueño. Es el padre del que luchó, que es TikToker. En plan, hace TikToks enseñando técnicas y tal. Me perdió. ¿Es un niño? Bueno, ahora tiene 18. Me sé que es verdad que alguna vez me ha salido que siempre empiezo a los vídeos. No te cagues. Hola, soy Leo Climen, luchador de... No te cagues. ¿Es ese? Sí. Vale, pues sí, ya sé que no es. ¿Es el de la vuelta al mundo? Sí. Ok. ¿Y perdió? Y perdió. Pero, a ver, es que... No pasa nada. Sí, pero tiene como mucha... A mí me da pena, ¿sabes? Porque... Claro, tiene mucho hate por la cara. Lo rostean muy heavy. Porque es un tío, es influencer, no deja de ser influencer. Es el TikTok al final. Y levantas pasiones y odio a la vez. Entonces, pues si pierdes te cae la... Tiene mucha presión. O sea, al final viene de donde viene. El padre es muy bueno, el Topuria tal, no sé qué. Y como que tenía mucha presión. Pero le falta mucho. Quiero decir, es muy bueno técnicamente, pero es que está así, tío. Tiene que hacer como el cambio, ¿sabes? Ya, ya, ya. Y no lo hizo mal, ¿eh? En el suelo, sobre todo. A nivel de striking, el otro le dio un poco por el... Pero sobre todo por físico. El otro se veía un chaval desarrollado y él es un niño, al final. Tenía 18, ¿no? Bueno, pero tiene que pesar y medir lo mismo, ¿no? Más o menos. Yo, a nivel de técnica, no lo veo mal. Igual striking y tal, sí. Pero sobre todo físico. En plan que se hinche, ¿sabes? Porque le sacaba 5 o 6 años y se notaba, tío. De fuerza. En momentos de fuerza, ¿sabes? Pero bueno, está en amateur, que no es... Son dos recores distintos. Yo es que me me hago. Últimamente estoy viendo, ¿eh? No sé. Sí. Me parece divertido. Ha subido bastante de audiencia. ¿Quién es tu luchador favorito? No, pero me sonó cuando, sin coña. Yo qué sé. John Jones. Pero se supone que es el mejor de la historia, ¿no? El John Jones. Pero ahora no... ¿Tú piensas que es el mejor de la historia? Es de largo. Es rollo Messi. Sí. Vale. O sea, tiene más defensas de título. O sea, por ejemplo, el Khabib. Ah, sí. Tiene mucho... Muy buen récord. En plan, creo que son 25-0 o algo así. Pero claro, tienes que ver el historial con los que ha luchado, ¿sabes? Claro, es como el Topuria, que tiene 15-0, pero tampoco... O sea, lo que cuenta más son las defensas de título. Que es que te pegues contra... Contra la que va a ganar. Ah, y el campeón, pues la posición unos. Como más defensas tengas, es que te has cargado muchos topes. O sea, eso no es lo que te hace grande, ¿no? Sobre todo eso. ¿El fútbol sería el Mundial o los Balones de Oro? A ver, el récord es importante. Una cosa me quita la otra. Hacer un 25-0 es hacer un 25-0. Pero claro, no es hacer lo mismo 25-0 con top 5 todo el rato que un tío que tiene un récord de 0-1. ¿Sabes lo que te voy a decir? Y hay mucha maladuría de que el padre del Khabib pillaba a cuatro gitanos y los ponía a pelear con su hijo, que se los cargara y que le hinchara el récord, ¿sabes? Pero el Khabib era bueno, ¿no? Es muy bueno. Pero sobre todo el Jon Jones dicen eso. Que lo que tiene bueno es el historial. ¿Y tú crees que el Topuria va a estar...? A ver, falta mucho, tío. Es joven, tiene 20 y pocos, ¿no? Pero quiero decir, es como cuando... A ver, ¿cómo te puedo hacer el símil? Es como... A ver, voy a ser muy freaky aquí, ¿vale? Mbappé. No, es como en un juego de rol, ¿vale? Que tú subes al máximo nivel y luego hay el endgame, que es ir aquí, ir a equiparte, tal, no sé qué, no sé cuántos. Pues sería eso. O sea, ahora lo que ha hecho Topuria es subir al nivel máximo. Y ahora empieza su aventura de defender su título. Que es lo que le va a hacer grande, ¿no? Claro, si él pierde ahora el título, es como, pues, uno más. A ver, tampoco eso. Es que es muy difícil. Bueno, no sé, no sé. No, no, que es muy difícil, pero quiero decir que ahora viene el guapo. O sea, ahora cada pelea que haga va a ser para defender el título. Claro, le van a venir ahí los tochos. Sí, depende. Por ejemplo, en el Bernabéu va a defender el título, en teoría. En principio sí, pero también puedes irte a otra división y tú ser el contender, ¿sabes? Para pillar otro... O sea, puede ir como a Peso Pluma, ¿no? A Peso Pluma, sí, es el que está ahora. Y la siguiente es... Puede ir a Peso Ligero, por ejemplo. Peso Ligero es un poquito más. Sí, creo que el primer combate que tuvo, creo que fue a una división que lo tocaba. Porque fue una suplencia, de que se cayó uno y fue él. Ya. Pero juegas con los pesos y te puedes ir a otras de esto. Vale, vale. ¿Por qué hablamos tanto de MMA? Ah, pero estás muy enganchado vos. A ver, últimamente tampoco hemos hablado hoy. No hablamos nunca. Ah, sí, sí. Ya, pero quiero decir, yo MMA miro, te diría, no sé, tres años ya, o algo así. En plan... Yo es que no. En el toque de queda me empezó a pillar. Que no se podía hacer nada y me iba a casa mi colega y lo veíamos. A ver, la cosa es que cada fin de semana te preguntamos qué haces y... Ya, y solo hago eso. Igual debería irme al ZOB a explicar otra cosa nueva. Bueno, quizá hay que salir de fiesta un fin de... Ahora somos, ¿no? No, he dicho un fin de, un fin de no. ¿Qué pasa? ¿No se puede salir un fin de? Y el domingo salgo, ¿tú sí o no? No, domingo no creo. ¿El lunes es festivo? Sí. Sí, y el viernes. Viernes y lunes. ¿Tenéis planes de salir o algo? Caso a un amigo ahí. No tengo ni un plan este fin de la verdad. ¿Pero dónde se puede salir? Una bolerita, ¿no? Así tonta. Un bolillo, ¿no? ¿Outdoor o qué? ¿Un viernes dónde se puede salir? Cocoa Mataró. ¿Tú dónde sales, Rosito? Por Mataró. Sí. Dí el sitio dónde sales. Bueno, está bien, coño. Es una castaña, pero como van mis amigos, pues tengo que ir. No, pero está bien, tampoco está bien. ¿Tú estás de por acá o no? Sí, Mataró a los reedores. ¿No quieres decir la ciudad? Se le ha subido, por si viene. Pero dilo que no pase nada. No, que no. Lo digo yo. Escuchadme. ¿Qué puedo pedir? Mira, si os veis mi vídeo, último vídeo de Sayonara, llega a 17K, el domingo, digo dónde vive. En plan, la ciudad, el pueblo. A ver, yo creo que la mayoría lo sabe, ¿no? O sea, yo… Pues es que lo he dicho mil veces, ¿qué más da? Hay gente que me ha visto por mi pueblo. Pues ya está. Yo lo sé porque soy de la zona. Yo lo digo por donde grabas, ¿sabes? Pues bien, se va donde vivo, sabe donde vivo y ya está. Que no lo digas, joder. A ver, es como, no, vivo en Yisab, búscalo, busca tu casa. Ya, ya. No, pues nada. Pues en Yisab vivo. No ha dicho si de Bay o de Amun. ¿Puedes decir tú? No, no, no. ¿Puedes decir? ¿Qué no? ¿Puedes decir la primera palabra y luego la gente que…? Depende del TikTok, que es arriba o abajo, ¿no? O sea, la mar o montaño, ¿no? ¿O qué? Luego de Adal o de Abash. ¿Cómo? Estamos liqueando demasiado. ¿Pero qué más da? Ya solo con eso… Ni que fuese… Si Ibai subió un vídeo, ¿por dónde pase? Es una decisión propia, cabrón. No sé si es… Si viese solo me da igual, pero yo qué sé, vivo con mis padres, pues… ¡Oh, no! Imagínate. Te van a secuestrar la madre después de… ¿Por eso? No. A ver si la secu… No sé. Ya me interesa yo dónde. No. O sea, es un 50%. Bueno, chavales, ¿cómo estamos? Con eso que has dicho… Bueno, hay muchos sitios que son… De una o de otra. Vale, ya está. Ya está. Kiri, kiri. Bueno, ¿quieres hacer en una intro? Te vamos a dejar un… Quiero saludar a dos amigos míos que ven el podcast. Dani Manteca y Yuri Mozas. Un saludito. Ya está. ¿Son AKAs? No, no se llaman así. No, porque no sé qué manteca, digo, yo qué sé, como Kido, ¿sabes? No se llama así. Como Kido. Y otro también, Mozas, sí, sí. ¿Mozas? Sí, sí. ¿Mozas? Claro, le hacemos el chiste, claro, claro. Muy bien. Y al otro también, el chiste. ¿Qué le decís con el manteca? Manteca, pues ya te lo puedes imaginar, ¿no? No sé, dímelo tú. Bueno, chavales, vamos a por los estrenos de la semana. Madre mía. A ver, te has preparado sexy. Es que tú haces lo mismo, tío. La semana pasada tuvimos una charla. Páiles. El podcast no es solo el martes. El podcast hay que prepararlo con tiempo durante la semana. He preparado. He preparado. Veo un tuit hoy al mediodía. Gente, opinando opiniones. Díganlo. Pero lo hago, lo pongo hoy porque así lo leo hoy y ya lo tengo más fresco y me acuerdo de cuál es buscar luego. Porque si no va a haber 800.000 respuestas y nos vamos a perder un montón. Si no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que estás haciendo trabajar más a la audiencia que tú mismo, cabrón. ¿Y Bum Bum qué? Bum Bum está de vacaciones, no puedes decir. Ya, pero Bum 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 decís, guapa, de secciones. Y todas las que has preparado es preguntándole al público. Él no ha preparado nada. Bueno, pues eso no se está diciendo. Canciones que la petaron, pero ya no nos acordamos. Pero se volverán a acordar. Canciones que no la petaron, pero deberían haber. Tío, el ataque de risa que nos pilló al cerrar la cámara. Lo tenemos que haber grabado. Eso lo tenemos que haber grabado. Bueno, por cierto, no lo hemos dicho. Hemos activado una cosita en YouTube. Ah, es verdad. Lo tengo que hacer serio. Así sacamos el clip ya para el canal de YouTube. Sí. Bueno, gente. Llevamos mucho tiempo trabajando de gratis. Ahora ya tengo que pasar por acá. Nada, es broma. A ver, cosas. Hemos activado, ¿vale? No todo el mundo, pero recibimos bastantes mensajes de que cuando íbamos a activar los miembros del canal, ¿vale? Actualmente tenéis los miembros del canal activos que, para el que no sepa lo que es, es que básicamente hay tres tiers, ¿vale? De suscripción. Como si fuera, por ejemplo, en Twitch. Hay tier 1, tier 2, tier 3. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Básicamente, lo que te desbloquea cualquier tier es varios emoticonos y emojis a la hora de comentar y demás y participar en la comunidad. Y aparte, pues contribuís económicamente al podcast, ¿vale? Veréis también que, dependiendo del tier, tenéis más o menos ventajas. Entonces, no es obligatorio. Quiero decir, hacemos esto de manera gratuita y no vais a tener más contenido si pagáis. O sea, es algo… Tío, ¿podéis parar de reíros? Me he quedado en mi puta madre, tío. Tío, ¿qué? Se estaba riendo. Le digo, tengo que sacar un clip entero para meterlo en YouTube explicándolo. Vamos, córtalo. No, está bien, está bien. Sigue. Luego ya para TikTok sí que haremos el corte. A ver, entonces, el contenido seguirá siendo gratuito. Lo único que, dependiendo del tier, ¿vale? Sobre todo el 2 y el 3, tienen cosas añadidas, ¿vale? Que os pueden gustar o no, pero no es esencial. Entonces, lo que digo. El contenido será gratuito, es algo opcional. Obviamente, quien pueda y quiera que lo haga y el que no, pues no pasa nada, ¿vale? Pero está activo para el que lo quiera saber. Y si esta semana o en este capítulo veis emoticonos o emojis y decís, hostia, ¿de dónde han salido? Básicamente es por eso. Dejaremos en la descripción o comentario fijado el link para que lo veáis y poco más. Nada, que si nos queréis apoyar… Básicamente será para pagar a Valentino, para los viajes y demás, o para material o demás. O sea, todo lo que se genera en el podcast, que a día de hoy es realmente poco… Va a ser todo para mejorar esto. Sí. Bueno. Va a irse a ir de fiesta, ¿no? No sé si nos salimos, ¿qué cojones? No, vamos a salir. O sí, Valentino. ¿Podríamos salir a este fin de, ¿no? ¿O qué? Es que, a ver, la muletidia, la cagada es este fin de. ¿Por qué tiene que salir el fin de? Fin de, para mí, es viernes-sábado. ¿Mañana? No. Es que él no está mentalizado y me sabe más. ¿Qué no está mentalizado, güey? Pero, a ver, llama a Bumbum. Llama a Bumbum en directo. ¿Te llamamos en directo? Sí, sí. Estará con la novia. Estarán las fishies. Que deje de abanicar un momento a la churraca y yo te pierdo. Como lo coja con unas gafas de sol… Es que se ha ido a la… No, 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 no. Llámalo, llámalo y dile, tú, ¿dónde estás? En plan, tú, que lo estabas esperando. Que no ha venido rosito. Dile, que no vienas yo. La semana que viene. Sí, sí, díselo, díselo. ¿Dónde estás? Es muy gordo cuando pido el teléfono. ¿Verdad? Sí. No, no. Me está escuchando. O sea, esto lo está viendo. No. Pero, sí. O sea, la llamada la está viendo y está diciendo… Te voy a contestar tu puta madre. Está haciendo el delicioso después de comer, tú. El señor no va a responder. No va a responder. Así de subidos son los DJs cuando empiezan a crecer. Como para tener una emergencia y llamarlos, ¿sabes? Sí, sí. No, yo me puedo estar muriendo ahora mismo. Que no… Bueno, pues… Ahora, le llama al pinchero y le faltan… Le faltan patas, tú. Claro, con el teléfono… Ah, no, no. Espérate. Que ha contestado. Dice, estoy en un jacuzzi. Luego os llamo. No, es mentira. No, es mentira. Le voy a hacer captura. 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 Le voy a hacer captura en la cámara, sigue. Estoy en un jacuzzi comiendo sushi, tú. Es el hija de apoyo. Que el jacuzzi no pueda… O sea, tarda lo mismo en responder que… Dile que ponga la funda impermeable, tú. Lo pongo, ¿eh? El jacuzzi tiene que hacer el shout-out. Tío, es muy raro que acabe de explicar lo de las suscripciones de manera altruista y diga, está en un jacuzzi. Vale. Bueno, nos habéis pillado. Los miembros del canal van a pagar los jacuzzi de las vacaciones de bum-bum. Mierda. Bueno, lo enseño, ¿eh? Acaba de decir… Es que no se puede tener menos vergüenza, te lo juro. Nosotros aquí currando y el tío está en un jacuzzi. ¿Se ve? ¿Te han mandado un vídeo? Sí, me han dado un vídeo que no te vas a ver. A ver, abredo, ¿qué es? Lo abre aquí en directo, que no tenga sentido. En plan, reaccionamos todos. Cuida el volumen, ¿eh? Vale, ¿no lo puedes poner desde el web? No, no lo puedes poner. Ah. Vale, ojo, ¿eh? ¿Ojo? Ojo. Cuidado, cuidado. Bueno, si no, se recorta. Tú píxel a lo para el morbo, porque eso genera clickbait, aunque sea nada. Buena. ¿Y el jacuzzi? ¿Y dónde está? Aquí estamos con la churraca. Vale. Me ha dado un saludo. Un saludo, un besito. ¿Y cómo es? ¿Liter qué? Literal, vienen las artichardas. ¡Literal, vienen las artichardas! Es el mejor. Hizo la de Fran y buenas. ¿Dónde han ido de vacaciones? La Costa Brava, ¿no? ¿Has dijo? No sé dónde. Joder, no veas cómo va el tier 2 de los miembros del canal. ¿Te sabes los perks de los miembros o no? Sí, pero… No, quiero que me lo leas como si fuera un… Perk 1. Como la feria. Perk 1. Un perro que ladra. Perrito piloto, tú. Perk 1. You are my son. Perk 1. Emoji de boom boom. Diciendo, brother… Pondremos la captura en el recorte en pantalla para que veas los emojis. ¿Es esa? ¿El perk 1? El nivel 1 son desbloquear emojis y toda la movida. ¿Perk 1? Sí, que eso es 1,99. Vale. Perk 1. Sí. Perk 2. Emojis de la corchea. De oro. No. ¿No? Eso va por tiempo. Pues no lo sé. ¿Una cita contigo? ¿Yo? No. Mira. Tiero uno. Insignias de fidelización, que es que básicamente tienes el iconito el primer mes en bronce, el segundo en plata… A ver, irá aumentando, ¿vale? Pero la idea es que, por ejemplo, cuando te unes la tengas en bronce… La insignia… Es que te veía que la ibas a tirar. A los tres meses, por ejemplo, ponerla en plata, al año en oro y diamante… Pues dos años, me lo invento. Luego tenéis los emojis de… ¿Tú crees que duramos dos años? Sí, hombre. ¿Sí? A ver, lo único que nos puede frenar es una cancelación. Todo lo demás… No estamos muy lejos, ¿eh? No la tenemos en plan gracias a este. Luego tenéis el emoji de boom boom, gritando, el de churraca, el de brother, ¿vale? Y actualización de fotos y estados. ¿Qué significa? Pues que si nos vamos a un balneario, podréis tener fotos de haber hecho en tanguita, ¿sabes? Ahí en el balneario. O sea, que sí que… Ya solo eso es worth. Ya, 1,99, un nudo o una foto de sus pies. Acabe de decir que irán a un balneario, ¿eh? Como es coadineros. Claro. Cuando vayamos a Andorra y vayamos al… ¿cómo se llama? Caldea. El Caldea. A Caldea, al gimnasio y tal. Pues ahí lo tienes. Luego tienes tierdos, que es 4,99. Tienes prioridad al responder a comentarios. No hace falta explicar. ¿Pero se sabrá que salen primero o algo para responder o lo tenemos que buscar nosotros? Yo creo que todos los que tienen en insignia salen más posicionados. Y creo que lo puedes incluso filtrar en los comentarios. Vale. ¿Vale? Pero todos los que estén suscritos, pues hay que contestarles. Y eso me encargaré yo 100%. Vale, pues… O sea, no. O sea, contestarán ellos también, pero que yo… Bueno, eso lo dices tú, ¿eh? Bueno, pues si no yo. Pero eso lo prometo. Es lo que os podemos preguntar. Se sabrá cuando está contestando uno y otro, yo creo. Luego, mención a los miembros, que es cuando se termine el podcast, pondremos una… Una pantalla final. Valentino. Nada, pero será una lista. No se tendrá que mover. Valentino. Simplemente pondremos una lista, rollo gracias a… Como si fuerais mecenas, ¿vale? Al final del capítulo. Y luego, lo mismo de antes, lo de las fotos y tal. Y encuestas exclusivas para miembros. Que bueno, eso lo utilizaremos poco, porque como al final siempre hace opinando opiniones, pues tampoco habrá mucho que… Pero puede ser una sección exclusiva. Sí, algo así. Algo sí se puede hacer. Y luego, finalmente, hay el tier 3, que es todo lo demás, más información y acceso anticipado a futuros vídeos. Es decir, si sabemos con quién grabaremos tal o tiraremos pistas más por ahí. Sabréis en todo momento lo que vayamos grabando. Si un día grabamos con Bad Bunny, pues una semana antes se lo filtramos a uno para que lo suba a Twitter. Ojo. Algo así será, ¿vale? Pero sobre todo, el contenido añadido o los perks estos no es lo importante, ¿vale? O sea, simplemente, quien quiera apoyar económicamente y pueda, tenéis la opción. No es obligatorio y es una manera de compensar o daros algo más. Que no sea pum y ya está, ¿vale? Poco más por lo que hacen los miembros del canal. ¿Te has suscrito tú ya o no? Sí. Una cuenta secundaria, ¿no? Sí. ¿Con qué tier? ¿Eh? Solo el de las fotitos, ¿no tú? Me has suscrito con todos los tiers. Sí, se te ve en la cara. Vale, pues poco más, no sé. ¿Os contáis algo más para intro o vamos ya con las noticias? Acabo de subir un TikTok aquí en medio del podcast. Creo que soy el primero oficialmente que lo hace. Pero, o sea, que tenéis grabado. No, lo hizo una vez. No. Es verdad, grabó. No vas a ser el primer en nada, tío. Vas a ser el primer acústico que va a pasar por aquí. Eso sí. Eso seguro. Soy malabarista, soy malabarista. ¿Crees que si eres 100% tú, pueden llegar a cancelar el episodio? Sí. No, no, es que si no, se ha cancelado es porque yo le he dicho. ¿Cuántos filtros te has puesto o te ha dicho que te pongas? Ah, estoy tranquilo hoy. Estoy tranquilo, me he tomado la medicación. No, pero… Pero sí, pero ¿es tan hardcore? Sinceramente, estoy tranquilo. Pero ¿eres tan cañero, como dices? A ver, depende. A ver, de momento ha enseñado a un meme de Lebron James con una canción… A ver, es un humor parecido al mío. En plan, yo más o menos, pues soy igual, yo creo. No, tampoco me voy a poner a hacer el pino en TikTok. O sea, que en mi casa ya está. Vamos a ir por la calle y… Bueno, López, bueno. Lo estoy en Valencia, oye, ¿me puedo hacer una foto contigo haciendo el pino? No, no, hay que hacer el pino en mitad de la discoteca. Espoilaste el secreto de Rosito, eso lo puedes contar también. ¿Qué secreto? De que te aguantas con la cabeza no es un frame. Mira, mira, mira. Mira que hay un vídeo. Bueno, pero lo hago de verdad. Que tú ni puedes. Aquí hay un vídeo. ¿Esto se ve? Uy, espérate que se van a ver aquí. ¡Ay, la puta! Uy, los cacaolás, yo por doquier ahí. ¿Se ve o no? Te voy a buscar un frame que se vea la luz bien. ¿Pero qué es eso? Que está haciendo el pino en la cabeza. No, pero sí que lo hago, ¿eh? Tienes que tener la cabeza muy dura. No, si ya la tengo abollada. ¿Qué dices? No, porque era así de nacimiento. Pon el micro aquí un momento. De los cascos, ¿no? ¿Serías capaz de hacerlo en directo? Espera. A ver, podría... Súbeme. Sería surrealista que se ponga. Ponte, ponte. Hola, que suena diferente. A ver, aquí en la nuca. Samplemita. Tengo la cabeza abolladísima. Hombre, tienes que tener la cabeza dura para hacer eso. Tienes cosas. De pequeño, una niña me dio con la raqueta, con la parte dura en la cabeza. ¿Por qué sí? Y me salió un chichón ahí enorme. ¿Por qué sí? No, por algo. Ah, porque yo le di primero, pero con la parte blanda. Y ella me dio con la parte dura y me reventó. Y la otra es porque hice una voltereta de pequeño en una piscina y me di con el bordillo. A mí me pasó en la nariz. También entiendo muchas cosas. Yo también con el fondo del... Y me di en toda la nariz. Y creo que me salió el... No, no, yo... Lo que tienes es salir de casa, tú. A mí me han pasado tantas cosas. Pero coño, hacer el pino en la discoteca es peligroso. Te encuentras un cristal y te abres ahí y... No, ya pensaba. Ya lo pensaba. Hombre, es que alentado por este... Creo que fue la Alex Martini, que dijo, hace el pino con la cabeza. Sí, es que era... Sin coño. Creo que fue la Alex Martini. Yo trabajando de noche... ¿Qué es lo más raro que has visto tú trabajando de noche? ¿Qué es lo más raro que has visto tú trabajando de noche? A ti. A mí seguro que no. A ti, porque... ¿Alguna vez? ¿Tú crees que alguna vez habremos hecho contacto visual y no lo sabemos? ¿En Cocoa? No, no. ¿Contacto visual yo creo que no? ¿Tú crees que alguna vez me habrás servido alguna copa? No, por edad no coincide. Porque cuando tú empezabas en Cocoa yo ya estaba en Classic. Yo la primera vez que fui a Cocoa... Bueno, pero yo a Classic alguna vez he ido también. ¿Cuándo? No lo sé. A partir de 20, 21, ¿no? ¿Es Classic? 21. O sea, hace tres años... Sí, pero con 20 alguna vez... Sábado 22, viernes, no sé si 20 o 21. No me acuerdo. 21 igual. Cuando yo iba era 21, creo. Pero Cocoa yo empecé... A ver, con 16, los viernes. Yo estaría desde el 2014 hasta el 2018, por ahí. ¿Los viernes también? Sí. Pues alguna vez he ido. Viernes y sábado. Yo empecé a ir en 2016. Oh, coño, es que lo fácil es que me recuerdes tú, no yo a ti. O sea, yo veo mucha gente, ¿sabes? Yo creo que no. Yo me acordaría, cien por cien. No, pero que yo creo que alguna vez... Con las caras... Pero alguna vez a menos de un metro hemos estado, fijo. En Cocoa. Me habría dado cuenta. Hace diez años. Me habría dado cuenta, yo creo. No te vas a dar cuenta, cabrón, si era un puto niño. Estaría todo lleno de plumas el suelo. No, no lo creo. ¿No? Me acordaría cien por cien. Aparte que eres alto. ¿Pero cómo te vas a acordar? Tío, que yo de caras y... Pero que es hace diez años, cabrón, casi. Yo de nombres soy malísimo, ya lo sabes. Pero yo de imágenes... ¿Cómo es? Soy fotogénico. Fotogénico, ¿no? Foto... Memoria visual, esa. Memoria fotográfica. Memoria fotográfica, ahí está. Memoria visual, sí. Bueno, es lo mismo. ¿Me podrías decir tres canciones? Empezamos con las preguntas. De... De... Graduation. Me hiciste esta pregunta la semana pasada. Ya, pero es que digo, no sé. ¿Qué? Es que no puedo decir una canción, pero la del tío. No, no, no. La del... Juno Miles. Hostia, ¿tú sabes quién es el Juno Miles? ¿No? Uf. Es que cuando va a pillar el móvil yo tiemblo. Ya no sé lo que va a ser. Shout out Martin Luther King. Uy, 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 uy. He dicho ni. Ni espero. Ni espero, iba a decir. El world. Espérate. ¿Yo? El Juno Miles. Hostia, casi se me escapa. Martin. No, sé, sé. La de la palabra. Martin Luther King. Claro, si la dice él no pasa nada. Es un tío que el otro día hizo su primer concierto, ¿vale? Luego te enseñaré. Mira. Shout out Martin Luther King. That nigga had a drink. What? Así son sus palabras. Yo iría, yo iría. Vale. ¿Y la otra cuál era? Era la de... La de... Fucking... ¿Cómo era? Pero con toda esta, ¿a dónde quieres llegar? En plan, ¿qué me quieres...? No sé, ¿a por qué ha dicho esto? Es que le has dicho tres canciones de tal. Y he dicho, pues, tres canciones de este. Yo me las sé, creo. Yo también. Pero has sacado un álbum. No. No. Pero hizo un concierto y... Hay un tío... Pero es meme. No me acuerdo cómo se llama, que... ¿Y el del robot? Hace todo de hits, de la música. En plan, ping. Canciones de Kanye y canciones ultra famosas con todo de Fortnite. Sí. Sí, el Fortie, creo que se llama. Lo hace bien ese. Eso Carnival, creo, la última. Sí, como parodia está bastante bien. A ver. Y las fotos son... O sea, las recrea como en personajes del Fortnite. Mira. Las protadas. Creo que era. Si no me hace gracia, te voy a requisar el móvil. Abrago. Ahora, ahora, ahora. Suficiente internet. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Lo peor es que esto salió en el programa este, el Jimmy Fallon. Sí, salió en el Jimmy Fallon. Imagínate. Es que estamos adelantados. Tú estás un poco ya... O sea, no me hace gracia ni me hará gracia nunca. El sonido de estos que... Es gracioso. Pero entonces, tú ves los Looney Tunes y ponen los efectos de sonidos eso y... No, a mí me hace gracia cuando pasa algo y es en plan Looney Tunes, no sé qué, ¿sabes? Mira, me ha salido antes un accidente de dos camiones. Basta ya con esto. Vamos con las noticias. No, no, no. El accidente. Déjame enseñarte el accidente, porfa. La sección del visto en internet de Abel. Es que este accidente es histórico, ¿eh? Heavy, ¿eh? Hostia, sí, ¿eh? Pues que cae, pero desplomado, ¿eh? Y creo que ha muerto alguien, ¿no? Hombre, seguro, ¿eh? ¿Cuánto? Pocos me parecen. Sí, pocos me parecen. Mira, ¿esto se ve? Sí, por desgracia, sí. ¿Sí? Vale. ¿Qué te hace gracia? Lo hemos hecho tan tío. ¡Ay, lo vi, no! ¿Tú lo has visto? Creo que lo he bajado antes. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. No te hace gracia, ¿no? No. ¿No? ¿Qué te hace gracia a ti, Seifer? No sé. ¿Es que una tercera guerra mundial te haría gracia? No, tampoco sea… ¿No es de padres? No sé. No digo que mi humor sea el mejor, pero es distinto. El humor de Seifer tiene pinta de que ve cuantocabron.com a día de hoy todavía. ¿No? Es humor bastante negro, no sé. Estoy orgulloso de mi humor, no te voy a meter. ¿Sí? Humor negro estoy orgulloso. ¿Vamos con las noticias? Sí, sí. ¿O quieres enseñarme un vídeo más? No, no, no. ¿De tu bautizo o algo así? No. No tengo vídeos de mi bautizo. ¿Cómo sería mi bautizo? ¿Me he bautizado yo? Sí, supongo que sí. Bueno, tú eres del norte. A ti te pusieron con vodka, ¿no? ¿Cómo que eres del norte, cabrón? ¿Ucrania está en el norte? Bueno, eres de allí, de Suiza, cabrón. ¿Y Suiza está en el norte? Más del norte que España, sí, ¿no? Valentino, ¿Suiza está en el norte? No por el medio. Claro, ligera. Suiza es Europa central, literal. No es norte. Yo te veo como nórdico. Bueno, vamos. Voy a buscarlo en Google. O sea, eso no va a quedar así. Suiza es Europa central y Ucrania es Europa del este. Sí, pero... Más al norte está... Pero más al norte está Alemania, por ejemplo. Y Alemania no dices... Ah, es del norte, ¿sabes? Lo que pasa es que se está confundiendo con Suecia. Que a los españoles les pasa mucho. No, no, que en Suecia está. Suecia ya sé que está por Finlandia. No, pero siempre me pasa mucho a la gente. Ah, ¿qué eres de Suecia? En serio, tío. Yo pienso, Suiza, chocolate, las montañas, snowboard. Entonces ubico que están más al norte. Porque Suiza es muy conocido por el snowboard. Sí, pero España también tiene montañas en el sur. Ya, pero a ver, pero no está al mismo nivel que España. Está más arriba, cabrón. Ya, coño, pero... Bueno, obviamente si lo comparas con España, pues... Pero igualmente que no es norte de posición, es norte de montañas. Eso es a lo que me refiero. Vale. ¿No bebéis vodka en Suiza? Bueno, es de Suecia, eso sí que lo sé. Pero... ¿El vodka es de Suecia? Sí. Es de Finlandia. Bueno, no sé. Finlandia, Finlandia. Sí, sí. Finlandia, creo. Una camiseta que cuando estuve en Finlandia, que es un reno, no, un alce, que está bebiendo ese vodka y me está meando en un vaso y pone absolut vodka. Pues en Suiza no sé qué se bebe. Buen chiste. No sé qué será lo más típico en Suiza de bebida. Ginebra, por la ciudad. ¿Eres de Ginebra? Bueno, yo fui ahí cuando viví. No, gilipollas, si bebes Ginebra. ¿Técnicamente dónde naciste? Yo no... Técnicamente no, en plan, ¿dónde naciste? No es como que naces técnicamente en un sitio, pero luego naces en... Yo he nacido en España. Pero, en plan, yo si quiero me hago una nacionalidad española. Ah, ¿no la tenés? No, pero que si quiero... Eh, aquí todo legal, ¿eh? Aquí papeles. O sea, yo soy español porque he nacido en España. Luego, soy suizo porque tengo la documentación suiza, el pasaporte suizo y todo. Saca el DNI. Está en Birmingham, ¿no? Lo saco, ¿en serio? No, no, no. No está por ahí. Es una tableta de chocolate Lean. Pues parece la Cruz Roja. Cuando lo enseñaba en Cocoa, se pensaban que estaba enseñando la tarjeta sanitaria. Era el carnet de socorrista, ¿no? Creo que es el mundo. Mira, espérate. O sea, fíjate. Parece la tarjeta sanitaria. ¿A que sí? Quizá deberíamos enseñárnoslo, porque la gente... ¡Qué fotito! Si pareces a Aaron Piper, tú. Sí, igualito. Que sí, coño. Mira, ¿sí o no? No es folleto, tío. Bueno. ¿Se puede enseñar esto? No, no. Los datos no, cabrón. Tapa todo menos la cruz y... A ver, eso supongo que no se habrá visto, ¿no? Ahí que haces un cambio de cámara. Pues eso. Y Ucrania, ¿no? Pues porque mi madre es Ucrania y porque yo todos los veranos los pasaba en Ucrania. ¿O desde que tengo tres años? ¿Y con el conflicto? Porque sea a partir del 2020 ya no. ¿Y con el conflicto y eso qué? ¿Qué? ¿Te ha tocado de cerca o no? O sea, más allá de con tu familia, o sea, tu madre y tal, ¿tenía allegados de tal? ¿Familia ahí? Sí, claro. Sí, sí. Bueno. ¿Vamos con las noticias? Vamos a jugar. Hay mucha cosa, ¿eh? No, joder, estaba esperando a que me dijeran algo, pero es que no sueltas chicha, cabrón. Vale, hay muchas noticias. Hostias. Vamos. ¿Qué va a sufrir el pobre? La primera. Con Yeiko. ¿Habéis visto lo que ha pasado con...? Bueno, han pasado varias cosas. Han pasado muchas cosas. Vamos a hablar primero del tema que ha sacado, ¿no? KTE. KTE, me gusta. Que la gente fue como... Sacó el preview, va a ser el mejor tema de historia y ahora lo han criticado un montón. Cada vez me gusta más. Smith, fin. Siguiente noticia. Vale, pero te quiero preguntar. Del verso de Luar, ¿qué opinas? Vamos a hablar un poco por parte. La última barra que es suelta me parece la mejor barra de toda la canción. A ver, me vengo dentro. Me vengo dentro y me muero igual. A ver, Luar, a mí no me... A mí sí. Para mí sobra del tema, luego explico por qué. Ah, yo tampoco. Pero esa barra está... O sea, escribe bien Luar, en verdad. Aunque a mí no me gusta, pero escribe muy. Se tiene mucha jerga y la mitad se pide por el camino, yo creo. A mí me gustó más la de Brian Myers. El verso de Brian Myers es... Sí. El estribillo muy... El estribillo a mí me mola, KTM. El estribillo es muy simple. A ver, sí. Ya, pero en Detroit, ¿qué quieres, tío? Tío, pon la de... ¿Cómo era, tío? El tema de Rosalía con Travis. Ah, Tekken. Es ese flow. ¿Cómo era el estribillo? Tekken. ¿Tekken? Sí, eso es un poco simbolo. Es muy simple. Lo mejor es el verso de Jeico. ¿Para ti es mejor el de Jeico que el de Brian Myers? Sí, sí. Para mí es mejor el de Brian Myers, ¿eh? Yo creo también. La entrada melódica así, con el outro y tal. Me toca a mí. Él me toca a mí y le mete ahí, sí. Pero... Me parece más elaborado. Para mí Brian Myers... No es un verso tier, gama de Brian Myers. Para mí el verso de Brian Myers es muy tier, ¿eh? A mí entre Luar y Brian, lo dije, claramente me gustaba más Brian, pero... Luar no lo hace mal, pero a mí me sobraba porque estaba como la narrativa esta de que vuelven a colaborar juntos y es como Luar está un poco ahí de aguantabelas. Es que Luar es como el nuevo arcángel, está en todos los lados, tío. Es como si vuelve a colaborar Raúl Alejandro y Jeico y se mete de por medio... Liano. Lunai. O Liano, ¿sabes? Pues no pinta nada. La reconciliación es mejor a dúo, ¿no? Como si... Pero bueno, ahora tiene más sentido, ahora que es Brian Myers, tiene más sentido lo que hablamos de Jeico con Raúl. Yo creo que hay muchas posibilidades. Es época de reconciliación. Sí. Con Mía. Había una foto de Mike Towers con Brian Myers por ahí. También, eso seguro que sacan algo también. Sí, pero es que luego uno de los otros puntos ha sido la entrevista de Alofoque, que ha soltado varios titulares y le preguntan sobre Raúl y dice que no han hablado aún a día de hoy la reconciliación, que yo creo que no se lo cree nadie. Ya. Algo habrán hablado. Está jugando la de... Llevan como año y medio diciendo, no, respeto un mutuo, estoy tranquilo, estoy haciendo mi música, es la suya, no sé qué. Ya, pero que si dicen, sí, nos hemos arreglado y a todo el mundo se espera lo del tema, o sea, lo está fingiendo 100%. Como el Álvaro Díaz y el Raúl. No, hemos ido de compras y no se lo creen nadie. Claro. No vas vestido así al de compras, te lo digo, con el abrigo de tu abuela, por lo que sea. Hay gente muy rara, ¿eh? No, sí. Y más iguales. Que no, que no, que no me lo creo. Luego, el punto fuerte del podcast básicamente es que a lo foque le tira... Que yo no sé de dónde lo ha sacado, porque yo no he visto esa afirmación en ningún lado. La afirmación es la siguiente. Básicamente le tira a Jacob la idea de qué opinas de que toda la gente dice que Fade se copia de tus flows y tal. No de música, sino de flows, su manera de deliveries, de tirar y demás. ¿Tú lo ves así? Yo he visto esa afirmación muchas veces. Yo no la he visto nunca. Estoy cero de acuerdo, principalmente porque Fade, o sea, ya haciendo música antes que Jacob, ¿sabes? Reggaetón y todo esto. Yo ni lo comparto ni lo he visto. Esa afirmación tú la has visto un montón, ¿a que sí? Como que gente que dice... No. ¿En serio? Buscando un cómplido y a mí no me viene. No, pero tú no has visto nunca en Twitter la gente que dice Fade le copia el flow a Jacob, ¿en serio? Te lo juro que no. Pero si sobre todo cuando salió en la de ella decían que le copiaba el flow. Yo he visto muchos más artistas, pero no a Fade. Yo no lo he visto eso. O sea, ¿de verdad no habéis visto a gente cuando salió el tema en la de ella? Que decían, suena igual que Jacob. Cuando Jacob empezó a poner... O sea, cuando Fade empezó a poner la voz esta más robótica... Había un montón de gente que lo comentaban. Y en del 150 lo decían un montón. Yo no me enteraba. ¿No? ¿En serio? No tenía Twitter yo. Y es que eso, ni lo comparto, ni he visto ese... Pues Jacob, por cómo responde, yo creo que lo pensará también. Responde como un poco... A mí lo que me pareció raro es eso, que tampoco se moja mucho, ¿sabes? Tampoco tienen tanta música. Que le va a copiar Fade a alguien. Es que no tienen nada, ¿no? Tienen la de ella. No sé si algún tema ha perdido. La de ella ya está, creo. Ya, es que tampoco hay mucho vínculo ahí. No. O sea, otros hubieran mojado más. En plan, no, le va muy bien, tal. Pero no considero... Tienen un flow muy distinto, tío. No me jodas. Sí que es verdad que a partir de hacerse la voz más melódica, Fade, se parece más a la voz de Jacob. No tiene más. No tiene más. A mí no me parece para nada esa afirmación. Sí que es verdad que en algunos temas se parecen. En la de ella se parecen un montón los dos. Pero ya te digo, la pregunta me da igual. El tema es cómo lo afronta él, ¿sabes? Como que da una mala virra que no se llevan vuelos. A mí me da... Lo que me da rabia es que el alofoque... O sea, Jacob es como... No, no... O sea, no se moja mucho, pero es como... No me tires esta pregunta que yo no quiero bifar ahora aquí con Fade. Y alofoque lo sigue buscando todo el rato, el titular y el titular. Es lo que hace, igual que Molusco. Es lo único que saben hacer, no saben hacer otro tipo de entrevista. El tipo de entrevista que hace busca eso, pero me dejó más mal cuerpo. ¿Cómo afronta la pregunta Jacob que la pregunta en sí, ¿sabes? Porque otros dicen, ah, que va, es buenísimo, cada uno hace lo suyo. Yo creo que lo piensa. Bueno, yo no voy a hablar que... Pues era eso, que lo piensa... Pues tío, no tienes que pensar así, porque no se parece una manzana a una pera. Y menos con Fade, la verdad. Pero bueno. No sé. Y luego, saliendo del podcast, Jacob vuelve a hacer noticia junto a Mia Khalifa, porque ha subido una foto en la piscina, con el top de Mua Lola, por cierto. Y lo subió. El de Caño, dices. El de Wet. Se ha fijado bien. Es que todo Dios va con el puto top. Yo, tío, la Taila esta, ¿la Taila esta dónde ha salido? La de Water, la de la canción esa viral. Sí, pero se le conoce de eso solo. No es actriz ni nada. No. Bueno, me sale que sí una foto en la cancha de los Lakers. Es que sí con el Kaisenak. Y ha hecho el remix con Travis del tema. No sé. Lo hace... Está bien la canción. Sí, sí. Está bien. ¿Y el baile? ¿Lo has visto o no? El baile sí que lo has visto, ¿eh, Piyen? No, sí, me salió. Me salió. Me salió, oye, el Taila descuido buscándolo, ¿sabes? Ah, que ha salido con el Kaisenak esta semana. Sí, que le... Le enseñó a hacer el baile y le... El Kaisenak baila bien, ¿eh, también? Ah, no, pensaba que me ibas a decir que lo fraccionea. Le dice... Sí, no, no, también te lo iba a decir. Bueno, pues eso. Sí. Bueno, volviendo a lo de Mia Khalifa, que básicamente sube la foto en la piscina con el tal y de primera sale Jeiko. En calzoncillos. En calzoncillos. Luego lo borra, o sea, borra la foto, la vuelve a subir, editada, tapada. Y lo tacha con el rotulador del Instagram. Con el Tipex. Sí, con el Tipex. Como el meme ese de la señora con... Tío, os acordáis de... Quítenme lo del fondo. Os acordáis de la foto que subió Jeiko literalmente con el culo al aire, ¿eh? Sí, es verdad. Ya por la cara. Bueno, pero el tema es que lo censura, pero por el reflejo de la piscina se ve. De la piscina se ve igual. Sí, sí. No sé, tío. Pues si hace tiempo se le vio en un coche y se le vio el brazo a Jeiko con los tatuos. Sí, comiendo pollo frito estaban. Sí, pues eso. Pensaba que se comía otra cosa, tú. Seguro que también. No, pero coño, justo. Estaban cazos de ellos, puede ser. Sí. No, que me he asustado cuando has hecho la afirmación. No sale tan... ¿De pollo frito? ¡RPM, RPM! ¡RPM! No, RPM ha bajado. Controlado. No baja, ¿eh? Está de puta madre. Sí, claro, porque hemos activado la promoción de whiskeys, de apuestas, drogas. Mi objetivo de hoy es bajarlo. ¿Qué hace promocionándose el Isis, tú? Oye, por eso sí que te meten una... No, Isis. El tema de Jeiko Isis. No, el tema de Jeiko Isis. ¿Qué hace promocionándose los Isis? En plan Isis es, Isis ya. Isismo. Pues podemos hilarlo ya, si queréis, también. ¿Ah, sí? Con lo de Isis ya. Que ha sido noticia Isis ya, porque en un show parece que le posee la merluza, tú. Le posee... No lo he visto eso, ¿eh? Sí, básicamente está sonando el tema, se para ahí y empieza como rollo el nen de Castefa, ¿sabes? Todo puesto. Sí, empieza como... Pero es como... No descarto que vaya puesto. Pero sí que es verdad que es su show de hacerse... Sí. Bueno, estoy loco, ¿sabes? El Melendi hacía eso. Y encima es en la canción de Estamos Locos. O sea... Empieza Río. Puede ser un poco performance. Yo creo que es más performance que otra cosa. Si solo es en ese momento y no en todo el concierto, pues será... Yo, las dos veces que lo vimos, hacía más o menos lo mismo. A ver, que yo creo que haces el análisis de orina y da positivo también. Sí, pero no tanto. Pero que no tanto. Esa es mi opinión. No tanto. O sea, que está llevado al extremo como performance. Tanto te digo, en el análisis, en plan, yo creo que saldrá sí. No, no te saldrá sí. Mucho. Mucho. Bueno, si fuese Isis ya, a lo mejor te saldría sí un montón. Sí, plus, plus. Sí en mayúsculas. No, a ver, yo lo veo más como performance. Pero la peña como que se ha llevado mucho las manos a la cabeza con el... ¿Quién cree que es eso? Más performance, la verdad. Un fin de cualquiera, de hecho, en Valencia, tú. Performance. Solo todo ya, pido. He visto el vídeo de él, Chocas, entrenando, por cierto. Sí. ¿Qué tienes que hacer? A ver, una cosa, tío. A mí me hace grac... O sea, yo entiendo que es gracioso. Es muy gracioso, tío. Sí, que nos podemos reír. Pero, tío, yo creo que hace falta un par de huevos para subir un vídeo así. No, así digo, pío. Porque otro se pone a entrenar un mes y pico y cuando ya llevas un mes y pico, que ya has pasado la fase de Q3... Pero que me refiero que lo gracioso es que se pone a chillar como un gorrino cuando lo estás matando por hacer un estiramiento que apenas estás tirando. Es que lleva cinco años sin moverse de la puta silla, tío. Pues eso es lo heavy, creo. Ahora, hablando de... Con lo que sí que se ha calentado es con lo de que en tres meses se pone un point. Eso ni de putísimo. En tres meses puedo volver a caminar, yo creo. No me jodí. En verdad, estás en dos de cabrón. Los heridos eran tope de básicos, man. A mí el Choca me cae bien. Pero están bien tirados, quiero decir. El Choca, yo lo digo, para mí, a casi abril de 2024, está siendo streamer del año. No, no. Pero es largo, o sea... Hay un clip viral suyo cada semana, tío. Igan. 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 Concreta. Creo que es el mejor. Y el viviendo en la calle... El del MMA también fue heavy. El viviendo en la calle... Saltándose el semáforo y pitando a él, ¿sabes? Y en el que se pone a mirar el móvil y casi se come un bordillo. A ver, es que era cuestión de tiempo que le retiran el... Bueno, estamos impidiendo que... Eso te iba a preguntar. Igual va de baja, de volta. Es que están directo ahora. O sea, o es el podcast o Kletus. Bueno, vamos a ver. Kletus, a ver si hay actualización de Kletus. Para que no lo sepa, lo ponemos en contexto. El streamer viviendo en la calle, a.k.a. Kletus, ha dicho que tiene una noticia que a muchos... Como que... Vinis. Les pondrá contentos, por así decirlo. Bueno, la gente quería que le quitaran el carnet de conducción. Es un chico que hace como de Uber y cada dos por tres salen imágenes de que la lía conduciendo. Yo no creo que hace falta hacer una introducción de quienes viviendo en la calle. Yo creo que ya todo el mundo... No le han quitado el carnet, le han quitado... Es para mí, a ver, que seguro que no sabe quién es. La licencia de Volt, creo que es, ¿no? Lo de Uber. Igual ya no puede hacer eso. Pero que cada semana salían clips heavys y en plan, ¿cómo cojones no le han retirado el carnet o la licencia? A mí me hace mucha gracia el clip donde se salta un semáforo y se pone a pitar al ritmo del Barça. Cabrón, pues estás mirando el chat, ¿sabes? No, no, no. Yo digo el clip en el que está en medio de la castellana. Hay un semáforo en... O sea, está parado y dice... A tomar por culo. Coges un semáforo y va haciendo así entre los coches y empieza a pitarle ahora los coches, ¿sabes? El otro día una señora casi pisa a una amiga en un... O sea, yo vivo al lado de una calle que es peatonal, que puedes ir con el coche, pero tenés un semáforo que te da la prioridad al peatón. Casi pisa a una amiga y le digo, che, mirá el semáforo. Y me dice, mirá el semáforo. Y digo, claramente, el semáforo está en amarillo porque el peatón tiene prioridad, aceleró y me mandó a mi tierra. Hostia. Me dijo, vete para tu tierra. Ah, vale. Pensaba que te había un rollo... Tú tienes mucho bif con los conductores. Yo he ido un par de veces contigo por la calle este año... ¿Qué opinas de los ciclistas, Valentino? ¿Por qué me cortas, hijo de puta? Ahora se interesa por mí. Sí, claro. Le das la espalda cuando más lo necesita y ahora... ¿Puedes volver a repetir? En plan, dime lo que me dijiste, por favor. Pero de los ciclistas, ¿qué opinas? Yo no podría ser ciclista, tío. Ir tan lento y tener un cuche detrás ahí... Yo creo que por ambas partes. O sea, hay conductores muy tontos y ciclistas muy tontos. Ese es mi take. Los taxis son... A ti te da igual lo que sea. O sea, yo a este lo he visto discutirse... Che, hace qué tal, te cuento, que está en rojo... Pero se lo lleva muy a pecho, ¿sabes? Cuando cruzamos por delante del Stratax... Yo lo responde la señora, vete a tu país. Un par de veces estás enganchado en algún conjunto. Puede ser, puede ser. Anda, cómpate un taxi más guapo, no sé qué. Puede ser. El Ford Fiesta. El Ford Fiesta. ¿De qué estábamos hablando? Ah, del Kletus. Ah, no, del Kletus. Del Kletus. Que querías mirar si le habían retirado el... Al final del podcast lo miramos. Vale, entonces, siguiente noticia. Habéis visto lo de Rosalía, que va a montar un estudio en Hospitalet de Ayubaragat. Un estudio de música para que los jóvenes puedan... aventurarse en el mundo de la música. Y básicamente han recuperado un tuit del 2015 que dice que cuando... Ojalá tener mucho dinero un día para poder abrir un proyecto que sea relacionado con la música o a tener un espacio y tal. Y bueno, pues parece que él lo ha conseguido. Y lo va a montar junto a la... No sé si a la agencia, a su agencia o tal, que lo lleva su madre, creo. Pero que van a montar algo gordo para la peña que quiere hacer cosas de música y tal. Para algún DJ Kid Moris. Exacto. Para que hagan ahí buenos temas. Y para el de Ayubaragat. Yo imagino que va para largo. Pero bueno, es una buena noticia. O sea, sobre todo lo enfoca como que para que la gente no tenga que ir a Miami y tal, no sé qué. Hacer algo gordo aquí, ¿sabes? Pero no hay nada... No hay ningún estudio gordo en Barcelona. Sí, en Medusa, por ejemplo. Alguno habrá, pero quiero decir que ya no es el epicentro de la música como lo era hace años. Madrid, sí, ¿no? Madrid, sí. Madrid es el Barcelona de hace años. Pero igualmente dice eso de que... A ver, Metropoli, eso es tocho. Sí, sí, sí. Pero eso es Madrid. Sí, sí, sí. Sí, pero creo que... O sea, por lo que contabas no vi nada de la noticia, pero entiendo que es como más incubadora de galletas y dar un poco más de oportunidad, ¿no? Sí. No, está... Está interesante, sí. Bueno, es barrer para casa. En vez de exportarlo todo a Madrid o a Miami o tal, hacer algo aquí que sea una bufón. Que es de donde es ella, claro. Eso está muy bien. Sí, señor. Fem Popla. Es la definición. Cuando grabemos con Rosalía el podcast lo grabaremos en esa serie. Nos va a dar un descuento para que os ganemos grabar las maquetas. Sí, yo creo que la ha hecho para que podamos grabar el club de la corchea con ella. Mañana nos llama. La incubadora. No, sí. Talento tenemos. Da la falta saber en qué. Da la falta saber en qué. Hay apoyo, solo falta talento. Vale, más cosas. A Shakira y Ozuna. ¿Habéis visto lo de Shakira y Ozuna? Y a Noel. Es verdad. Sí, pero a Noel no ha hecho nada. Sí, ha comentado también. Reírse. Ah, ¿se ha sumado al carro? Sí. Bueno, explícalo, explícalo. A ver, no tanto como Ozuna, ¿no? Igual. Explícalo. ¿Tienes la captura por ahí? No, pero lo tengo apuntado lo que dice. Vale. Dilo, dilo. Bueno, búscalo. Voy a buscar la captura ahí. Bueno, en resumen, esta semana ha salido el disco que tanto le gusta a Belcho, que es Las mujeres ya no lloran, que es el nuevo disco de Shakira. Y en la presentación pues ha habido personalidades como Anuel, Ozuna y demás, a lo que en sus redes sociales se han animado a compartir una foto en la presentación junto a Shakira y el bueno de Ozuna ha compartido la publicación o sea, soltando un caption, ¿vale? En la descripción de la foto ponía en plan algo como Piqué, no te entiendo, ¿sabes? En plan, ¿cómo la has podido dejar escapar a esta mujer? ¿Podita? No. Pero el cobarde pone hashtag, no etiqueta, ¿sabes? Igual lo tiene bloqueado. Igual lo tiene bloqueado. ¿Tú crees? No, no lo creo. Eso era pollo al Piqué, pero... No, a Ozuna también. Y Anuel ha comentado y sigue a Piqué. O sea, no entiendo. ¿Cómo? El Piqué y el Anuel se han seguido. Sí, pero fue por algo de la Kingsley, ¿no? Igual. Hacen haciendo una tiraera para Shakira y Karol J. No, pero bueno. Pero el Anuel, ¿qué ha hecho? Que dices que... Ha comentado esto como 80.000 caras riéndose, luego estas de CSP... Yo qué sé, es que el Somoji que pone Anuel. No sería tanto el Anuel que ya tiene suficientes. Y etiqueta a la Ozuna que es... Bueno, esta de la Nuel va a reírse, la verdad. Ya, por eso. A nivel de temas de amor no está para nada, la verdad. Solo falta que comente el Tekashi, tú. Y la Yoli. ¿Qué será del Tekashi, tío? No sé. ¿Qué está haciendo ahora? Salva yo. Llamas y sale Bum Bum con una peluca de colores. Te imagino. Vale, más cosas. Vamos con Spotify. Otra función de Spotify. ¿Qué? Sentencia a muerte. La aplicación que tanto cariño le tenemos que es Stats FM. Sí, yo creo que... Bueno, a ver cómo lo saca. Pero la cosa es que el Stats FM tampoco es muy exacto, ¿sabes? Ya, ya. Si lo saca el... A ver, pon en contexto qué es el Stats FM. El Stats FM es una aplicación donde tú puedes ver en las últimas cuatro semanas, seis meses, en el último año de toda la vida, que es lo que más has escuchado. Ya sea artistas, álbumes, lo que sea. O cuando fue la primera vez que escuchaste una canción. Entonces, si eso lo pone Spotify... Ya. Se acabó. Mis cinco euros, tío. Mucha peña había pagado el... Yo pagué tres hace más tiempo. Yo creo que lo subieron. Porque sé que si no pagas te sale desordenado. Y dije, pues, le meto cinco euros. No, pero es que si lo pagas tampoco te cuenta todas las reproducciones. Ya, porque el Spotify Rapid me salía diferente. Sí, cambió. Me salió una cosa más rara. Sí. Bueno, básicamente, van a implementar una función que te va a trackear los artistas que más escuchas, las canciones, tal, como un control de tus estadísticas mensuales y demás. Seguramente será más fiel que el Stats FM, pero la pena es que una aplicación que ha hecho lo básico y necesario y que tendría que haber hecho Spotify desde hace tiempo, que a día de hoy no lo ha hecho, pues, de la noche a la mañana a ver qué pone. A lo mejor solo ponen cuál es tu canción más escuchada en el último mes y no puede ser tan exacto. Tú en el Stats puedes ver en los últimos tres días, en los últimos seis meses y medio el historial entero de las últimas canciones que has escuchado. Puedes verlo todo. Spotify trabaja muy poco. Spotify no creo que haga tantas cosas como Stats. O sea, si pone detallitos solo, a lo mejor es Stats. Más que nada porque la gente ya ha pagado. Ya, pero quiero decir, tío, si trabajar en Spotify, esta función, o sea, viendo la repercusión que ha tenido el rap desde hace años, ¿cómo no metes unos putos Stats y viendo toda la movida que hay en Twitter? Básicos. Se utiliza un montón el tema de las capturas de pantalla del Stats FM. O sea, ¿cómo cojones no vas a poner esa función? Cada mes aparecen. Tal cual. En Apple Music creo que hay algo así. Proyecto mensual. Y no metes el audio res, o sea, la resolución buena que tiene, por ejemplo, Apple. No metes lo de los Stats. Es que está mal hecha la aplicación. O sea, son la número uno, pero es que no le... Lo de quitarle... Porque es más una red social ya casi. Pues precisamente, si es una red social, mete cosas sociales. Ahora es como TikTok, que puedes ahí... No, y molaría. El otro día vi un Twitter, un tuit que decía... ¿Qué decía el tuit? Espérate, déjame buscarlo. Que era buena idea. A ver. A ver, a ver. No sé, a mí me parece que hacen... No sé, pero porque tiene nombre Spotify, pero la gente dice que es mejor Apple Music. A nivel de sonido, si suena mejor. Sin hacer nada, tío, son los primeros. yo lo tengo por el rapid. Mira, ponía... Bueno, no sé si está una buena idea, pero estaría bien, es un detalle. Spotify debería tener DMs para enviar canciones. Es un poco chorrada, pero oye... Por WhatsApp. Por WhatsApp, tío. Ya, pero no está mal, porque básicamente los mantienes... Es como TikTok. Claro, pero mantienes un poco el engagement en tu propia plataforma. O sea, no lo... No lo mandas a otra plataforma, ¿entendés? Para mandar el link. Luego, el poder ver que está escuchando esa otra persona solo se puede ver si lo tienes vinculado a no sé qué y en el ordenador, en el móvil, eso podría estar perfectamente. Y en el Spotify, en el Stats FM está... Tiene una chorrada, porque tú le das a compartir en Spotify y automáticamente se te abre ya para mandarlo a usuario reciente de WhatsApp. O sea, es absurdo. O sea, no ponen los Stats, que me parece algo básico, van a poner unos DMs de Spotify, no me jodan. No, pero hay muchas cosas que podrían poner. En TikTok sí que lo ponen. Es como si se lían ahora a hacer stories de Spotify. Es que me... No, pero a ver, en TikTok podrías decir lo mismo, lo das a compartir y lo mandas por WhatsApp. Pero tú tienes en la propia aplicación para mandar TikToks. ¿Sabes? Ya, pero es una plataforma que está fomentada en el comentario, en el no sé qué, tal, aquí no. Pues Spotify podría tirar por ahí también. ¿No? Y que le comentes al muro del artista qué buena canción, qué bonita rola. ¿Qué? En nuestro perfil lo pueden hacer. Sí, pero es distinto, coño. No es tan raro. Lo estás enfocando mucho a podcast, pero a nivel de música, no sé. No sé. A nivel marketing o a nivel usabilidad a la plataforma, tío. Se esfuerza un poco. Sí, nos trabaja un poco, tío. Podrían hacer cosas mucho más tochas. Sí, aparte que les pega. ¿Cómo contratarnos? No, aparte que les pega porque... Mira quién me está llamando. En el jacuzzi. Uy, uy, uy. Espérate. No, a ver que... No. ¿Tú vas a venir o qué? Hola, buenas, chambales. A la verdad, menos la broma, tú. Buenas. Tú, yo pensaba, estás en el jacuzzi comiendo sushi. ¿Dónde coño estás? En un hotel, tío. veré. Sí, estábamos hablando de la nueva función que ha implementado Spotify para copiar a StatsFM. ¿Qué opinas? Que le joden a StatsFM. Hola. Espera, la cara, la cara, ¿cómo es? Has cerrado una promo con Spotify o algo y no nos hemos enterado. FucSpotty, que me dejen subir las sesiones a Spotty, cabrones. Spotty, estáis escuchando, ¿no? Bueno, ¿cómo va el programa? ¿Bien? ¿Rositos está portando bien? Sí. Le ha puesto un candado el Abelcho. Buenas. A ver, Saifer, Saifer, enfócame a Rosito desde tu punto de vista. A ver cómo se leen, a ver cómo le queda. Madre mía. Decide que le damos espacio para ser lo único que viene a ser cada día. Saifer, ¿eres una mujer? Dios, qué raro se me hace, tú. Ya, es que tengo pelos, ¿sabes? ¿Ha dicho algo ya? Tú, ponte las pilas, Oscar. ¡Uy! Literalmente era un padre, dándole la vuelta a la cámara, tú, no me enteraba de nada. Literal, literal. Estaba, el clip del Choca es que haces así con la cámara, ya haces así. Era yo. Sí, sí. Bueno, ¿qué? Un besote, un besote para todos. Un besote. Por cierto, ha habido shoutout a la churraca ya. ¿De Rosito? Sí. Sí, el mismísimo. Qué guay, qué guay. ¿Estáis grabando, ¿no, ahora? Sí. Sí. Todo esto va a salir. Un saludo a los internautas. Seguidores. Y se hará la churraca, dilo ya. Para haceros miembros, cabrones. Para que puedas ir a tu jacuzzi, ¿no? Hijo de puta. Ha sido increíble porque explico lo de los miembros del canal y de repente envías un mensaje diciendo tú que estoy en el jacuzzi, no sé qué. Y yo, ¿cómo cojones se van a suscribir a miembros del canal diciendo esto? Bueno, guapos, que vaya bien. Pídate una semanita más, que la semana que viene va a venir el Rosito también. ¿Cuándo vuelves? ¿Cuándo vuelves? Mañana. Ah, pues vamos a la Brest, ¿no? ¿Mañana Brest? Sí. Ojo. Yo de una. A ver, se va de una. Ay, lo ha colgado, hijo de puta. Se ha cortado. No se acaba, es que hay poca cobertura aquí. ¿De qué estábamos hablando? Ah, de la función de Spotify. Pues eso, que son, tienen fama de no hacer mucho por el artista, sino hacer pijadas de funciones, si no pagaban, ¿no? Casi. Por eso, que ahora, no sé, entra dentro de su campo de hacer pijadas que no sirven para nada para los artistas, ¿sabes? Eso de hacer stats, no sé. Ahora está limpiando un poco su imagen, tipo, a mí me llegó un mail de Spotify for Artists diciendo que son la plataforma que más paga a los artistas y que en los últimos años ha crecido mucho más lo que pagan a artistas independientes, en plan… Sí, claro, si pasas de cero a un céntimo, pues claro… ¿Cuánto has ganado tú en Spotify? Muy poco, tengo que poner esto. ¿Pero cuánto? Un burn, se ha comprado un burn. ¿Puedo mirar? Míralo, porfa, tengo curiosidad. Entonces no lo puedo mirar. Me has dicho, lo puedo mirar y dos segundos después no puedo ahora. Ahora no, porque estoy grabando. Se compró un pack de seis de garra verde, le alcanzó para la gaseosa. Bueno, mira, mejor que nada. Vale, vamos con tu amor, Álvaro Díaz. ¿Qué? ¿Te han joído el vídeo? No, el vídeo ha ido bien, igualmente. Pues nada, te invita con Raúl Alejandro y… Sayonara en mayo. Pero dice, sayonara en mayo o lo pirateamos. Yo creo que a lo mejor ha jugado ahí un poquito para meter presión, ¿no? En plan, cree que sale en mayo, pero mira, lo suelto y así como que él es medio… Como el piqué, ¿no? Con él se queda. Me quito el peso encima, ¿sabes? Yo creo que no, A mí me comentó, dice, por fin sale. ¿Cómo vas a sacar tú? Llevas tanto tiempo esperándolo y lo liqueas a cero coste. A mucha gente le ha dicho sí, sí, número es cabrón para comer. Yo creo que sale, yo creo que sale. Yo creo que sale y tiene muy buena pinta. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te voy a hacer? ¿Los separativos de tu parte? No sé. ¿La primera escucha cómo vas a estar? ¿Vas a reaccionar? Estoy pensando cómo coño… Es que depende, depende de muchas cosas el cómo lo haga. ¿Sabes? Se va a disfrazar de Lisa Nalgaí. Tengo dos meses para pensar todavía. Hombre, yo espero algo, yo qué sé, que te pintes todo el cuerpo con el logo de Sayonara o algo así. de Betul, ¿no? No sé, tío, no sé cómo… Tienes que monetizarlo de alguna manera. Un extensible escuchando a Baby Sita. A mí me molaría reaccionarlo por primera vez con él, pero es complicado porque no va a estar aquí en España, ¿sabes? Bueno, ese… Pero lo ideal sería eso. Lo secuestramos, ya está. Lo grabas con él y el episodio de la corcheita. ¿Qué haces? Llorando en su hombro en la reacción. Abrazándolo. Haz un extensible escuchando a Baby Sita. En plan, solo a Baby Sita, en bucle. En bucle. Mientras duermo, mientras como… ¿Cuál es la canción de Álvaro Díaz que más has escuchado? Pues lo voy a mirar en Stats FM. Yo también. Que no nos pagan. Compra Stats FM. Bueno, para lo que va a durar ya. Mira tú, mira tú, a ver. ¿Cómo se mira? ¿Cuál es la tuya también? Es que no lo tengo yo. Sí que lo tengo, pero no he actualizado. A ver. Álvaro Díaz. ¿Cómo se mira? Pues en… en Stats. Tus canciones más escuchadas de Álvaro Díaz. Se va a llamar Time Machine. 62 veces. Mis canciones más escuchadas. Y gatillera. De por vida. La primera, Yoripari. La segunda, Baby Sita. Y luego, 18 más uno. Yo, Baby Sita, Gatillera y Reina Pepiada. ¿Gatillera? Sí. Está bien. Está bien. Está muy bien. Yo a esto creo que está mal. Me sale aquí una que a mí no me encaja mucho, la verdad. Gatillera 53 veces. Hostia, mucho eso. ¿Cómo se mira las veces? Buscas el artista. Buscas el artista y ahí te sale. Y luego… Bueno, no, no hay nada más. Y en los últimos seis meses, Baby Sita para las nenas… Vas aquí y le das estadísticas. Aquí. Es que tú lo tienes pagado. No. Pues entonces no te va a salir. Lo tenía. Ah, no, sí, mira aquí. Tus canciones me has escuchado. La primera Jory Party y la segunda Pro. Uy, yo soy un pro de la Pro. ¿Jory Party es un temón? No, digo Pro. La de Pro me sorprende. O sea, se quedaría un bus. Es más antigua, no sé. En la cama soy un pro, yo te lo prometo. Luego mil canciones, Pro Lemón, Jory Party… Me salen dos Jory Party. Pues que no está actualizado porque la de Paranormal te digo yo que es de las canciones. No, y luego te sale Tarantino con Big Soto. Yo creo que esto está mal. Presente y Futuro con Side… No, esto está mal. Menos mal que sale Time Machine en la nueva opción de Spotify. Esto está un poco mal, ¿eh? A ver si la de Spotty está mejor, ¿no? Sí, o se lo va a inventar como el rap. Has escuchado Baby Dricks Top 2 y no. Hombre, a mí me salió… A ti te salió todo lo brasileño. A Vinicius le molaría tu top. O sea, pobre Vinicius. Está triste, ¿no? Pobrecito. ¿Quién sufre más? Bueno, dicho esto, vamos con Avengers. Avengers ahí matraca. Ya cuenta… Bueno, ¿no? Faltan horas para que salga. Falta nada para que salga. Este viene, ¿no? No, porque cuando se suba el episodio ya quedan horas. Exacto. Yo creo que lo voy a reaccionar en directo. Tengo hype. Yo lo voy a reaccionar también. Es un álbum que vale la pena reaccionarlo. ¿Y a qué hora sale? A seis, ¿no? Supongo… No, a las dos de la mañana. Sí, yo creo que una o dos de la mañana. Mira. Veremos. Feats confirmados. Yo tengo hype, la verdad. Yo creo que va a ser mejor… Mi take es que va a ser mejor que el primero. Para mí el primero tampoco me parece una locura, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Una cosa, la gente… Yo lo dije, la gente empezó a inflar ese álbum porque Fate se empezó a pegar y valoraron más los versos de Fate, entonces el álbum se le valora más. Pero que en el momento en el que salió tampoco es como la gente que se… ¡Oh, tío! Es una Vengeance. Es un álbum que acaba de salir. No creo que sea difícil superarlo. En plan, no me parece una obra magna, ¿sabes? No, es un álbum que está muy guapo, disfrutable. Tiene temas muy guapos, pero… No sé. A mí tiene palos, ¿eh? No, no, sí, sí, tiene palos. Tiene palos. Pero yo he escuchado ya dos previews y los dos previews suenan… De Tak con una Vengeance. Esa está guapa. Esa está guapa. Sí, mira. Que ya se sabe, que es el feat con… Con Mike Towers. Sí, eras tú. Sí, Que se los pille con pesados. Es que Mike Towers hombre un beat de Dime lo Flow, tú, madre mía. Vale, feats confirmados. Arcángel, De La Ghetto, Randy, en el mismo tema. Omar Kurz, María Becerra, Ryan Castro, Mike Towers, Isaac y Nati Natasha, Rao Alejandro y Alejo. Este… Puede ser palete. Eladio Carrion con Brian Myers y Davey y luego otra de la Dio Carrion. ¿Otra? Sí, son dos. Esto es lo que ponen. Las chapas, ¿no? Sí, pero muchos feats, tío. Y porque sea, el único tema que tiene hate es el de María Becerra. Otra vez, los heterosexuales. ¿Quién? Los heterazos. Los heterosexuales. Los heterazos. ¿Cómo los llaman las verdunch? Los fifes, ¿no? Esos fifes. Los fifes. Es que, tío, a mí me sabe mal. O sea, ¿te das cuenta que a María Becerra siempre le caen palos por todos los lados? La volvió a cagar en el directo también. Sonaba mal algo en el River y otra vez le volvieron a dar palos. Sí. La anunciaron en Avengers y le vuelven a meter palos. Y ahora están diciendo que tiene beef con los del espacio, que ya no se hablan y tal, y que ninguno de ellos fue al show del River a cantar con ella. Cuando con Duki sí que fueron. Pues tiene beef con toda Argentina, entonces. ¿Duki fue? No, nadie. No fue nadie. No fue nadie, por eso. O sea, cuando Duki sí, ¿eh? Pero ¿por qué? Cuando Duki hizo River fueron dos. No sé preguntarle a ella. Ahí los del espacio fue a ni siquiera verla y... Tiago estaba aquí en España. Yo rompo... Yo lo he justificado. Juan la matina hizo un vídeo. La matina. Luther King subió un tuit diciendo en plan todo pone... El tiempo pone todo en su lugar. Que es el ex, ¿no? Claro. Diciéndome que ya se ve que era la mala, ¿no? Que la Lali le ha dejado de seguir a Luther King. ¿Ah, sí? Bueno, Lali estaba en el consejo. Sí. No, y Lali se pronunció a favor de María. Y la hermana de María Becerra... Subió a cantar. ¿Qué? ¿Cómo? Subió a cantar es el único feed que hizo. La única colaboración... ¿Tiene una canción con ella? No sé, pero fue la unida que subió a cantar. Yo decía eso. Yo dije que se pronunció temas de política y tal y la hermana le puso un comentario diciendo claro que sí y la nena en Argentina representando, ¿no? Como esas tibias que no se mojan y tal. Y estaban diciendo que era polla para mí. Pues ya saben por qué no se lleva con nadie o por qué habrá opinado de política, ¿no? No, no. Habrá dicho eso. Es una elección artística ahí personalmente. Pero... No me voy a pagar con un amigo porque... A ver, a mí el tema que menos me entusiasma es el de Isaac y Nati Natasha. A eso te iba a decir. Nati Natasha en Big 2024... Pensaba que me ibas a decir a mí el de María Becerra es el que menos me sepa. Y te iba a decir sí, claro, porque el de Nati Natasha te tiene pegando backflips. De María Becerra tampoco me vuelve loco, pero ya veremos. María Becerra es muy buena. Que sí, pero que me refiero que no me... Es que de los feeds de aquí que me vuelva loco tampoco hay... Yo qué sé, Raúl Alejandro con Alejo. El de Davey. El de Davey, aunque he escuchado el preview y está guapo, pero tampoco es un locurón. O Barney nos de primera. O Barcourt, tío. También. Es que no sé, la gente como que ya ve feeds muy buenos y va a salir el mejor álbum de la historia. Yo estoy un poco hasta el apoyo de los feeds. También te digo. Es que la gente... Es el disco de los Avengers, tío. Es que la gente... Ya, es que no lo... O sea, que van a hacer el disco ellos solos. Es que ya son cuatro. En el primero hay. Están solo ellos. Ya, es que hay más feeds que... Pero tú sabes la locura que es que sean cuatro... Son cinco con el productor, pero cuatro más... No, son cinco más el productor. ¿No? Avengers, cuarentena de la galaxia... No, hijo puta, pero tú sabes lo que es... Son cinco más tres, ocho. No, son cinco, ¿no? Cinco más tres, ocho. ¿Cómo que cinco más tres? Cinco más tres, más Brian Myers, Davey y Eladio Carrillo. Eso te iba a decir. O sea, organizar un tema de ocho que va a ser tomando al club. No, pero son cuatro que cantan. Pero que la gente se deja de llevar mucho por los feeds, tío. Y luego te analizas y los álbumes con feeds así increíbles, yo qué sé, Legendady, un castañón. Pero te vengas a decir... Simone y Baby no tiene. Simone y Baby no tiene. Viceversa, casi no tiene. Intersebuya no tiene. A día de hoy sale un track y es como el de por siempre con Diplo y el Alfa y la gente diría vaya puta mierda y luego mira lo que fue. La gente está más pendiente de los feeds, tío. Se tira mucho por lo fácil. Ajunto este y este y tal. Y al final, tú lo que quieras... Los Avengers solos ya debería servir y metes un par de feeds. Y aún con todos estos feeds va a haber gente que diga Mora, pon a Mora, por favor. A ver, el feed de Rao y Alejo, o sea, pon a Rao o Alejo, no metas a los dos. Es que van a tener que ir a pillar tanda para participar en el tema, macho, en el mercadillo. El feed cantaba 20 segundos solo en el primero. Hacer una, otro o algo, ¿no? No sé, a mí no me mola tanto feed. Tú ves la lista y parece el disco de Eladio Carrión, cabrón. Sí. O sea, es una lista interminable de feeds en un disco que ya son cinco cantantes. Me refiero a que la gente se ha vuelto loquísima con los feeds y a mí tampoco me parece que, no sé, es lo que tú dices y hay cinco tíos cantando, ¿sabes? A mí me serviría más, en plano, uno en cada tema, pero no tiene sentido meter tres tíos en un feed de ya un tema de cinco. Maraya y ya, ¿no? ¿Cómo? En el primero, ¿no? Estaba Sayon… Está borracho. No, no, es que está… Estás en la corchea. No, pero en el primero que… Sayon estaba de feed en un tema, luego en otro estaba Maraya. Maraya, Kazoo, De La Ghetto. Y ya está. ¿Lenos? Es que hay una canción, la de… La mano en la pared, no sé cómo se llama, Uniforme. No sé si hay unos cuantos. No me acuerdo, pero no sé. Bueno, hablando de feeds, el feed de No te quieren conmigo… Hostia, es verdad, el remix de No te quieren conmigo. Sí, que el 95% ha publicado una y que está ya. No sé qué cojones falta. Pero una cosa, meter hype para un tema que ya está pegado, que lo vas a sacar un remix, como si fuese a sacar un álbum, tío. Bueno, porque es un remix de cinco también. Es Omar Kurs y Anuel. Y cuando son cinco, ya sabes lo que pasa. ¿Eh? Como Jiko. Ah, no, eso era otro tema, era BBB. Sí, otro remix. Que ya está viral en TikTok, o sea… Omar Kurs, es el año de Omar Kurs. Es tope de bueno. Sí. Para mí, The Baby, pero sí. Sí, porque va a sacar el EP y el álbum. El EP ya lo ha sacado. Por eso. Bueno, pues hablando de los Fates, hablando de los Avengers, que lo que no hay es a Fate, ha sido Fate noticia esta semana, porque de repente… Bueno, no sé si os pasó. Recibisteis un mensaje de… Ya disponible, nuevo álbum de Fate y tal, Me llegó un correo, pero no lo… Puede ser que sea de eso. A ver. No sé, no me enteré. Bueno, pues… me llegó del vídeo de Alacrán. Pues llegó como una notificación de nuevo álbum de Fate y tal, no sé qué, y ibas… A ver, depende de cuando lo miraras, pero la mayoría de gente recibió el mensaje, cuando lo vio, entró y ya no había nada. Y era que habían subido un álbum, hecho por IA, que se llamaba Carolina, en el perfil de Fate. Y hay peña, que ahora mismo ya no está disponible, pero en YouTube creo que está. Y la peña como haciendo rankings de los temas. Ya os digo, o sea, es un álbum hecho por IA, pero ahí… Pues yo me metí en YouTube y me salía Fate Carolina, pues dije, vaya, no me voy a meter. Será típico vídeo de alguien. No sé cuántos temas eran, pero eran bastantes y había ideas buenas. Yo no soy muy a favor de la música con IA, pero había temas que estaban guapos, en plan… Había cositas ahí. ¿Puedo poner uno? Sí. Pongo el… Yo no creo que haya problema por ponerlo. O sea, el Flow GPT no lo soporto, tío. Madre mía, es lo peor que le ha pasado a la vida. La coche. Estoy más tonto. Gracias, Omar Montes. por usar mi alma. Es que es muy tonto, tío. O sea, que con el tiempo se ha visto que es literalmente un buscafamas. Se ha sacado una canción solo y la ha escuchado su madre. Es un buscafamas que… Es una castaña. Que Bad Bunny le ha dado una carrera, entre comillas. ¿Sabes? Literal. Le han hecho entrevistas y tal, ¿no? Sí. Pero tú imagínate, para llegar a hacer una entrevista a este tío… Mira. Es que, de verdad. Gracias, Omar. Gracias, Omar. Habla como un robot, es que… Oye, No, el RPM… ¿Lo vas a pitar, eso? Me han cringe las ideas, tío. Pero cántate el beat. El beat está guapísimo. Favorita. De nuevo, álbum. Sí, sí, la idea no está mal. Pero no es nada que no haya escuchado ya, o sea… Esto te lo saca Faith y la peña está dando back. Esto te lo saca Faith y la gente es… Lo mismo de siempre. Lo guapo es que el disco se llama Carolina y sale la foto de cover de Karol. Eso me ha gustado, esa de la realidad. Estaba mentirao. Pero qué fácil es, ¿no? Hackear las cuentas de los artistas. Siempre suben cosas de… Pues Justin Bieber que subieron un video para Cosán, ¿no? Pero luego… Y el Cecilio. No, el Jun Biff fue. El Jun Biff dijo que él tenía la cuenta del Spotify de todos los artistas. No debe ser difícil. La seguridad que tiene Spotify… Pero tú te lo crees que Jun Biff puede subir un cover con su polla ahí en… No, no. En el perfil de Kanye West. Tío, que hay peña muy talentosa, tío, de hackers y demás. Pero que un artista no puede subir música a su perfil así porque sí. Tiene que ser a través de una distribuidora. Ya, pero que… A ver, entran en bancos y cambian las nóminas del PP o del PSOE. No, es que voy. Pero entonces no tiene todos los perfiles sino que tiene el perfil de una distribuidora. ¿Entendés? Sí, pero es como si pilla, yo qué sé, a la distribuidora de The Orchard. Pues The Orchard… Pero la cosa que la IA lo tiene que haber hecho un puto random. ¿Cómo? La IA esta lo tiene que haber subido un puto random. Un friki en su casa en canzoncillos. Pero se junta uno con IA y un informático y te hacen eso. Es como tú eres el friki y yo hago la música. O tú, al revés. Y me dices… No, me da igual. Y tú me dices… No, parece que te estoy atacando. Y me dices tú, Cypher, súbeme esto. Y yo por las risas hago… ¡Pum! Ese tema lo saca Fate y es hit. Y tío, que Fate deje de sacar reggaetón ya, por favor. Fate tiene que sacar un álbum de… Sí, la guitarra, ¿no? De bachata. Lo digo en serio, tiene que sacar un álbum de R&M a día de hoy. ¿Tú te fumas otro álbum de reggaetón de Fate? Mañana Fate te dice que en octubre saca otro álbum de reggaetón. Yo ni me lo escucho ya. Está hasta los huevos ya, tío. Otro álbum de reggaetón. Me cachis. Me cachis en la mar. Cullons. No sé, haya hecho su faena, que desaparezca un tiempo si quieres, no sé. Sí. En plan, no le exijo nada desde hace tiempo ya. O sea, el EP… A ver, el EP nos ha dado cosas guapas. Alacran, a mí me parece un tema de esos de al menos de cinco años. Pero el álbum, olvidadísimo. El álbum no se acuerda ni Dios. Se han acordado más… De hecho, la gira se va a llamar como el EP, no como el álbum. Eso ya te dice que… Porque marca la fecha límite, ¿no? Creo yo. Porque el nombre queda guapo. No, tío, pero acabas de sacar un álbum y vas a hacer una gira del EP que sacas dos meses después. Que no es que haya sacado un EP después y no haya hecho gira… Yo sí que recuerdo el disco. Yo las de… Tú, vale, pero la gente no. La de Románticos de lunes. Dime cuatro temas del disco. La de Cupido, aún me las escucho. Dime cuatro temas del disco. No, dime tres temas del disco o no. Dime dos, que hayan sonado mucho de ese disco. Dos. Luces de Tecno. Sí, Luces de Tecno. Pero más internet, ¿no? O sea, más de internet. No veo que Luces de Tecno sea la canción. La de Bubalú también sonó. Sí, pero… Sonó porque Fade le metió publicidad, saco. Yo creo que te suena bien. Te he dicho tres, estoy en raro. ¿Me has dicho tres? ¿Cuáles? Bubalú, Luces de Tecno, la de Románticos de lunes. Y la de Cupido. La que más sonó fue la de Niña Bonita. Niña Bonita. La única que sonó. ¿Cómo se llama la de Cupido? Privilegios. Privilegios. Sí, está guapo. O sea, el álbum está guapo, pero… Privilegios es un tema. Pero me parece un flop de álbum. La verdad lo es. Y Ferchocalipsis ya ha tenido cositas, ¿eh? Sí, Luna y Alacrán. Luna y la que tiene con el JP. Me parece demasiado. O sea, me mola más el Ferchocalipsis que el disco. ¿Sí? La verdad. Yo creo que sí. Al principio… Bueno, no sé, están ahí… A ver, es que está muy sobao el primer… La primera fase de rollout del disco está muy quemado. Y que eran las… Las comerciales. El disco para mí, aunque tenga temas que molen, para mí el disco sobraba un poco, la verdad. Aún así… Es que, tío, o sea, si te fijas, ha hecho lo mismo que Mike Towers. Lo único que lo de Fade para mí funciona y lo de Mike no. Sí, pero Fade funciona porque Fade está aquí ahora mismo. Entonces, haga lo que haga, más o menos le va a funcionar. Pero hay muchísima gente que se ha cansado de Fade. ¿Pero es que se escucha, la gente se está escuchando el EP de Mike Towers? La de Sa… 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 No, no. No, no. Ah, no, coño. Este… Ha hecho uno nuevo, ¿verdad? El de Obion de Drás. Yo solo me he escuchado de Sa… Solo me he escuchado de Sa… ¿No has escuchado más? Por lo que sea de Sa… ¿No? ¿Eh? Diquitín. Como que por culpa de Fade metralleta es que lo ponía todo el día en Valencia. La puso… No sé cuántas veces. Y es la única que me he escuchado. Yo creo que la única que puede sonar un poco es de esa tal, ¿eh? Es que está buena. Más de más, no sé. He leído que Pobre Diabla está bien, pero es que no lo he escuchado. Pobre Diabla… Se dice que por la calle me estomaga… No, es que no he escuchado. Tío, la melodía esta, tío… O sea, yo creo que hay… Existen cinco temas con esa melodía. No sé, pero yo… Es un homenaje. Es un homenaje. ¿Eh? La canción de… Ah, ¿no lo has escuchado? La escucho una vez, pero no al vuelvo. La de Marco. No, no, no es un homenaje. Se levanta… Es una canción de… El EP es… La vida es una, bro. Excepto dos temas, es la vida es una. Es que está bien, la vida es una. ¿Tú eres fan de Mike? Él es fan de la… Yo era muy fan de Mike antes. Yo soy fan. ¿Sois fans? ¿Y qué opináis? No, no, yo no soy fan. Yo era fan antes. Que ha fallecido Mike Towers, de verdad. Sí. Yo creo que está Washed, la verdad. No, es que yo creo que… O sea, la peña como que… Es difícil. Sí, no, está muy Washed. A ver, las cosas como son. No me toman en serio, pero yo qué sé. ¿Tú qué opinas de Mike Towers? No, que yo igual tengo una opinión muy drástica. ¿Tú opinas que está Washed también? A ver, yo creo que es evidente. Ya hace tiempo, coño. Ya, yo me escuché… ¿Qué más artistas creéis que está Washed? ¿Anuel, un poquito? Lo iba a decir, pero… No, a ver las cosas… Pero es que la de Mike Towers no tiene sentido. O sea, es como… O sea, Anuel sí que confío más de que Anuel mañana te saca un álbum. Sí, eso sí. Y está muy guapo el álbum, ¿sabes? Porque ya lo ha demostrado. Ozuna está, vamos… Sí, Ozuna está. Pero es que lo de Mike Towers está pareciendo bastante lo de Ozuna. Está siendo un poco Ozuna. Sí, tío. Y me duele. ¿Quién más así Washed, tío? No voy a poner porque ahora es más… No, no. No, no voy a poner, no voy a poner. No, tío. Pero tío… A ver, eh… No sé… Es que había uno, pero no me sale, tío. Es que… O sea, eso es increíble. La cantidad de música que ha sacado… Bueno, Balvin… Y lo poco que ha sonado. Balvin… Pero Balvin… Balvin tuvo… Pero es diferente porque… Pero Balvin no ha sacado tanta música. Pero es diferente porque Balvin no ha sacado… No ha tenido tiempo de demostrar con un álbum, ¿sabes? Maluma, pero Maluma ha sacado un hit así… Cocobongo, ¿no? ¿Se llama? Cocobongo. Pero Maluma, para lo que busca, ya le va bien, ¿sabes? Mira, uno que te voy a decir que… Uf, es que este va a ser controversial. Que creo que está un poquito guaset en el último año es Eladio Carrió. Yo lo estaba pensando. No lo he dicho. Es que es un poco pesado, todo el rato sacando álbumes. A ver, sí, en comparación… El último álbum, en comparación a los demás, yo creo que La Peña sí que ha dicho un bueno stop. Pero no me parece a la altura de Mike Towers, no lo creo. Es que Mike Towers tiene todo. O sea, ha sacado EPs, ha sacado discos, ha sacado mucha música. Bro, que lo dijimos el otro día, que en los últimos 365 días ha sacado tres EPs y dos álbumes. Que eso no entra en ninguna cabeza, tío. Y sin acertar. O sea, ese es el problema. Y sin acertar. Es que normal que no sientes. Pero que tú te escuchas los discos y dentro hay cosas. O sea, el disco en general, no hay por dónde cogerlo. Pero dentro ves que el tío es bueno, ¿sabes? Pero de todo lo que ha sacado, de todo lo que ha sacado, lo que más ha sonado es La Falda, ¿no? Y Lala. Sí, pero Lala es del año pasado. O sea, del otro disco. Sí, La Falda es la final. Sí, La Falda. Es lo que está sonando. Y es Lala 2.0. Es la misma fórmula. Es que podría coger las mejores canciones de cada álbum y EP. Cumplió un año, ¿no? El otro día, La Vida es una, ¿me suena? 23 de marzo salió, me acuerdo. Tú estás enfermo de la cabeza, tío. No, me acuerdo porque por el 23. Pues sí, pues hizo un año. ¿Quién más puede estar? ¿Quién más? Pues... ¿Sech? ¿Sech? No, Sech no, cabrón. Sech ya estaba en point. A ver, Ozuna lo hemos dicho, ¿no? Y Peña que esté haciendo el comeback. Brian Myers. Lunai. Brian Myers loquísimo. Brian Myers, 100%. Brian Myers estaba olvidadísimo, tío. Y ahora está empezando a colaborar con todos otra vez. Sech un poco también. Y saca buena música, tío. ¿Sech? Un poquillo. Sech un poco, compa, que está haciendo. Sí, sí. El Lunai... Bueno, se ha sacado una canción de un número de tanto, tío. Tío, ha sacado dos palos, tío. Sí, pero Lunai lleva sacando palos todos los años. ¿Cuál es el otro? No te queden conmigo. No te queden conmigo. Y el otro que saltó un preview... Bueno, sacó un trap tope de bueno. No sé cómo se llama ahora. Sí, pero... Sacó dos. Ahora no recuerdo cómo se llama. En general no ha hecho mala música, Lunai. No lo veo. Pero es que está desaparecido heavy este, ¿eh? Ya. Bueno, hay Morat. Morat también está un poco... Se está empezando a... Morat. Mora. 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 Un poquillo. WhatsApp, dices. Bueno, ahora nos saca música. No, a ver... Es que compralo, tío. Antes te escribía ahí una locura y ahora... La locura tampoco te escribía, pero sacaba muy buena música. No, se llama de las bufas. No era él el... De las bufas. O el del culo. El bufas. El jaco. El que podría hacer un comeback, yo creo, y lo demostró, aunque en 10 años ha sacado un tema, es Tego Calderón. El año pasado sacó un tema, parecía que como que volvía, pero ha sacado el tema y ha desaparecido otra vez. Y Tego, si quiere, te saca un disco y suena más fresco que muchos de los nuevos. Y hay que pagar la pensión y ha sacado un tema. Y si tuvieran así un poco que ver como de la nueva escuela, tipo Milo Jota, Peso Pluma, que bueno, salió este año, John Mico, etcétera, ¿cómo creen que van a seguir? Porque, por ejemplo, por mi parte, Peso Pluma no sé si puede dar mucho más de lo que está dando. No. O sea, John Mico va a ser... Peso Pluma, a ver, obviamente por números, pero yo creo que Peso Pluma ha tocado el techo. Pero desde hace tiempo. Yo creo que también. Quevedo es nueva, ¿para vosotros? No. Lleva muy poco tiempo, ¿eh? Sí, es nueva, coñón. Es que para mí Quevedo es el que más lejos va a llegar. Hombre, claro. Y Psycho también, a ver el álbum. Psycho ver el álbum, sí, pero... No sé, por ejemplo, Milo para mí no tiene techo, porque lo ha hecho muy bien. A nivel de singles se ha sacado traps, se ha sacado de todo. Y del último álbum pegó el tema este de Mai, ¿no? Es súper distinto. Ah, sí. No sé. A mí, el otro día vi el vídeo que subió de un poco making of de su álbum y muy interesante. O sea, como un chico de 16 años tiene la capacidad de tener muy claro el concepto y cómo tiene una sonoridad que no está definida todavía. Porque, a ver, la música que hace es música urbana, pero como que tiene mucha sonoridad de cosas, o folclore argentino, o guitarras eléctricas... Es que tiene 16 años, ¿sabes? Es que es eso. Y lo ves hablar con el productor y como que tienen una conexión muy interesante de saber llegar a un sonido que todavía no está definido ni siquiera por ellos. Participa mucho en la prodo, me dijeron desde Dale Play, que no es un chaval que le han asignado a un productor y lo hace el productor, sino que él le dice, me imagino esto, tal, y el otro como... Si no lo viste, estaba ahí. No, no lo he visto. Ya me lo miraré. Está muy bien. Me miro muchas cosas de estas así. A mí me encanta. Todo esto a raíz de qué? De... Estaba hablando de lo del álbum, de la IA y demás. Ah, es verdad. Pero alguno más que nos dejamos, ¿eh? El que más Mike Towers, sin duda. Luego. No, Dale, compadre. Dale ya no lo oye ni su tía. Sí, pero Dale ya se da por hecho, ¿sabes? Bueno, a ver qué hace ahora. Ya, ya, por eso, a ver. Sí, pero no creo que vuelva ni hacer caso, ¿sabes? Que para mí la peña ha perdido el foco. ¿No ha sacado algún tema así decente ha sacado? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que la peña no va por si haces buena o mala música, sino que la peña pierdes el foco. El Isaac este lleva los dos últimos años... Ya ha sacado músicas... Ha sacado temas guapos, pero como ya no suena por lo que sea, o no sonaba... Bueno, ahora está empezando otra vez a sonar. Pero quiero decir que a veces los artistas hacen su faena. Es el público que no los pone donde más... Ahora, pero hasta con Faith en los Avengers. Que nadie le hacía ni puto caso. Sí, pero también ha subido el nivel. Y ahora como se ha puesto de moda, Faith, pues mira. ¡Uy, cómo volaban los Avengers! No, pero a ver, a mí, Faith, me gustaba ya en los Avengers, pero te reconozco que no tiene... O sea, el subidón de nivel que ha hecho es real también. Obvio, claro. No sé. Sí, sí. También no solo musical, como en el personaje. O sea... El personaje tira mucho. Es decir, un personaje, un imaginario, un marketing enorme... Y el color verde, lo del color verde... No sé, pero que hoy tiene un equipo detrás trabajando con él enorme ahora, que por ahí no lo tenía en su momento. ¿Sabes también que pienso que... No lo sé, me da la impresión también que... Y Dalex, por ejemplo, ha podido influir bastante a Faith en cuanto a sonido R&B y tal. Y cuando Dalex ya estaba en el foco, dejó el R&B, porque él empezó con el R&B o era conocido por el R&B, se fue hacia el reggaetón, como que Faith siguió por esa línea y se ha adueñado un poco de ese tipo de sonido, porque suena mucho como Dalex, Faith, en el mod, por ejemplo. ¿No? ¿Ese flow? Es verdad. No sé, como observación. No digo que sea cierto o no, pero pienso en voz alta. Bueno, hablando de desaparecidos, vamos con alguien que habéis nombrado antes, que es Pablo Londra. ¿Sabéis dónde está Pablo Londra? Aquí. Ahí está Pablo Londra. Tú sacó el álbum ese que fue una castaña y desapareció. Joder, buena presentación. Es que fue una castaña. ¡Que pase Pablo Londra! Dale una oportunidad. Encima la portada, la portada también fue una castaña. Bueno, ha sido noticia porque ha firmado con una discográfica que es Daleplay. Eso está bien. Lo que quiere decir que imagino que no está retirado. Vuelve. Tendrá que sacar música. Lo sacó, no, tuvo un hijo. ¿Qué? ¿Tuvo un hijo? ¿Qué? Sí, que he dicho sacó, como es un álbum, que tuvo un hijo. Sacó un hijo, ¿no? Lo sacó por Spotify, el hijo. Y se separó de la mujer o no sé cómo viva. A lo mejor nos estamos riendo y a lo mejor le ha pasado como que entró en depresión. A ver, yo creo que la depresión más grande era cuando no podía sacar música. Eso seguro, yo creo. No, o volver a sacar música y ver que no está siendo recibida como tú pensabas. Más luego, a lo mejor, te pasa lo de la novia. Después de ver TikTok se la ha hecho tirándole mierda. Yo riéndome de la portada y tal. Yo no he subido ni un TikTok tirándole mierda. Ni un TikTok he subido tirándole mierda a Pablo Londra. No, pero el hate fue real. O sea, yo me acuerdo. Es que fue heavy el hate cuando salió el álbum. Es que el álbum no había parado. Para sacar esto mejor que no se hubieran dejado. No, no, la de Julieta está bien. Esa está guapo. Sí. Pero no la he escuchado. ¿Me la puedes poner en el Spotify? ¿Sabes cuántas veces la has escuchado? La puedes trarear así, como que no quiero la cámara. ¡Ay, Julieta! Algo así. Sí, sí. Es un paquetón fresco. ¡Ay, Julieta! Es la del billar, ¿no? La que sale jugando a billar, el videoclip. Creo que sí, creo que sí. ¡Julieta! ¡Ay, Julieta! Por el pueblo Londra. Está bien. A ver, ¿por qué? No. No, sí. Al final la mejor canción que saco ese año fue la bizarra. La he borrado, ¿no? No me sale. La he borrado. ¿Cómo sé qué? La única buena. Juliet, Juliet. Julietota. Ah, no, es de Latin Mafia. Julieta. Pablo Londra. Pero tienes que buscar en canciones, bro. Pues si la he buscado y no me salía. En canciones. ¿Qué las...? No, que no, que no. Nada más. Aquí, aquí, aquí. ¿La he borrado? ¿Te imaginas? Ojalá fue que hace tres. Tres veces. Eh, la última vez del junio de 2023. Ojo, ¿eh? Sí, sí, ojo. Hace poco. A mí no me suena, pero... Tres veces la he escuchado, tú. Hombre, eso de que hace poco. Ya, ya, es verdad. No, pero estaba bien. Sí, ¿no? Escuché en YouTube, por eso no me sale. Claro. Escuchaste en vinilo, ¿no? Vinilverse. Bueno, pues veremos qué decisiones toman desde Dale Play, pero bueno, han fichado... Luego en el opinando-opiniones hay una opinión de Pablo Londra. Ojo. En el opinando-opiniones hay una opinión de Pablo Londra. Pero te imagino que estaba a la altura de Duki y ahora, bueno, pues... Bueno, siguiendo con Argentina. Importa, ¿eh, Pablo Londra? Sí, sí. No, a ver si tenéis algo que decir. Pues eso, que yo antes estaba a la altura de Duki y ahora... Para la gente no, para la gente era Pablo Londra el mejor indiscutible. O sea, no era ni debate lo de Duki. No te mejora ni... Ya, pero porque abrió mercado en ese sentido. Sí. A ver, sí que es verdad que fue el que... Los props son los props. En su época era muy bueno. Siniéndonos al día de hoy, pues, el comeback fue... Fue... No hemos hablado del... ¿Tú te has escuchado...? ¿Tú te has escuchado...? ¿Tú te has escuchado algún de Metro y Fitio? No entero aún. ¿Has escuchado lo de Kendrick, por lo menos? Sí, eso sí. ¿Y qué opinas? No sé. ¿Pomes también? Mi pro... La que sale y hago en la puta captura. Ya, bueno. Pero te quería preguntar, ¿tú qué opinas de...? Porque hay un par de bits que son muy goofy, tío. Pasa el Metro. Y yo he visto varios productores diciendo que a nivel de produce esperaban más. Para que no hay ninguna cosa... Tío, que hay un bit que es con las campanitas de Navidad, que es una pregunta. Y hay uno que parece la... Te tiraste todo el bit. Te vas riendo, ¿no? Hay uno que se parece al Mario Kart, tío. No, al Mario Kart. Se parece a los coches de choque. El de Like That. El de Kendrick Lamar. Las trompetitas. Parece que estás en la feria. Pues ese me gustó, ¿eh? Por eso, de bit. ¿Tú escucha? No, no. Les va a saltar el copy. No te la juegues con Kendrick. Cántala. No vale la pena. Pero es solamente la trompetita. Es los autos... Y un domingo el Natal van los coches de choque. Es literal el... Bueno, en fin. Yo me esperaba más. Bueno. Es una pena. Porque era un trabajo bastante esperado. Y ha sonado más. Por todos los beefs que hay relacionados. Hombre, es que el disco en general yo creo que es beef a Drake. Se centra bastante en eso. Más que nada porque... Sí. En plan, es beef a Drake. Ya, pero luego Metro Booming está en un show y pincha una canción de Drake. O sea, no sé. Rariente. ¿Y viste el tuit de Metro que subió hace un año con una frase de Kendrick Lamar? ¿No lo has visto? No. Mierda. No sé, ha pasado mucha cosa. Mucho... Que era como... Era una frase de una canción de Kendrick Lamar de Mr. Moral. Que era algo así como... No me toques los huevos o te convierto en una canción o algo así. Y era un tuit que puso como hace un año. Eso Metro Booming. Sí. Y ahora se ha hecho un álbum entero a Drake, básicamente. Está triste, Drake. Lo de Kendrick me sorprende, pero me sorprende más lo de Future. Porque Future también la ha tirado, ¿sabes? Han pasado muchas cosas y Nap le ha hecho un follow y está muy posicionado a la cosa. Yo creo que Drake con un follow de Nap no va a dormir. ¿Quién es? Bueno, en la época de X-O se van todos muy bien, no sé. Ya. No, obviamente que no va a ser por el que más... Y Rick Ross también lo ha dejado así. Sí, pero que se han hecho dos bandos claros, ¿sabes? En plan... Sí, bueno, hay un bando que yo creo que pasa por encima. Como el otro. ¿Eh? El otro. O sea, es Drake, J. Cole... Y todos los demás. Y... Es que ya Kendrick Lamar, Kanye, Future... Bueno... Sí, sí, Travis, sí. Sí, Travis también. Carty, o sea, es... Hay poco que añadir. Yo es que no sé, no entiendo. Ya, ya, ya. Está haciendo la de Boom Boom. No me sé el present simple. Hemos cambiado a Boom Boom por otro Boom Boom. Yo present simple a Boom Boom. Hay que traer a Pommes, que es... Son referencias del 1900, tal, no sé qué. Se las sabe todas. No, a ver, yo no explayaría más, pero es una realidad que no importa tanto. O sea, no importa a la gente de nuestro podcast, las cosas como son. Ya, ya. Bueno, vamos a algo que sí que importa, que sabemos que os gusta más y nos interesa más, y es Emilia Mernes, que ha tenido polémica en el otro. I pray for times like this. Estaba esperando. No, ha habido movida porque, básicamente, el equipo de marketing de Emilia Mernes ha sido noticia porque ha demandado a una emprendedora que vendía brillantitos utilizando la imagen de Emilia Mernes. Y, bueno, se ha hecho viral porque, bueno, pues Argentina ya sabemos que no vive sus mejores momentos y diciéndole, la chica esta que está ganando millones, tal, no sé qué, dejen de joder a la gente que intenta buscarse la vida, ¿sabes? Y, bueno, ha sido bastante polémico en ese sentido. Luego ha publicado un tuit desentendiéndose, en plan, yo no estaba al corriente de eso, tal. Ah, será el equipo de marketing. Lo hemos retirado y tal. Y eso es lo que te voy a decir, que el equipo de marketing de Emilia lleva unas cuantas ya, de liadas. O sea, están polémicas muchas veces por el equipo de marketing, no por ella. ¿Qué opinas de eso? Rosito, va, te he tocado. Sí. Sigue. A mí los brillantitos estos me dan igual, sinceramente. Ya, ¿pero qué opinas? ¿Tú te pondrías brillantitos de estos para...? ¿Alguno me he puesto aquí? Pero mi pregunta es, o sea, los brillantitos... ¿Te refieres a los de los ojos que se pone Emilia? No, a un Blue Canal, no te jodes. Vale, pero entonces, ¿qué tienen que denunciar ahí? O sea, ¿los ha inventado Emilia, los brillantitos? No, que venden el producto con su cara, como si la cobertura de plástico sale un cartón con la foto de Emilia. Ah, vale, vale, vale. Vale, la gilipollez denunciar eso. A ver, yo voy a hacer un poco de abogado del diablo. Porque, o sea, no tanto como para joderle el chiringuito a la tía, pero sí que entiendo que tampoco está en su derecho de… Tampoco es el emprendimiento, quiero decir, es muy distinto que tú vendas brillantitos por Instagram, que tengas una tienda física con un escaparate con las fotos de Emilia, ahí sí que lo entiendo. Y digas, oye, sigue vendiendo lo que quieras, pero no utilices mis fotos porque no te he dado permiso. Eso lo entiendo. Pero tanto como cargarte el chiringuito por los putos brillantitos, pues… Bueno, al final ha hecho promo. Sí. De todo. La promo tiene que ser gorda y la otra persona seguirá vendiendo, me imagino, porque se han retirado la… Suerte que tenemos a Valentino, que compraba él ahí antes. De hecho, los lleva a puestos ahora mismo. Los lleva a puestos, o sea, son estos. ¡Hola! Sí, estos los compré ahí. ¿Y los waterproof que te pones en los huevos cuando vas a la piscina? Sí, bueno, pero esos te los llevaste todos buenos, última vez que viniste a mi casa. ¿Los tenés puestos ahora? No, pero me pedí una talla más chiquita porque me tapaba el huevo entero. No, para una es una cosa seria, por favor. Es una cosa seria, estamos hablando de brillantitos. Sí, no, pero a alguien no sé, están afectados. Ah, que lo furan en Argentina y no le dejan entrar, te imaginas. No, me veía igual, pero… Ah, sos repelotudo, no tuviste la imagen. Tío, que dependiendo del tamaño de lo que hagan, o sea, si son… Es una chica que está vendiendo cuatro brillantitos en Instagram. En el paseo marítimo de la concha. ¿Cómo te vas a poner acá, a decirle? Con una manta y viene… Es como si Messi se pone por la Barceloneta a los del top manta, ¿sabes? ¿Cómo diría Messi? La Lucia Bellido. ¿Cómo haría Messi para…? La Lucia Bellido, que le copiaban los trens, igual un vídeo tenía 10 likes y decía, dame créditos, no sé qué, dame créditos. Es verdad, me acuerdo. Y el vídeo igual tenía 10 likes. Sí, sí. Y extorsionaba a la gente ahí por 10 likes. Yo soy pro créditos, pero… No, no, en plan, que yo siempre intentaré que haya créditos y tal, pero hoy en día, aunque no haya créditos, toda publi es buena. Por A o por B, te acaba promoviendo. Ahora, darnos créditos, si saquéis un clip, darnos créditos. ¿Tú te acuerdas cuando teníamos tantas cuentas de que nos hacían memes y tal? Sí. Hace mucho tiempo que estaban… Hace ya 80 meses, ¿no? Ahora solo tenemos una, por lo que sea, pero cuando teníamos muchas… El club del Berreo. Nosotros las compartíamos por eso, porque es que te dan publi. O sea, aunque te saquen de contexto, tal, al final es mover números, tal. No solo por publi, nos gustaba lo que hacían. Sí, no, lo hacían bien. Eran buenos. Empates canse, allí donde estén. Allí donde estén. Igual se han muerto. Algunos se habrán muerto, ¿no? Quizás. ¿Tú crees que…? Con ese grado de esquizofrenia… ¿Tú crees que algún… Hostias, ¿qué? ¿Tú crees que…? ¿Tú crees que…? No es para reírse. No arranca, no arranca. ¿Tú crees que algún viewer nuestro que se haya visto más de tres episodios se habrá muerto? No. ¿Tú crees que es imposible? No, no. ¿Tú crees que alguno de los 15.000 suscriptores, creo que somos, se habrá muerto? ¿Esto qué es? ¿O hasta tu punto? Yo creo que nos escribirían. ¿Desde dónde? ¿Desde la puerta de San Pedro? No, si conectaba mucho con eso, igual el familiar te escribe o… No, pero a lo mejor es suscriptor porque es… Morfola, ¿no? Me mata la… Morfola o tu puta mierda. La… La indignación. No, sabes, sabes… Están escuchando a cuatro imbéciles en tus auriculares. Tío, esta semana he hecho cuatro vídeos… Felicitando cumpleaños. Hay peña que realmente le llega mucho lo que hace una persona. Igual… Yo qué sé, tío. Yo lo que odio es, en plan presencialmente, yo fotos me hago las que queráis, pero por favor, no me pidáis saludos para nadie. O sea, lo odio. ¿Por qué? No me gusta. Sí, el otro día te vi que tú hiciste uno. Bueno, a mí me da igual. A mí me da igual, me pongo en el papel y ya. Ya, pero es como… Es como raro, pero… Bueno, no pasa nada. Sí, o sea, lo hago, pero… Cosas más raras las habrás hecho a velar. Lo tiene bastante automatizado. Hostia, lo dejó a la matina haciéndose en una foto… Es que soy bastante vergonzoso, pero cuando me pasan, me pongo en el papel de podcast o papel de grabar y ya está, de tiramillas, quiero decir. Sí, sí, sí. Pues arrancas y… Y Gigi What Up. No he dicho ni un Gigi What Up todavía. Y no lo voy a hacer nunca. El otro día me trabé, tío. Hacía tanto que no era la reacción que tuve que repetir el Gigi. Como un papacacuyo. No subes ya reacciones casi, ¿no? Solo como atropellado. Subí la de KTM el otro día. ¿Y la de trapicheo? Lo de KTM nos pasa muy de puntillas. Yo voy a dar el titular. Para ser el comeback de Jaco de seis meses, es un flop. No me jodas. A mí me gusta. Es un flop. A mí me gusta… Es un puto comeback de seis meses de no hacer nada. El Lua lo hace bien, pero yo lo quitaba y así era más corto el tema. Yo quiero que hablemos de… Por favor. Pero de DCI o no. No me cambies de tema. Para mí no, porque para mí es un temón, pero entiendo por qué lo dices. Enséñame el Stats FM. ¿Cuántas veces lo has escuchado, temón? Yo… Cuidado, eh. En realidad dos cifras. Me ha preguntado a mí y no a ti, ¿vale? Ya, pero yo estoy aquí en el podcast. Me cago un… Vale. Es que este es capaz de ponerse… La portada es un mierdo. Y lo dejas reproduciendo. KTM. No, sí, claro, porque intuía que me lo ibas a preguntar, ¿no? Eh, mira, KTM. ¿Cuántas dices? No, esto está mal. Me sale una y es imposible. ¡Aaah! No, no. Está mal, está mal. Es imposible. Si es que… Yo creo que cinco tengo, ¿eh? Al final, si me voy aquí a últimas reproducciones… Y fue un día en el gimnasio que dejó el móvil para escuchar la música… No, hoy. Hoy mismo, viniendo para aquí. Sí, sí. Por eso has llegado tarde, ¿no? Cuatro. Yo tengo cuatro. No, pero es que está mal. ¿Tú piensas que hay muchas reproducciones? Si no acabas el tema, no te cuesta la reproducción. Un tema que te flipa, no lo escuchas cuatro veces, no me jodas. Que no lo he escuchado cuatro veces, lo he escuchado más. Hablo de Rosito. Ya. No, pero a mí me gusta mucho. No creo que lo hayas escuchado más de cuatro veces. ¿Yo? 100% lo he escuchado más de cuatro veces, más que nada, porque en el gimnasio me lo pongo siempre. Ha salido el tema de Party Next Door o de Bryson esta semana y yo lo he escuchado 40 veces. O el… Bueno, no te voy a poner ese ejemplo. Te voy a poner el de… El de Paranoid. ¿Has sacado EP Paranoid? ¿Sabes quién es? Mmm… Sí. No. ¿Tú sabes quién es? No. Joder, pensaba que sí, tío. Pero que… Que no. Que es un temazo. Lo único que no me convence… Hay que hablar de… Que es lo que iba a decir antes… Los adelantos del álbum, en principio, son… Cuerpecito. ¿Está bien? Está bien. Mami chula. No está bien, en mi opinión. Es que la auto es una… Lo siento, Bedo, pero… Acaba muy de golpe, tío. ¿No? Eh… Siguiente. Holanda. Temazo. Está bien. En todos lados. En todos lados no. Especial no hay por dónde cogerla. Y ahora KTM. Sinceramente, para un álbum de la década, esto no me parece. Igual se está reservando mejor. Que yo… Yo creo que al final va a quitar algunas. O se está reservando lo mejor. Mmm… Bueno. Pero es que para Timeless, los adelantos fueron… Kobe en LA, Christian Dior, En mi cuarto… Eh… Los Bo… No. Bueno, tenía Tokio y Dilema. Es que compara. Ya. Es que Timeless… Y luego sacó dentro Tokio, Dilema, Lei Sheka… Eh… Vaya algo, güey. Veo cuántas veces he escuchado… Eso es un discazo, eh. Me gusta. El de… No me acuerdo cómo se llama, el de la portada. Party Mobile. Eso me encanta. En cuarentena me lo fumé entero. Y a mí me mola un tema y le meto un spam así. Sí. Tío, pero que yo me he escuchado hoy KTM tres veces en el coche. Que me acuerdo que le he puesto un bucle. Y aquí no me sale. Me sale que solo lo he escuchado una vez. No habrá cargado. A veces pasa que tarda. Hay muchas veces que no cuenta, tío. Bueno, pero más de diez veces no te lo has escuchado. Entonces no me puedes decir que es un himno. Vale. Vale, no. Si es un himno… Primero, no he dicho que es un himno en ningún momento. Y lo de más de diez veces… Es que en el último mes… No. En este 2024 mi canción más escuchada ha sido 25 reproducciones. Pero 25 está decente. Coño, pero en todo el 2024. Bueno, tampoco llevamos tanto. Órale, de Ébano. Me encantó. Y tiene 22 reproducciones. Y me encantó. La de Quevedo me sale 18. La última. Ya, pero 22 para ti es mucho. Porque escuchas mucha música. Coño, pero que KTM salió el viernes. El viernes no la pude escuchar porque no estaba escuchando música. Pues a partir del sábado, hasta hoy. Bueno, o sea… La habré escuchado… La habré escuchado siete o ocho veces. Para Comeback me parece Meet. ¿Qué quieres que te diga, tío? O sea… Lo entiendo. Vuelves con Holanda y se cae el puto estadio. Es que las tenéis muy olvidadas también, creo, las otras. Es que para mí la única que es banger, pero banger fuerte de que… ¿Te acuerdas? Es Holanda, del disco. La única. Pues yo a un top uno del mundo. ¿Hm? Llegué a top uno, ¿no? ¿De el mundo? ¿Qué va? O dos. Y Holanda, en su momento, dije que tampoco… Me molaba mucho. Un tío es la mejor de que ha salido hasta ahora. En todos lados, pero claro… A mí me lo más… O sea, en su momento, a nivel de reacción, me gustó más Cuerpecito. Cuerpecito, para mí, la tenéis bastante… Cuerpecito, para mí, es más Meet que KTM. La estoy escuchando últimamente y me gusta. Bueno, por lo que sea, dejo el podcast… No, Cuerpecito me gusta más a mí. Tú a Cuerpecito le tienes un odio raro. No le tengo odio. Me parece que está bien, pero tampoco me parece… ¿Sabes? No sé. Yo la tuve en bucle hace unas semanas. Yo cuando salió… Tío, el reggaetón de Timeless que salió antes del disco fue Christian Dior. ¿Me lo vas a comparar con Cuerpesito, en serio? A mí me gusta, tío. O sea, el beat, todo, cómo suena… Pues el beat a mí me parece súper suave, tío. No sé. Bueno, el duro. Llegó el duro. Que se mueva, hostia puta. ¿Quién ha hecho él? Él, que está fatal, tío. No ha sido él. Está fatal. Ahora sí. Es algo que le pega a él también. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué está pasando, tío? Está enfermaneta. Está celoso, cielo. No. Quita, coño. Aquí, tío. ¿Tienes masculinidad frágil? ¿De qué? ¿Es usted macho frágil? ¿Por eso llevaba algo? No. Es pintada. ¿Es pintada? Sí. ¿Te imaginas que ahora te hago así un poquito y es pintada? Increíble, ¿eh? Haces así… O antes lo hablábamos, que tú eres el típico que cuando vas borracho vinculas a la gente. No. Sí. No, luego ebrio ya. Pues eso. ¿Ebrio se dice o sobrio? No, ebrio es borracho. Vale, sobrio. Sobrio. Yo lo he entendido. Es que no veo, gente. Es que no veo… Sobrio. Soy abstemio. Se hace el borracho y te culas. Es el típico. En plan, te caes, te tropiezas y te caes y te viene y te hace el conejito. Tendrán unos champins así en la casa. ¿Y por qué haces eso? ¿Cómo lo haces? ¿Por qué? Vale, pues vamos con la última noticia, ¿vale? De un artista que la mayoría no sabrán quién es. Pero bueno. Ras. Rus. ¿Vale? Americano, independiente, rapero… Sin coña. Tiene una canción con la portada molada, que sí. Tiene varias. O sea… Es caracterizado por sus portadas minimalistas. ¿Psycho? ¿Qué? Sí, sí. ¿Ves? Toma, de ese. Vale, pues este artista ha estado en un podcast esta semana y ha explicado o dice que hoy en día los número uno en los charts y tal se pueden comprar, ¿vale? Tú metes pasta y lo puedes hacer. Pero tienes que pasar una previa de números. Es decir, el tema tiene que hacer muchos números por sí solo. Pero una vez ya está en la rueda, ahí sí que le puedes meter pasta y llevarlo más a lo grande, ¿sabes? Y que es una técnica que se hace bastante. Y dice que con 60-70Ks puedes bustear un tema bien. Con bots. Obviamente se refiere a bots. Y qué pasa desapercibido, ¿no? Sí. Bueno. Asegura esto. No sé hasta qué punto es verdad, pero… Me lo creo. Es que en Spotify se ven cosas raras, ¿eh? O sea, lo de que se pueden comprar bots en Spotify ya ha quedado más que demostrado. Lo de Beraitiao fue un ridiculazo histórico. Y se ha visto… Con Anuel. Y con Anuel también se ha visto. Con Anuel también se ha visto. No, pero eso fue en YouTube. Ah. Pero con Anuel yo me acuerdo que fue… Pasó con uno hace poco, ¿eh? Sí. No me acuerdo cuál fue, pero se metió al top. Luego bajó a ciento y pico puestos. Luego volvieron a subir. Y bueno… Sí, o sea, está demostrado que… ¿Se lo ha tirado en Spotify? No, el tema de Beraitiao… ¿Sigue estando el tema de Beraitiao? ¿Se lo han devuelto? Sí, pero… ¿Qué tema de Beraitiao? Se llamaba Baby o la Baby o algo así. El último que se lo borraron… La Baby o Beraitiao fue el que sacó con Polima. Mira, la Baby, Beraitiao… ¿La New cuál era? Sí, se lo han devuelto ya. Pero es que es un tema que… No estaba en el top, entró al top 20 de España… Eso ya es raro. Luego bajó ciento y pico puestos. Y luego subió hasta el top 3. Fue esta. Y luego le tiraron el tema. ¿Esta fue la Baby? No, fue la Baby. Sí que estaba, lo acabo de mirar. No, la Newer que subió… Ah, no. No, no. Fue Maricacayer, creo. Ah, es verdad, pero es este mazo. No, no. Más gica que ayer, es verdad. Pero este mazo… ¿Qué haces las tiraeras en el poti, tú? No, es rica. Gloc, gloc, gloc. Gloc, 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 gloc. Bueno, pues eso. Estaría interesante algún día traer a alguien que domine de… Arroz. Chax y tal. Sí. No, no. Especialista en comprar bots, no. Peña que sepa cómo funciona. Brayteago. O sea, igual que en Instagram la peña se compra seguidores, likes, views de Reels… A mí hay veces que me abren cuentas de cero seguidores. Hey, do you want to gain followers? Oh my God. Man, sí, ahora voy. A ver, es que es muy fácil de hacer. En plan, montarte una empresa de esto. Sí. Hay mucha peña y se saca sobre sueldo haciendo esto. Sí. ¿Cómo se hace? Es que… A ver, tanto no sé, pero solo puedes hacer una granja de… Es que me das a ser… No, no. ¿Cómo era? Hay varias maneras, pero hay como granjas, en plan de likes y demás. Ya. Y antes había… Y de comentarios también, en YouTube se meten bots. Ahora lo caparon muchísimo, pero antiguamente, en el boom de Instagram 2015-2016, había aplicaciones que te salían como un Tinder. Tú ibas dándole like y te daban monedas. Y las monedas las invertías y comprabas likes en lo que quisieras. Entonces, la peña montaba granjas de móviles con la aplicación abierta… Y te seguían gente de Bangladesh, ¿no? Y luego, claro, no eran funcionales, pero se fue perfeccionando. O sea, que en Spotify 100% se puede hacer. Hoy en día, todo se puede trucar. Qué poca gracia tiene eso, ¿no? Puedes subir el tema de Young Beef. En el canal de Justin Bieber no vas a poder fakear números en Spotify, que tiene la seguridad de, vamos, de un chiquiparque. Hablando de Young Beef, el tema que sale con Cruz y con Cooking Soul… Bueno, todo el proyecto, va a ser la poca. Tiene muy buena pinta, ¿eh? A mí Cooking Soul, bueno, ya lo he dicho varias veces, pero… Lo hablamos el otro día, creo. Me flipa. O sea, yo creo que son mis productores favoritos así… Bueno, lo dijimos para lo de los Avengers de rap. Es verdad que tú no subiste. ¿Tú qué Avengers harías para…? ¿De rap o de reggaetón? De ambas. Que no sean de Canarias, pues si no nos funan. Sí, no, que si no… Ah, es broma. De reggaetón, no sé. Vale, serían cinco más un productor. Psycho Quevedo. ¿Vale? Ah, productor Kawasaki. Vale, yo dije el mismo. ¿Qué más? No sé. Raúl Clyde. Raúl Clyde. Vale, te faltan dos. Lucho. Lucho. Voy a decir lo mismo que yo. Zakio igual. Zakio. No, a ver si me dejo a alguien así. La Pantera o Josep. Vale, ¿y de rap? Cruz Cafune. SFDK. Cruz Cafune, Joque. El pequeño, el Ego Pro. Vale, y te faltan uno. Yungbib. No lo dijimos ninguno, Yungbib, ¿no? Pues que Yungbib es muy papá. Y de productor, yo qué sé. Ahí ya sí que no domino tanto. Cooking Soul. Cooking Soul. Sol Soled. No, el del joque. El Amoeba. Amoeba, sí. ¿Qué es lo que estás escuchando más últimamente así de música? Temas que te molen. Reggaetón. Sí, pero algún tema particular. Y sí que ya no tanto, pero Davey. ¿Bucles de la semana ya? ¿Eh? No, no, no. Ah, no. Pero reggaetón, yo qué sé, Davey. ¿Bucles de la semana ya? Aquí quiero terminar, ya. No sé, tengo una playlist ahí con lo que más escucho, pero Davey… Bueno, luego dirás bucles. Pero regga, abrón. Si no pregunto, para que participe me lo corta, tío. Yo tengo una playlist con lo que más escucho, así no tengo que ponerlo en la cola porque ya está ahí. Está Davey y Brian Myers. Y de porno, así que estás mirando. Va a poner antiguo. Mind Towers… Bueno, el porno estará mirando la que grabamos nosotros, ¿no? Tengo una del álbum nuevo, ¿eh? De Mind Towers. La de Cosméticos. Es que Cosméticos es un temazo, tío. Yo tengo varias guardadas del disco. Es que está bien. Cosméticos es un temazo. Y la intro está muy guapa también. Obvio. Y el trapo antiguo ha sido en 2017 también. Ver cosas en Remix. Yo tengo la de Obvio, Enrata, RDC y La Ronda. Cosméticos, escúchatela. Y Horóscopo. Horóscopo y disco subterráneo. Es que me lo he escuchado. Y Otro Round. Escúchatela, mi güey. Y Otro Round. Otro Round, baby. Oh, yeah. Y You are my sunshine. ¿Puedes enseñarme la portada otra vez, por favor? Gerard, el otro día dijiste que escuchaste el álbum de Lara Project, pero no llegaste a decir nada sobre el álbum. Te cortó en un momento y nos fuimos para otro lado. ¿Qué te pareció? A ver, me falta… Lo escuché solo una vez. Me gustó mucho el… O sea, me animé a escucharlo a raíz del tema de Aaron Piper, que me gustó mucho. Está guapo. De hecho, comenté y me… y puso like. En plan, le puse el rollo smooth. Escribí smooth, en plan suave. Le queda guay el registro. Es smooth, Badalona. ¿Cómo? Es un chiste que tenemos. Sí. Que como alguien dice una frase de otro país… Sí, ya lo sabes. Smooth, Badalona. Sí. Oh, yeah. Ah, vale. Como si fuera Cáceres. Sí, eso. Sí, Cáceres. No, pero el… Como el tío este de Mallorca, por lo mismo. Sí, pero ese sí que se ve. Claro, ese sí que lo es, pero bueno. A ver, el álbum a mí me parece el mejor que ha salido hasta ahora. Yo no me lo he escuchado. De este año. Yo este año creo que no me he escuchado ningún álbum. ¿Qué me estás hablando ahora? ¿El álbum del Lara Project? Ah, vale, el del Lara Project. ¿Estás con Maitao esto? No. Qué va, qué va. Bueno, veremos, veremos. A ver, es de nicho. No sé cómo son. Sí. Pero vi que lo estaban celebrando en una cena y tal y estaba el Álvarito. Sí, que estaba. Hicieron un concierto. Sí, estaban en el ceremonia este de México, creo. Fue la UFC con uno de los del Lara Project. ¿Cómo? El Álvaro. Ah, sí, lo vi también. Le comentó UFC Española la foto de Álvaro. Bueno, yo cuando estaba haciendo el vídeo de… Yo como, yo como, ¿no? Yo cuando estaba haciendo el vídeo de Sayonara, estaba revisando Twitch antiguos y tal, y hubo un tuit donde dijo que él… ¿Cómo se llama? Adesanya. Le preguntó en inglés, ¿cuándo sales a Ayonara tal? Ah, sí, tiene una foto con él. ¿Adesanya? Adesanya. Adesanya. Eso es grande, ¿no? Sí, es muy bueno. A ver, ya no está en su prime. Tiene tres derrotas, creo, ¿no? O cuatro. Sí, no, pero… Y una victoria, ¿te imaginas? No, no. Porque ganó mucho seguida. Sí, es champ. Ha sido champ. Mola. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué me vas a decir? Ah, sí, la sección. Hombre de negro. La puta sección. Hoy sí o sí va a ser la mejor sección, porque es la única que hay. Vale, ¿cuántos Hot Wheels te caben? ¿Cuántos Hot Wheels crees que te caberían por el culo? No sé, bien puestitos, cuatro. Depende del coche. ¿Y a ti? Depende del modelo. ¿Cuatro? Lo vas alineando ahí, tío. Si es una limusina, pues tres. Bueno, a ver si lo introduces bien. No sé por qué estamos hablando de eso, la verdad. ¿Cómo sabes cuál es tu capacidad? Ya, no sé por eso. A no ser. A no. A no. A no. A no. Somos tontísimos. Opinando opiniones, ¿vale? Leemos opiniones de Twitter y si son una puta mierda lo decimos y ya está. A ver cómo han trabajado los internautas. Voy a empezar con una que no tiene que ver con música, pero dice Javi Rebeu. Lleváis 24 programas y todavía no habéis tocado el tema de Negreira. Sefer Plumero. Parece meme, pero no sé absolutamente de lo que me está hablando. ¿No sabes nada de lo de Negreira? Yo tampoco. ¿No sabéis quién es Negreira? Yo solo sé de Pereira. Hostia, no es Pereira tú. Yo estoy teniendo la solicitud de Heretics. ¿Estoy borrando mi solicitud? Chicos, apoyadla. La solicitud de Rosita. Tú has tirado dos cosas, Heretics y luego lo de Hola MrBeast. No, no. Lo de Facebook estás dentro, ¿no? Sí. ¿Cómo va lo de MrBeast? Ah, pues el que tenga más visitas y eso. El más viral, 1000 euros. Pero no, ya no soy. Ah, pero eso te iba a decir que la competencia estaba fuera. No, era el que más. Y de repente de las citas que me llevo con ellos, lo han hecho también y han pillado más. Porque yo vi que el Nilo Gedal les dio retuito. Eso no vale. Ya, tío. El Silbidos, ¿no? ¿Lo hizo o no? Ah, sí, también. Hostia, ese también lo habrá. No le pido tanto, creo. No sé. Bueno, lo podría mirar. El Jami no vale, le pido mucho. ¿No sabéis lo que es lo de Negreira? Sí, lo del árbitro que tiene demencia. ¿Cómo? Tiene alguien comprado. Bueno, sí. Corrupción, parece. Sí. Pero sí. Como en Universal. Vizca al Barça. Bueno, otra opinión. El reggaetón actual es bastante mejor que el antiguo. Antes el reggaetón estaba limitado. Ahora solo hay que ver álbumes como Saturno o Data para ver lo contrario. Eso antes era impensable. Tanto por la época como por la visión que teníamos. Tanto los oyentes como los cantantes. Es que el otro día, volviendo de Valencia, escuchamos canciones de reggaetón antiguo y dije… Escúchame, es que pone el ejemplo de Saturno o Data, cuando lo que más destaca en esos álbumes precisamente no es reggaetón, quitando fantasma. A ver, tiene temazos. Y cuando el mejor reggaetón de Saturno es un sample de los 90, por ejemplo. De Carolina. Entonces, no. ¿Puedo dar un punto de opinión? No. Que no tiene sentido compararlo. Ya, son diferentes. No nos comparen. Ya, bueno, es como comparar el… Entiendo que te guste uno más que otro, pero a mí es que es mejor o no. Es como… O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Es como comparar el rap actual con… Es que son dos cosas diferentes. Es una evolución, o sea… Igualmente para mí… Hay gente que le gustan los nuevos, otros antiguos… Solo hay que ver qué reggaetones eran hit antes y qué reggaetones son hit ahora. Ya está. Es tan fácil como eso. Para ver que no es… Es que es absurda la comparación, yo creo. A ver, también te digo. O sea, tiene cojones que Peña en el 2000 diga es mejor el reggaetón de ahora que el antiguo. Yo llevo escuchando reggaetón antes que tú y me sacas 10 años. No, que yo no. Seguro. Que yo no. Seguro que no. ¿En qué año empezaste a escuchar reggaetón tú? En el 1994 con… A conciencia es otra cosa. O sea, que escuchaba reggaetón antes que tú es 100%. Ya te lo digo yo. Claro, que te salga cuatro, siete años. Claro. Pero si ni siquiera te gusta el reggaetón a ti, casi. Pero tío… Claro. No, pero ya hablo de escuchar reggaetón, de que tú lo disfrutes y que te mole el reggaetón y te lo pongas tú en tu casa. Yo no escucho reggaetón en mi casa. Pero si no se saben ni los nombres de las canciones. ¿Y qué tiene que haber? Si yo me tiro cada semana… Pero es que hablas de los 2000 como si no hubiesen pasado ya 24 años de los 2000, ¿sabes? Pero que cuando tú tenías 12 años… Sí. En 12 años te estás bailando reggaetón en tu casa. Yo estaba escuchando con 10 años reggaetón en La Bañera. Literalmente me ponían canciones de Arcángel y de… ¿Quién te ponía Arcángel? Yo… Yo me ponía el álbum de perrología de Alexis y Fido en La Bañera en 2000… Bueno, pues tú… Pero por lo general… La Bañera de Suecia. Suiza. Pero que yo con 18 trabajaba de noche y no me gustaba el reggaetón. Pues eso te estoy diciendo. O sea, acababa con la cabeza reventada. Pero no deja de ser que tengo todos los temas fichados y musicalmente siempre me ha gustado todo. Entonces te puedo decir, pues este me gusta, este no. Se las peleaba a todos igual, ¿eh? Dice que no le gustaba, se las peleaba a todos. Sí, pero eso es otro tema. Pero que yo… O sea, ha sido desde que me dedico al canal que he empezado a escuchar reggaetón en mi casa por mi cuenta. Y no voy a disfrutarlo. Pero que yo no me ponía el disco de Ozuna en mi casa. ¿Sabes lo que te voy a decir? Coño, cabrón. Pero Ozuna no es reggaetón antiguo. Ozuna es 2017. Reggaetón en general te estoy diciendo. Que ni antiguo ni nuevo. Eso te vengo a decir. ¿Tú qué opinas? Sí. 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 ¿Sí qué? Qué sé, estáis hablando tanto que ya se me olvida. Lo del reggaetón antiguo. Yo creo que es mejor el de antes. No sé, me gusta más. Joder. Vale, genial. Bueno, va, da igual. Vamos a pasar a la siguiente. El nivel del mainstream es el más bajo que hemos visto en años. Y el underground está mejor que nunca. Esto lo comentamos una vez, ¿no? Sí. Pero también porque igual te esperan más de Ozuna y es un… Es que yo creo que al revés. Nadie espera nada de Ozuna. O sea, que igual el mainstream, como tienes expectativas tan altas… O sea, yo creo que sí. Yo creo que la gente que conoce a Ozuna y a… Yo qué sé. A Line, por ejemplo. Y le gustan los dos. Prefiere un disco de Line. Yo creo que se está viendo. Fuera del 10% de lo mainstream, que siempre hay peña muy creativa y tal. Los demás o están estancados o están tirando mucho de lo que está subiendo, que son los que en principio están enchufados. Y se ve. Los grandes ahora se están empezando a fijar en los pequeños. Claro, sea en PR, sea en España, sea donde sea, el tender tanto a la mano antes no se estilaba. ¿Quién creéis que es…? O sea, ¿qué artistas mainstream creéis que se salvan? Rosalía, Rouse. Bad Bunny, también. Rosalía, Rouse. Maita. Maita, no, por lo que sea. Fade, ¿no? Fade. Álvaro Ríaz. Álvaro Ríaz. Álvaro también. Sí, Álvaro ya empieza, ya es mainstream. Easy Kid. Easy Kid yo no lo veo mainstream. Es underground. Easy Kid es más underground que mainstream. 100%. Pero es que se demuestra con Easy Kid. O sea, es literalmente un random, entre comillas, y te saca uno de los mejores discos de reggaetón en los últimos años. Es que tú pillas el tema que ha sacado el Neos esta semana, que cambia tres veces de Flows. Es que es una locura. O sea, escuchas eso y se come, vamos, dos álbums de Mind Towers. El final, es una locura. Lo hablamos en el clip aquel de Molusco, que hablaban sobre que ya no sonaban y que lo que importa es lo nuevo. A ver, es un poco lo que está pasando y que los nuevos se están jugando y están trayendo un producto mucho más interesante que el otro que está superbiado. Sí, bueno, llámalo que no sienten esa presión o… Claro, porque cuando estás ahí arriba ya… No, y también estás empezando. Cuando estás empezando, estás forjando… ¿Qué? ¿En PP? Cuando estás empezando, tú buscas tu sonido y te arriesgas. Una vez ya te has pegado con un sonido, luego cambiar es más difícil. Imagino. Te acomodas y no te la, ¿sabes? No te la juegas tanto y tal. Bueno, esto ya lo hablamos. Tiny está entre 60 y 75, por la cara estos números, 75 veces escalones. Bueno, esto está formulado Juan Cruz, hijo de puta. Juan Cruz escuchó música pero no fue al día. Bueno, Tiny está entre 60 y 75 escalones más arriba que Metro Booming. Es una comparación un poco rara, pero entiendo que es como… Se dice que Tiny es el Metro Booming del reggaetón. Bueno, ahí yo no puedo opinar porque… Para mí Tiny es mejor que Metro, la verdad. A ver, es distinto. Y mucho más importante. Sí, eso sí, cabrón. Yo no puedo opinar. Por lo que sea. Bueno, a ver, Metro Booming, ojo, ¿eh? O sea, yo creo que son perfiles similares. No sé. Yo no veo a Tiny haciendo los bits que ha hecho Metro Booming en el último disco, tío. Es que hay algunos que no hay por dónde cogerlo. ¿Cómo se va en el último disco? Es que… A ver, es más complejo… Es de relevancia, Tiny muchísimo más. Muchísimo más… Ha influido muchísimo más Tiny que Metro, 100%, ¿eh? Yo creo que 100%, tío. A ver, 100% no, te estás calentando. Tío, estamos hablando de que el género número uno del mundo, que es el reggaetón, a día de hoy, casi todos los hits que han hecho ese género son de Tiny. Vale, pero, o sea, es que son perfiles similares a Farrell o a… Cuando la época de Farrell, que todo lo que sonaba en la radio era suyo… Metro en 2000, en la época del trap, del prime del trap, estaba Chutac en todos los putos temas. Todos, o sea… Sí. La diferencia es que Tiny fue como el único productor así, súper estrella, desde muy joven y junto a… No, fue el único. ¿De Puerto Rico, dices? Bueno, en plan, así de tan joven estrella no ha habido tantos. Sí, pero ni siquiera era el más grande en su época. Bueno, el Unitude y toda la movida. Joder. Vale, sí, había más, pero quiero decir que con Metro yo creo que hay mucha más competencia, también te digo. Sí, o sea, de trap seguramente es el mejor, sí. Pero… No, pero quiero decir que hay muchas estrellas, o sea, muchas súper estrellas productor de trap. Yo creo que es mucho más versátil Tiny que Metro. Pues que eso no lo vas a saber, porque Metro no se va a poner a hacer un reggaetón con electrónica. Sí, pero es que yo no veo a Metro haciendo de los ritmos que hay en data, por ejemplo, ¿sabes? No, pero es que yo creo que tenéis un problema que encasilláis mucho a productor de trap. Un productor, la mayoría, cuando llegan a este nivel saben hacer de todo. Bueno, pero es que es lo que hace. Tío, mayormente lo que hace es trap. ¿Has visto el vídeo que tiene el de Heroes and Millions, de Red Bull, que Metro lleva a la orquesta? Escúchate eso. O sea, quiero decir que tienen nociones de música, ¿no? Obviamente, cabrón, claro. Bueno, pero yo creo que es hablar por hablar. Para mí están a la misma, te diría. Ese es mi take, para asegurarlo. No, o sea, 60 y 75 escalones por encima, ¿no? No, este se ha flipado. Obviamente. O sea, este se ha… ¿Que Tiny sea más grande que Metro? Pues para mí sí. Pero no lo flipemos tampoco. A ver, yo creo que se la puedes dar por carrera. Por carrera, sin duda, es más grande la de Tiny. O sea, por carrera, por tiempo en el juego, por así decirlo. ¿Sabes cómo se llama? Por trayectoria. Lleva mucho más años de rodaje. Sí. Pero es que Metro era el avanzado del trap, o sea, de la clase del trap, o sea… Bueno, y ya lo que significa los 80 tags que tiene Metro, que son… ¿Qué no se sabe las tres variaciones del tag de Metro? ¿Te las sabes tú? Metro. Vale. Metrobooming, la última palabra, no lo voy a decir. Metrobooming once more en el palabra. ¿Y el otro cuál era? ¿Cuál era el otro? Ah, coño, vale, sí, vale, sí. ¿Sabes quién canta cada uno? Esta última, el future. ¿El future? El future tiktoker, ¿no? ¿Y el Metro? Sí. Vale, no te lo sabes. ¿Y el otro era…? Lilus Ibert. Justo, muy bien. Sí, sí, yo pienso en esa, ¿eh? Sí, yo pienso en esa, ¿eh? Y cuando te dicen la de Metro, ¿en cuál piensas? Yo, Metro. ¿Cómo es el tema de esa? Lo tengo en la punta de la lengua, sin coña, ¿eh? ¿De Metro? ¿Quién es? John Thoth. Ah, bueno. De las últimas, ¿cómo se llamaba esa canción? A mí me suena a una de… Siempre pienso en la de Don Toliver. Sí, sí. La de Too Many Night. La de… Ah, sí, sí. Esa, que tiene un bajo ahí. ¿Vieron lo de…? Que se pone a bailar con los moves. ¿Cómo? Ah, sí, vete a comer o algo así, ¿no? Sí. De Yesan. Yesan, no de Yesan. Ah, sí, que son… Que tiene una madre china. Y es cuando la llamaba a comer, ¿no? Sí. ¿En chino? Sí, sí, sí. Pero tiene diferente. Ahí está. Sí, pero todos son su madre, ¿no? Sí. A comer, a la vacación, una cosa así. Sí, sí, mola, tío. Muy buenas. Sí. Yesan. ¿Qué te dicen que nada más? Vale, siguiente. Bueno, no es tanta opinión, pero nos ha pedido tierlis o enumerar los sencillos que ya han salido de Sayonara. Ojo. Pues no los tengo en memoria. Sayoko, hay un tuit del Javi, lo busco yo, si quieres. Ah, lo busco también. Quizás sí, quizás no. Sí. A ver, los voy a decir. Todo el mundo pone Ramona Flowers el último, ¿no? A mí Ramona Flowers me parece todo top. No, a mí penúltimo. Ah, mira, se acaba de anunciar que Baby Boo Remix, el de… con Anuel y Jeiko, sale este final. El viernes, pero mira, ya lo sabéis. El primero en mil canciones. No me lo puedo creer, otro puto tema de Fate. No me lo puedo creer, tío. Rewind con Blast. ¿Este no tiene una canción famosa? No me lo puedo creer, tío, no puedo creer. No, pero es la misma. Rewind con Blast y los Brokeeks, ¿no? No, no, no. ¿Otro más? Este es otro. Este es con un americano, creo. Sí, ese tiene un tema. Ah, pero ya lo anunciaron este. Sí, pero no lo anunciaron que salía hoy. Ah, y no te quieren conmigo Remix es… Omar Kurs. Con Omar Kurs, Anuel y Uno Más. Pero ya se sabía eso. No, pero el de Uno Más no se sabía. Sí, en Twitter. Yo lo he visto antes de empezar el podcast. A ver, no cuento. Sabéis quién es el Blast, ¿no? Sí, tío, la canción… Ese tío, te lo digo, en la reacción, si se reacciona el tema, voy a decir lo que pienso. Todas las canciones suenan igual y es desgracioso que haga un tema con Fade. A ver, temas de Sayonara. Yoko, Fatal Fantasy, Quizás Sí, Quizás No, Mil Canciones, Lentito, Supra 94 y Ramona Flowers. Uf, me he perdido ya, ¿eh? A ver, yo te diría… A ver, yo te diría uno Yoko y dos, Mil Canciones. Sí. Esas dos, fijas. Yo después Fatal Fantasy o quizás no. No, yo… O Lentito. Yo tercera Lentito. Lentito, sí. Sí. Cuarta, yo te pongo Ramona Flowers. No. Es que Ramona Flowers es tan… Yo quizás sí o quizás no. Sí. Después Fatal Fantasy, Ramona y Supra. Supra es la última. ¿Supra cuál era? No me acuerdo ya. Esto no es da… Ah, está bien, pero… Ha estado guapa esa. Sí, en verdad, sí. Sí, pero para mí es la más floja de todas. A mí me gusta más que Ramona Flowers, ya creo yo. No, yo Ramona Flowers para mí top 4, tío. Para las nenas es una locura y no entra, tío. Ya. Bueno, no pasa nada. A ver, vamos a seguir viendo… Hay temas del EP que me gustan más que de Singles. Es que el EP ese iba a estar guapo, tío. ¿La de PLN? Para las nenas. Sí, eso es un temón, tío. Y el de Poké Freestyle está guapo. Y el de Suki también, en verdad. A ver. A ti todos. Por lo que sea. ¿Cuánto le pagará? ¿Qué le debe haber hecho? No, pero yo qué sé. El que sacó contenidos, ¿no? Me lo he escuchado una vez y da gracias. Claro, pero luego Mike Towers saca EP y, claro, como lo hace Mike Towers… Por la cara. Vale, pone uno. Mora y Eladio están decayendo, dando paso a nuevos artistas. O sea, están un poco… A mí se me hace un poco repetitivo. Se le ha pinchado una rueda a Eladio. O sea, se le ha pinchado una rueda. Eladio… O sea, a mí no me disgustó, pero yo creo que es obvio que la cagó con el último álbum, sacándolo. No sé si es bueno o malo, sino de tiempos. La canción más feliz del disco, güey. Tío, quédate con esa canción. Que pesado. Y luego te escuchas mierda. El sol salido. Hoy voy a comerme el mundo a Song. Es que, bro… Hoy será un gran día. Sol Sule. Pues a mí me gusta el día. Sol Sule. Tío, es que tú… Yo no sé nunca por dónde me vas a salir. Porque a veces dices como que… Un tema es muy obvio que es malo y estamos de acuerdo, pero luego coges y echas… Sueltas una randomada, tío. Es imposible que te guste eso, tío. No me creo que a ti te guste eso. No me lo creo. Te gusta porque es Milo J. Si Milo J no está en ese tema, jamás dirías que… Pero tío, es que Milo J juega eso. Tú te pillas las melodías del disco que hace… El tipo de melodías que hace en su álbum, tiran muy por ahí. Es un tema de Milo J. Pero es que es el beat, tío, que es… No sé. Y luego ese tema lo saca con Bizarrap y estáis todos como monos pajeros ahí arriba. ¿Yo con Bizarrap? Bueno, en general. No hablo de ti. Lo saca con Bizarrap y ya… Bueno, Bizarrap con Nathaniel Cano. No sé si lo has visto. A mí, por ejemplo, el tema con Rao no me disgusta, pero me da como cringe. En plan… A mí tampoco me gusta. O sea, es como una copia de un tema de R&B de los 2000 de club. Sí. Pero escúchame lo que te he dicho. Ah, lo de Bizarrap con Nathaniel Cano. ¿Lo has visto? ¡Qué emoción, Bizarrap! Espera, esperad. El Chepe está dando voltereta. Y se ha filtrado el tema, que no solo las cámaras. ¿Y te has escuchado el tema? ¿Has visto tú? Se ha filtrado un vídeo. ¿Te has escuchado el tema? Me acordé de ti porque sale un vídeo de la pantalla de realización de las cámaras mientras están grabando la sesión y con la música de fondo. Parece una intro de DJ Mario en 2014. No me jodas. No, tú vas a tuitear. Vas a ser el único que iba a tuitear. Pues yo creo que está volviendo a la esencia y a volver a jugar con los matices. No me gusta Nathaniel, no me lo escucho. Nunca lo escucho. Al Pome sí que le gusta. Sí, mucho. No sé por qué, pero le gusta. O sea, no sé por qué no, no, no sé. Fuck Nathaniel Cano. No, no, ¿qué? Peso pluma. ¿Es el marido de... De Tupac. De Cazo, no, no. No, no es ese otro. El otro es el... Cristian Nodal. Cristian Nodal. Que va tatuado. Sí. Poco se habla del tatuaje de las banderillas. Tiene una fiesta de cumpleaños en la cara, tú. Es verdad. Es guapo, ¿eh? Por eso el tío es atractivo. Y canta muy bien. Ojo, cuidado, Cristian Nodal. Ojo, ¿eh? Que te voy a hacer la de abelcho cuando se cae alguien al suelo. No, por Dios. A ver, el único artista que puede sacar temas todos los días y no cansar es Raúl Alejandro. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, es que tío... Ese artista no existe. Cualquier artista que te saque algo todas las semanas te va a acabar cansando. Cañe me está cansando con lo del puto disco, tío. David es la cabra. Tío, es como si te comes... Tengo más hype por una tercera guerra mundial que por un disco de Cañe. Es como si te comes un... Sí, sí, sí. Es como si te comes tu helado favorito cada día, tío. Pero al final te cansa por mucho gusto. Claro. No a la guerra. No más guerra, por favor. No más guerra, por favor. Cuando he dicho lo del helado, estaba todo el puto chat diciendo, va a decir un coño. Es como cuando te comes un coño cada día, al final pierde la guerra. He cambiado, he cambiado. Vale, esto no es opinión, pero pone. Pero me la pela. No es ninguna opinión, pero hagan un cocinando ya que quiero ver cómo se pelean Abelcho y Seifer. Podríamos hacer uno y subirlo para los míos. Yo no me voy a pelear porque yo no sé cocinar. Entonces, en lo que no sé, me callo y escucho. Ah, pues te callas y escuchas. Efectivamente, te callas y escuchas. Pero vos tampoco sabes cocinar. Claro que sé. Mejor que todos aquí juntos. No. Yo hago un café. Hago un latte art y me sale mejor que tú el primer día. El primer día. Pero me juego. Primero. Mucho dinero a que cocino mucho mejor de vos. Pero mucho mejor de vos. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahora va a aprovechar que está ahí. Voy a mirar. Yo voy viendo solo 20. Pero lo que quieras. Lo que quieras. Lo que quieras. Pero lo que quieras. La colita. De verdad. Yo voy viendo más de 10 años solo y soy el único que cocina. Pero un poco en casa. Mira, no os peleéis. Venís un día cada día a mi casa y me hacéis la comida. No, lo vamos a hacer. Y os digo a quién cocina mejor. Como nos tengamos que fiar de tu criterio, que no te sabes hacer un huevo frito. Madre mía. A ver, comer sí que sé. Está aquí, está aquí. Comer sí que sabes, ¿no? ¿Dónde? Mi paladar. No sé, mira. Bueno, lo haremos algún día. Para los miembros lo podríamos hacer. Opa. Incentivando a la… Sí, o sea, ¿qué? Apagar. Ahora mismo pones el tier 3, te entra un tastet de Stig Tartar de Abelcho y todo el mundo cambiándose al tier 2, tú. Fuera coñas. O sea, yo entiendo que la foto no tenía buena pinta, pero tú lo ves en persona y un día te lo voy a traer. Sí, pero que esto es como los vídeos de TikTok, sí, sí, hace mucha gracia, y me los pones y no me hacen más. No, no es lo mismo. Un día te lo haré. Vale. ¿Cuándo quedamos? ¿Cuándo quedamos? Y cocinamos. Y salís de fiesta. Hacemos lo que hemos dicho. Mira, propongo un plan. A ver. ¿Sali de fiesta? Mañana cocinas el Stig Tartar para cenar y nos vamos a la Breche. ¡Buf! No. Puedes venir, Rosita. No, man, man. Solo como esa mierda antes de salir de fiesta, ni loco. Pero que ni loco. O sea, no llego a la Breche porque estoy así en la pared pegado. Cagando. Y me baño cagando todo. Está muy bueno, tío. Se la arrastrándose por el pasillo. Dándome una puta oportunidad. Está lleno de caca. Está muy bueno, dame una oportunidad, tío. Está todo lleno de caca. Bueno, házselo a alguien y si sobrevive, nos lo hace. ¿Ya sabes a quién se lo puedes hacer? Yo sobreviví. Y me comí dos. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido? Para hacer una cosa, pero da igual. ¿Qué ibas a hacer? Bueno, más opiniones de mierda estas. Sí. ¿Que mi stick tartar está mal o es una opinión? Que sí, de hecho. Que solo te he pedido la hora. A ver. Sí, se me ve. Espérate. Estoy leyendo. Omar Kurs ha sacado los dos mejores reggaetones de este año. Sí. De los mejores, sí. Nada. Sí, puede ser. De los mejores, sí. Mira, lo puso Papi Gaby, creo. ¿Quién lo puso? Omar Kurs está teniendo muy buen año. El mejor reggaetón en lo que va de año. ¿Quién lo puso? Ah, vale. Sí, ya sé quién lo puso. Sería Aja de Review. No. Torche enemigo lo puso. Mira, reggaetones de este año. Y mucha peña ponía una noti. Perreo Lento ya me parece mejor. Por decirte una. La primera que he visto. Perreo Lento ya me parece mejor. A mí una noti me parece un bambi. Perreo Lento. Los versos de una noti. Ya, ya. Son muy buenos, tío. Y ahí me tiré, no sé qué, no sé qué. Los juegos de palabra. O sea, cómo hacen los deliveries me flipan. Ya empezamos, tío. Es que esto es... ¿Qué pasa? Si no existiese, yo hago lo que me da la gana, el álbum de Tiny, Data, sería el mejor proyecto del género urbano de los últimos diez años. A ver, está bien. ¿Por qué le faltas de respeto a la gente? Porque me hace gracia que dicen. De los últimos diez años, pero de los cinco años para adelante, te van a saber decir todos, pero de cinco años para atrás, no te van a saber decir. Que sí, que escuchabas a Tiny en la bañera. Pero es que es verdad, tío. Pero te daban de mamar la teta, tú, madre. Escuchabas Tiny. Y una cocinada. Stick Tartars. Apuñetados. Igual por eso tienen tantos perros. Los alimenta, los hace vomitar y luego hace Stick Tartars. Ahora todo tiene sentido. Al santo de que tienes cincuenta y pico perros en tu casa, entonces. Mira, voy a coger algún miembro de tu cuerpo, no sé cuál. Me haré un Stick Tartar con eso, ¿vale? Que sea. Hablando de miembros. Hablando de miembros. Suscribiros. Es verdad, hablando de miembros. Os podéis hacer miembros. Os podéis hacer miembros en nuestro canal de YouTube. ¿Sabes qué podríamos hacer? Que puedan apadrinar un perro de tu perrero. Apadrinar. Claro, en plan, les mandamos fotos de cómo van avanzando durante el año y tal. Pero ¿cuánto pagan? El Tier 3. Con el Tier 3 te entra un cabalier y te mandamos fotos del perro. Sí, eso se puede hacer. Escúchame, que la padrina en Abelcho hace punto. Tío, es que el Abelcho es el típico perfil… ¿Tú sabes quién es el Lomagos? ¿Él? ¿Lo expliqué, Luda Lomagos? Bueno, Lomagos, en catalán, es el hombre perro. Hay un tío… Lomagos. Sí. Lomagos. Hay un tío que es el hombre perro, que se llama, que es como… Bueno, básicamente le puedes pagar y se te presenta a tu casa o a un evento desnudo y se comporta como un perro. Y lo puedes pasear por la calle desnudo. ¿Y cómo que no lo llamamos todavía? Ya, no sé. ¿Por qué nos censuraría en el destino? Pues no se ponen bolas, ¿no?, por la calle. No, yo tengo un colega en un amigo invisible que contrató a Lomagos. A veces estaba regalando cosas y de repente entra un… Aparte que es un hombre… Pero sí, ¿eh? Pero esto es verdad. Que sí, que sí. Es un tío todosco, peludo y tal. Y va en bolas y con una correa y se comporta como un perro. Te hace así en la pierna y lo puedes pasear y tal. Le he soltado una patada. Miras, ya tienes tal. Miras una patada y tú así… Vale. El reggaetón de musicólogo Jiménez es el prime del reggaetón de lejos. Estoy muy de acuerdo. Todas son iguales. Pues ¿qué quieres que te diga? ¿Qué la canta opina esto? Es que mira que le digo… Prepárate la sección bien, con antelación. Una horita antes. Se te opina, me opino yo no sé. Ya está, no digas nada más. Que te caes. Dice… Dice… Una invitada, Duki, al Club de la Corchea. Él va a estar encantado. Por favor, hacedlo. ¿Quieres mandar un mensaje a Duki? Hola, Mauro. Espera. Otra. Más mensaje. Hola, Mauro. Estás invitado al Club de la Corcheida. Saludaciones. Es puta mierda el mensaje, ¿no? Un club lo hace mejor que tú, tío. Hola, Duki. Estaríamos encantados de que vengas a su podcast porque me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado chupi guay. Y tú también te lo podrías pasar muy bien. Así que, ven. Creo que va a venir, ¿eh? Sí, yo creo que está ya… Pero va a venir y va a pasar de largo. Va a venir aquí y se va a ir a la verdura a pillar un helado. Va, tira. Va, déjame leer a mí. Es que seguro que hay las guapas y las saltas. Déjame leer alguno, tío. Vale. Déjame elegir, coño. Va, tío, primero tú. Ay, a ver. Duki y Bad Bunny son igual de buenos sin tener en cuenta los números. No. ¿Tú qué opinas? No sé. Muy bien, tío. Igual va a venir mejor. Vale. ¿Tú qué opinas? A ver, es que es funable esto. En plan… Dilo, que da igual. No, no, no. No es lo que voy a decir. A mí me suena. Voy a dar lo que opine la gente de lo que opino yo, pero… Por ejemplo, el disco ese de 24 creo que es. Duki me parece muy influyente. O sea, a nivel de rol de influencia, para mí sí. Y que… ¿De influencia? O sea, sí, dentro de la Argentina, sí. Dentro de la Argentina, pero ha sido dentro de la Argentina. Bueno, y Bad Bunny dentro de PR del género que se ha extrapolado a otras cosas. Se ha extrapolado a todo. Bueno, pero del trap latino me dirás que no. O sea, ¿me estás diciendo que Duki es igual de influyente que Bad Bunny? No. Vale, lo quiero entender, ¿eh? Dentro de su sector. Pero es que Bad Bunny no ha sido solo dentro de su sector. Ha sido literalmente en todo el mundo. Vale, pero si me dices, ¿Bad Bunny tiene el mismo rol que Sticky? Pues te diré, sí, pero a nivel de cada uno su movida. Bueno, no lo comparto. O sea, es que para mí Bad Bunny, tío… O sea, ¿tú qué dices? ¿En influencia de reggaetón, trap, todo? Yo digo, en influencia de todo, en general, sí. Ya no solo musical, tío. No sé, es que para mí Duki no es simplemente un trapero. No, no, para mí tampoco. Duki lo tenías en el trap y luego te sacas desde el fin del mundo. Y para mí es de lo más rico musicalmente que se ha hecho dentro de la escena del trap. Y es el artista más influyente de Argentina, más que Isia, creo yo. A ver, no sé si… Sí, más que Isia. O sea, Isia… Es que sin Duki no existe… O sea, sin Isia no existe Duki. Más o menos. Vale. Es que aquí está diciendo sin tener en cuenta los números. Es un punto… Pero la influencia no es solo números. Tú puedes ser muy influyente… No, igual de buenos, a nivel de influencia, de tocar géneros y que se te den bien, eso. No, para mí no. La verdad. Tío, yo lo seguiré diciendo. Para mí Bad Bunny, tío… Es que yo creo que no has entendido… Da igual, con el… No has entendido los discos. Con el vídeo que va a salir mío de Bad Bunny lo vas a entender. Vale, pero edítalo bien. Te has poliado que va a ser vídeo de Bad Bunny. Opa. Esta me gusta. Ni Davey, ni Jong Chimi, ni Loar la L. Omar Kurz es el mejor de la nueva DPR y el más versátil de todos. 100%. A mí lo que me chirría de ese tuit no es que metan a Omar Kurz como el mejor, sino que nadie mete nunca a Chris Floyd. Y me parece que entra en la conversación fácil. Bueno, pero para mí Omar Kurz juega bastante en la de Chris Floyd y Omar Kurz está teniendo más presencia. ¿Ha hecho de la nueva DPR? Sí. Vale. Pero juegan en bastante la misma liga. Igual que Jong Chimi juega en la misma que el Loar o Davey. Mi favorito de ahí es Davey y Chris Floyd, pero entiendo. Omar, lo que está claro para mí es que Omar iba de tapados para mucho. No termino de pillarlo, tío. Bueno, a mí… Yo es que soy muy pesado con él. Ya, ya, ya. Soy muy bueno. Chris Floyd superará a Mike Towers. Bueno, ahora mismo hasta uno de la renueva… Nada, sin faltada. No creo que jueguen a lo mismo. ¿Quién? Chris Floyd y Mike. Eh. Sí, o sea… ¿Sí? Que a ver, la época de Mike Towers, madre mía, eh. No, pero digo, o sea, Mike Towers lo veo como más duro, ¿no? Igual. Como más… Sí. Chris Floyd es más… Es más R&B últimamente. Más trap, soul, R&B y tal. Sí. A ver, que debes saber rapear, no sé. ¿Qué más? Pero Chris Floyd es buenísimo. Mike Towers, haga lo que haga, va a ser criticado. No se valora su mejoría en este EP. A ver, tío. A mí me hace gracia esto. A ver, pero es que la mejoría es pasar de una diarrea a una mierda un poquito más sólida, pero sigue siendo una mierda, ¿sabes? A mí este tema me cabrea mucho. En plan, si alguien no es capaz… Es que la gente es muy poco exigente, tío. Si alguien no es capaz de ver que ha pegado un bajón de nivel considerable, quiero decir, si tanto amas a tu artista, ¿cómo me puedes decir que Easy Money o los primeros discos están a la altura del EP que… Bueno, el EP no, porque no lo he escuchado, pero de la vida es una, no puedes. A ver, obviamente hay mejoría respecto a la vida es una, pero míralo en perspectiva con Easy Money Baby, por ejemplo. No con la vida es una, tío. Yo me lo escuché el otro día y dije, madre mía, ¿dónde está este tío, sabes? Claro. Ahora da un poco de lástima. Pero es que yo veo a fans de Mike y lo dicen, pero es que hay otros que no, tío, se ciegan. Yo lo digo, pero a mí me gusta Mike Towers, es de mis favoritos, pero es que ahora mismo está un poco… Coño, que en 2020 era mi favorito, literal. Yo creo que era el que más escuchaba. Yo también. Y ahora está Washa. ¿Qué crees que le ha pasado? Yo creo que hizo Easy Money Baby de pura chiripa, tío. Es que si no, no lo entiendo, es que no tiene sentido, tío. No, pero… ¿Cómo se te olvida hacer ese tipo de música, en serio? Pero hay gente que le pasa eso, de que tiene muy buenas ideas. Me recuerda a Roddy Ricch, tío. Hizo un puto discazo de trap y se le olvida hacer música, literal. Pero es lo que te digo, que hay gente que es buena… En plan, has tenido 10 inventos de… O sea, tienes muy buenas primeras ideas, pero a larga carrera no das. Al Bryson Tiller, que me flipo a mí, le ha pasado lo mismo. Y pidió depresión por eso, porque sacó un discazo el primero y luego sacó dos y lo dijo. Pidió depresión por los números y todo eso. Con Change the Rapper pasó lo mismo. Con muchos pasos. Sacó un puto discazo y luego el siguiente es literal lo peor. Es lo que te digo, con nuestro hombre PQ pasa eso, que se le ve que tiene soltura para sacar… Coño, ¿sabéis que Bedo ha sacado un tema nuevo? Pero no se va a hablar de eso. En una pelea de emoción. Sí, en una pelea de MMA, del guapo, que es un canario que es su seguridad personal, hacían como un evento de retiro y demás y le ha hecho un teo. Pero no va a salir nunca, ¿no? O sea, es solamente para… No lo creo, es la entradilla y tal. El Mike Towers le hizo un tema a uno y el Eladio también. El Juan Espino, que es su segurata personal. No lo sabía, no me he enterado. ¿Y está guapo o qué? Bueno, a ver, tampoco se escucha a muy buena calidad. Es como un flow, el tema con Cruzi o… Ah, bueno. Eso, que el Eladio le hizo uno a un tío y Mike Towers también. A mí me molaría el disco de que le ha llegado ahora. Al Castro, ¿no? ¿El Rayan Castro era? ¿El boxeador? No, al Rayan García. Al Rayan García, coño. El Rayan Castro es el cantante. Y Hora Cero también. Creo, ¿no? ¿Era para él? ¿Era para el Rayan García o no? ¿Cuál? Yo diría que… El Eladio. ¿Cuál? ¿El de RKO? No, el de boxeo. Si lo puedes soñar… Ah, hostia, pues ni puta idea. Yo creo que era para su madre, ¿no? Para Marisola. Por las peleas que ha tenido en la vida. Hostia, vaya temor. Vaya temor este. Esto es un banger. ¿Esto sonó o qué? No tenemos a buen buen. Marisola, el remix sonó mucho. Es un temor. ¿Nicky Nicole o cómo carrea? Va, ¿en serio? Sí. ¿Que Nicky Nicole carrea? Carrea. O sea, Nicky Nicole carrea. No carrea, pero es la mejor. Le sacaron el carnet de conducir al Pavo de Sera. Al Viviendo en la Calle, al Cletus. Le han quitado el carnet. Ni la licencia le ha dado tiempo, tú. ¿Qué habrá hecho para que le quiten el carnet? Los semáforos. Es que no ha hecho nada. Lo ha hecho todo. No, pero me refiero… Si no, se lo han quitado antes, ¿por qué se lo quitan ahora? No, por los vídeos. No, pero me llegó una notificación. ¿Tú crees que han hecho como acumulación de todos los vídeos y la han quitado? Sí, aparte, yo no sigo a nadie. Me llegó una notificación de Twitter. Le sacaron el carnet. Estaba inscrito para ser conductor de Uber y la pita. Hoy hay una licencia. ¿Qué? La de Ladio. Espera, espera. La de Si lo puedes soñar es para Shander Zayas. Ah, sí, mi colega del cuarto. No, pero creo que está invicto. No, no, si no es para… ¿Quieres seguir leyendo o no? Sí. Venga, dale. A la hora cero. A ver qué encuentras. Mora es más que Fate y el adiós. No. Sí, el joven menor. Se le overhatea a Bad Bunny cuando los mejores temas de data son suyos. Mojavi Ghost muy infravalorada. Yo a Mojavi Ghost le tengo un odio. Mojavi Ghost es un temazo. O sea, no me parece la mejor, pero es un palo. Bueno, pero tú como persona que escuchas mucho a The Weeknd… Sí, me lo dijiste esto una vez. Sí, y no opinas igual. A mí me parece literal una copia… O sea… ¿De qué? De The Weeknd. Pero de… De The Weeknd con Bad Bunny. Pero si Bad Bunny ha hecho eso… En 2018 estaba haciendo otra noche en Miami. ¿Qué es eso también? O sea, no es como que Bad Bunny empezó a hacer synthpop el año pasado, ¿sabes? Ya lo lleva haciendo esto, no sé. Sí, pero esto lo hacía Kavinsky en el 2006 también. Y lo hacía con The Weeknd cuando no era por… Dice Kavinsky y se ha quedado… No sé, no sé quién es Kavinsky. Bueno, por eso mismo, pero Kavinsky… Pues que si nos ponemos así The Weeknd está copiando el flow de los 80-90 también. Sí, vale, pero está entrando en synthwave, la trajeron a principios de los 2000, después del French Cows, con Kavinsky y gente como estas, y ahí es donde se inició The Weeknd. Claro, pero que me apela… O sea, el año. Yo digo a nivel de ejecución. O sea… El que sea lo que voy es que no está inventando nada y está recurriendo a algo que ya he hecho de The Weeknd, mucho mejor. Que suena bien. Obviamente. Pero me voy a escuchar a The Weeknd. Obviamente esto lo va a hacer siempre The Weeknd, pero no quita que sea un puto temazo. Es como… Es que tú lo dices como si Bad Bunny quisiese seguir corrientes y en 2020-2021, cuando todo el top 50 de Spotify era Blinding Lights 2.0… No lo digo por eso, lo digo por escuchar a una persona en algo como que no va a… Sí, obviamente el tema así estaría bien meter a The Weeknd, pero es un álbum de latinos. No sé qué debate teníamos no hace mucho, que estábamos debatiendo no sé qué y tú dijiste, sí, pero es que para escucharme esto me voy a escuchar la original. ¿En qué contexto lo dijiste eso? No lo sé. Estábamos debatiendo algo. Sí, sí. No me acuerdo. Sí, o sea, yo eso lo digo mucho, sí, es verdad. No sé, me practiquiste eso. Es como para lo que voy. Si me quiero escuchar… Creo que era la del Spanish version de J.C. Reyes. Ah, eso. En general, los Spanish version parecen… Pues para mí es más o menos lo mismo. Pero no, es un Spanish version cabrón. Sí, pero está bien. Con una melodía nueva, con un estribillo nuevo. Pero me quiero escuchar un synthwave o algo así, mejor ejecutado. A mí personalmente se llama un poco raro, sinceramente. Claro. A mí no, pero porque yo ya he escuchado Bad Bunny hacer esto hace seis años, ¿sabes? Tampoco me parece tan raro. O sea, en 2018, cuando tampoco estaba tan, tan de moda, lo seguía haciendo él. Uf, ojo a lo que le he dicho por aquí, ¿eh? Sakura va a ser mejor que Donde Quiero Estar. Bueno. A ver. Puede ser. ¿Ahora? Claro, ojalá. Cypher tiene tres niños encerrados en una nevera. Sí, en esa de ahí. El hombre de blanco ha sacado dos programas mejores formatines que El hombre de negro en 20. No es verdad, la gente tiene poca memoria. Todo olido, ¿eh? La caída. ¿Podéis traer invitados que no sean relacionados con la música como Rosito? Ah, y justo está aquí. Sí, no, sí. Le he citado antes. Claro, lo he visto. Lo estaba vacilando. Déjame. A Becho es la peor persona… No. La persona con peor humor de España, podría ser. La peor persona. Bueno, lo has arreglado, ¿eh? Gracias. No, lo he leído con mislexia. Te ha traicionado el subconsciente, te ha traicionado. Que era la peor persona con peor humor. O sea… Era todo, toda la vez. Era todo. ¿Quién es el mejor trapero argentino actualmente? No. Trapero no es la palabra. No se usa trapero. O sea, a mí… A nivel de… Está con la guitarrita, ¿no? El otro día me lo dijo mi madre. Me gusta mucho Kea, es muy versátil en todos. Entonces no hace trap. Por eso, por eso que… La palabra mejor trapero no es, pero es muy bueno. A ver, ¿qué más? La escena argentina fue la escena más random que existió. Surgió de una competencia de free y ahora son todos mea cantantes. Lo piensas y es muy random, ¿eh? Ya. O sea, es como si en España de golpe Bennett ahora es Ducky, ¿sabes? Sí, sí. Chuty es… Bennett llenando de un Bernabéu con… O sea, no tiene sentido. Arcano. Forza. Es que al final en España ha habido freestylers que son enormes a nivel de freestyle, pero más allá de ahí se han quedado ahí. O sea, no. Al contrario. Yo creo que genera rechazo que se pasen a la música, ¿sabes? ¿Pero hay alguno que se haya pasado a la música y que sea relevante? ¿De España? Sí. Sí, el Waltz. Sí, pero ya no hace rap, ¿no? Bueno, pero hace música. A mí ya no me gusta. El Robledo. A mí me gustaba antes. Sí, pero el Robledo ha hecho… Bueno, pero que pegó un tema en su día. Pero que poco más… O sea, el Bennett no ha sacado música nunca. Uno se ha majado. También. Jado, P-U-B-R, algo así. Sí, pero… No está pero… Pero he dicho relevante. O sea, me estáis diciendo ya nombres que ni yo sé quiénes son. El de la guerra de Ucrania. ¿Qué? ¿Por qué? Ya, ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Hostia, no te acaba ya la puta. Soy de PR, pero Cruz y hoy en día es mejor que el A de, ojo. Sí. Mi hombre Ian Luka. Bueno, hoy en día… Hater de Dizzy Luján, por este paréntesis. Hoy en día y ayer en día también. Creo. El club del berreo dice… Los croissantes rellenos de órganos y sesos que hizo Vladi no tenían tan mala pinta. Vi la foto y veo mi tente. Sois una señora, un ignorante. ¿Cómo que lo dices? ¡Ignorante, oye! La nueva escuela de España está siendo la mejor vista en años. Diego 900, Lane, Ralfi Chu, Marc, Natalia Lacunza. Sí. A Natalia Lacunza no… Sí, pero no. Porque vista en años, coño. Vista en años miras atrás y tenías a Zetangana, a Young Beef y a Rosalía, cabrón. De la Fuente… Que es una muy buena cantera, sí. Pero mejor que en años, no. O sea, mejor que en años, sí. Porque hace muchos años ya de Zetangana, cabrón. Pero no hace tanto, tío. Y además, Zetangana tampoco lo veo de la misma generación que Rosalía. ¿Qué hace? ¿Seis años? ¿Siete? Pero Zetangana no lleva haciendo música al mismo tiempo que Rosalía. Yo no creo que sean de la misma generación. Yo te estoy hablando de, en plan, los picks de Purgan y Rosalía hace… Sí, pero desde que lo petó Rosalía, pon en 2017 o así, y Young Beef y lo que tú quieras, ¿cuánto tiempo ha pasado ya? ¿Qué ha habido entre medio? No ha habido casi nada. Si contamos año por año, pues sí. Pero a ver, Zetangana ha habido cosas. Sí, pero de tanta gente… Ya, de tanta, igual no. Pero porque también son tiempos nuevos de que es más fácil hacer música y más gente se tira el all-in a la música. Eso también hay que tener en cuenta. También hay que entender que se está creando un nuevo movimiento y un nuevo sonido. O sea, todos tienen algo en común y están levantando una nueva escena. Entonces, no sé si es como que están haciendo lo mismo que todos los demás. Se está creando un nuevo sonido. Sí, sí. Hitkeo es el artista más polivalente de España. Bueno. Siguiente. Tío, tiene como mucho hate Hitkeo. O sea, sí, te compro parte, pero no. O sea, artista… Tuvo el beef ese con Relsby. Igual por eso. Vaya beef. No, no creo yo que sea por eso. Le hayáis capacitados, ¿eh? No. ¿Por qué? Joder, si no tiraban nada. A ver, este dice… Mira, fue raro. Organizando los álbums de Fate y Mora. De mejor a peor se debería ver así. Primero, Inter Shibuya. Segundo, Microdosis. No, ya no estoy de acuerdo. Tercero, Fercho, volumen uno. No. Luego, Paraíso. Primer día de clases. Uf, aquí se han jugado cuatro borros. Mi colega al mondón. Es lo que ya me he perdido. A ver. A ver. Primero, Inter Shibuya. O sea, para mí es volumen uno, pero lo compro. ¿Vale? Luego, volumen uno, cien por cien. O sea, para mí los dos primeros es Inter Shibuya y volumen uno. Ordenalos como quieras. Pues primer día de clases. No, ¿qué dices? Cabrón. ¿Cuál pones? No, es que yo aquí voy a tirar un triple. Es que para mí… No está Álvaro Díaz. No busques ahí. No, es que para mí, feliz cumpleaños, Fercho. Mira el tracklist, por favor. Es que es una locura de disco, tío. Ya lo hicimos. Ya, ya. Está sobre-hateado, feliz cumpleaños, Fercho. Es que para mí, feliz cumpleaños, Fercho… Bueno, no es hateado, olvidado. Está sobre-olvidado. Ya, te he contado. Pero compara el tracklist de microdosis con el de feliz cumple Fercho. Tampoco es tan loco decir que feliz cumple Fercho es mejor. Es que para mí, pues sí. A ver, yo cien por cien me voy a quedar con los tres de Fercho en el top tres. Luego ya te meto… Microdosis, cien por cien. Luego microdosis, primer día de clases. Y luego te meto… Quizá un… Vaya Ducati. O Fercho… Joder, es que son muchos, tío. No sé. Pero los cuatro… Yo no, yo meto… Yo meto primer día de clases y tal. Y microdosis antes que Vaya Ducati. Bueno, acabo de leer una, Seifer. ¿Qué dices? Acabo de leer una. Voy a leer esta y vamos a Google si cerramos. Por favor, no quiero leer más. Bueno, es la hora, ¿no? Más o menos. ¿Cuánto llevamos? Pues cinco. Sí, dos cuarenta. Vale. Mora… ¿Ya empezamos mal? Mora es mucho más versátil que Raúl Alejandro. Tiene mejor voz. Canta mejor. Escribe mejor. Tiene mejor discografía. Ah, hijo de puta, tío. Me la ha colado el cabrón. Es coña, es solo para que Seifer se pique. ¡Hijo de puta, Iker! ¡Ay! ¡Vuelve tú, yo, Woody! ¡Hostia! Hostia, me he rayado, eh. No, no, espérate. Ahora quiero leer una serie. No, no, era esa. Hostia, he entendido, eh. No, no, es que no… Es que no sos un nombre de palabras. ¿Qué? Era esa la última. No sos un nombre de palabras. Jekko es un símil de Neymar Bonilla. ¿Cómo? Cuando quiere se puede comparar a cualquier… No. Es que no. No, ya está. Es que censura a la gente. No. No, voy a leerla. Cuando quiere se puede comparar a cualquiera, pero no tiene la continuidad que debería. Es que a Jekko lo pintan como si él no quisiera ser el mejor. ¿Sabes? Yo aún sigo dándole vueltas a la noticia esa de… ¿Qué opinas que digan que Feige copia de ti? Ya, ha sido rara la contestación. No sé, tío. A ver. Bueno, aquí hay una fumada. Sen Senra y Cruz Cafune ya pueden empezar a sentarse en la mesa de Rosalía Cetangana y un beef. Sí, pero para servirles el desayuno. Ha sido muy bueno. A los magos. Ahí tienes tu respuesta, tío. No, pero son muy buenos. Sí, sí. Pero, joder, llevan muchos años ellos. Abelcho tiene cara de comer regaliz negro. Ropillo. Es que… Bueno, a ver. ¿Se en Senra por números? No, pero juegan bastante a lo mismo. Que sí, pero… Es que son un escalón más, yo creo. Sí, pero… Es que es loco conseguir números haciendo el tipo de… Pone Laura. Cambiada cypher de lado para que deje de taparse la cara con la mano. Por favor y gracias. No, muy bien, Laura. Gracias. Gracias, Laura. Sí, lo hemos comentado antes. Es que me pongo rojo cuando me miras, Laura. ¿Cómo? Shy. Ubu. Vale, una más ahora sí. ¿Quién es mejor Oni-chan? Oni-chan. Hacemos competición de Oni-chan como en los vídeos de TikTok. No voy a decir nada. Sí, sí, sí. Bueno, pone uno. El Maxibon es el mejor helado. Estoy de acuerdo, la verdad. Ojo, ¿eh? Tiene un punto. El Maxibon es muy topeleto. Ahora tengo una pregunta. ¿Qué pensás de la gente que empieza comiendo la galleta? Yo empiezo comiendo la galleta. Que son psicópatas. Ah, no. Listo. Ya está. Es que… ¿Qué es la galleta? Tío, tiene parte de galleta y parte de chocolate. ¿Cómo vas a empezar comiendo teléfono? ¿Cómo vas a empezar comiendo teléfono? ¿Cómo vas? Para no mancharte. Claro. Para no mancharte. Pero lo aguanto con el papel. El Maxibon. El que está increíble es el de waffle. Es bobo. Lo has probado el de waffle. Pero, bro, a ver, una cosa. Está la galleta para que la cojas y no se te moja la cara. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que me gusta más la otra parte. Entonces, quiero acabar con la parte que más me gusta. ¿Sabes? Pero ¿vos entendés? ¿Vos no podés decir que cocinas bien y así estás justo de entender? Valentino… ¿Vosotros mezcláis la comida cuando coméis? Sí. ¿Cómo mezclar? ¿Cómo mezclar? En plan… Carne con ensalada. Sí, yo no puedo. Sí, claro. Yo no puedo. Carne con patatas y lechuguita. En una pinchada, ¿no? ¿Decís? Sí. No, en plan… Yo, por ejemplo, yo me como… Tengo una ensalada y una carne y me como la ensalada y la carne. Ah, no, yo voy para variar el sabor. No, o sea, no quiero mezclar. Quiero quedarme con el sabor último de la carne. Yo sí, yo. Como carne, un tomate. O me como… Una lechuga. No, pero él se come toda la lechuga, toda la ensalada y después se come la carne. No, yo mezclo. Yo cojo un poquito y luego del otro, del mismo bocado, ¿sabes? Cuando voy a comer… Porque cojo el filete y luego le meto las patatas en la misma pinchada, ¿sabes? Claro, una patata, corto un poco de filete y como si fuera un pinche. Una patata, no más. Sí, no. No, eso no, eso no. Solo coges una patata. Yo cuando me voy a comer la carne… No, a ver, coges el tenedor, pinchas el filete y luego papapag en las patatas. No, eso no. La papa después del filete. Bueno, está bien. No, yo me como una cosa, después la otra… Esto debe ser cuestión de países. Yo cuando me voy a comer la carne es que ya no voy a comer más ensalada, ¿sabes? Una escupí siempre. No, no. A ver, había una opinión antes que era la gastronomía en Madrid es la peor de España. ¿Madrid? Sí. El agua está buena. La gastronomía de Madrid. La gastronomía de Madrid es la peor de España. No sé, ¿qué hay? De la peor comunidad. Bocata calamares, ¿no? Si vas a Murcia, ¿qué coño tienen en Murcia de comida? Eh, Adegreff. ¿Cuál es la…? Es muy relativo, quiero decir. Sí, pero sí que es verdad que tampoco… O sea, tiene el cocido madrileño. El bocata calamares. El bocata calamares que tampoco es… A ver, yo creo que… ¿Las torbijas son madrileñas? Creo que sí. ¿Las? Las torbijas. Sí, creo que ser. Es que tiene pinta de que a lo mejor es de un pueblo de Zamora, ¿sabes? Porque Madrid sí que se apropia mucho de… A ver, yo creo que la mejor es la del norte. De España. Estoy de acuerdo. Yo personalmente estoy de acuerdo. O sea, sí, contamos Cataluña como norte porque está en zona norte. Norte-este. Empezamos, con Suiza es centro Europa. No, pero es verdad, es que Cataluña… En el resto de España, Cataluña es el norte y nosotros… Yo le digo Galicia, Asturias, tal… Ahí es… Sí. Yo para mí es la mejor. Sí, yo estoy de acuerdo. A ver, en base a lo que me gusta, claro. No, 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 estoy de acuerdo. En el sur hay mucho frito, mucho… Ah, es que en el sur se come bien. Mucho pescado. Pero en Galicia tiene pinta de comerse bien. Sobre todo marisco y también. Es más fácil emular la comida del sur… Sí. …que la del norte. Sí, sí. Es que para la del norte ya necesitas producto fresco y bueno… La prima es muy buena. Sí. No lo pone. Pero y en Cataluña también se come increíble. Yo te diría que top 3, a lo mejor. Sí, sí. Cataluña. Crema catalana. A la Madrid. Calçots. No sé. ¿Qué? Pan tomaca. ¿La tortilla de patatas de dónde es? Es general, ¿no? Esa es española, pero no te sabía decir de dónde. Igual francesa, porque no es tan básica. ¿Visteis el clip de la tortilla de esto, de la pedroche? Sí, sí. La tortilla española lleva cebolla. No, la tortilla española no lleva cebolla. Otra cosa es que tú hagas tortilla española con cebolla. Bueno, me da igual la de cebolla. Y el pavo se está comiendo una sopa de tortilla. Lo de las modas de hacer cosas poco hechas, a mí me gusta todo poco hecho. Eso, la carne, la tortilla, la tarta de queso, todo. Pero no os paseéis. Os estáis viniendo arriba. El pinchito poco hecho también, ¿verdad? No, no. ¿Qué opinas? Estoy de acuerdo. Esta opinión de… ¿Cómo se llama? Es un poco controversial. ¿La rea un bodalda? No, esta opinión de… Bueno, vas a tener que cortar, ¿vale? O sea, ve apuntando ya. Dice Lucas… KTM mejor que BBS Switch Remix. Sí. Estoy de acuerdo, ¿eh? Es que es muy… A ver, está bien. Es un flopazo de BBS. Es que es muy larga. No sé qué se esperaba. No, y que todos tienen la misma puta voz, el mismo registro. Y todos dicen que a ti está Michumichu, todos. A ti está Michumichu. Y que para mí… El Hades, tío, el Hades, madre mía. Pero es que para mí mejor sigue siendo Prechol. Voy a ver el Prechol. No sé, pero el Hades ese es Dios. Manuel lo hace bien y John Chimi me gusta, tío. Parker Pitel. Lo de C Dobleta no hay por dónde cogerlo, la verdad. Es que parece un tucán. Yo terminé con dolor de cabeza escuchando ese tema. A ver, yo es que tampoco soy muy manianteoso. No, pero C Dobleta tiene un tema, el de quiénes son. Eso es un palo, ¿eh? ¿No lo pillas? Él lo pillara. Luego te lo explico. Bueno, el siguiente. Yo creo que sí. Sí. A ver. Una más, la última. Ahora sí. Una más. Jay Santos. Jay Santos. Es que no podéis cada cosa, tío. La gente está loca, ¿o no? Vale, se va a 10 minutos mirando el móvil y estoy haciendo un codo. ¿Qué? Sí, pero es lo mismo de siempre. No, pero yo le había hecho capturar un antes. No, vamos a hacer más. Opinando opiniones en tres meses, tío. Vale, no. Esta, que la quería comentar. Te había dicho que había una de Paulo, pero no sé por qué no lo he encontrado. El prime de Pablo Londra está sobrevalorado. Cuadró con un momento en el que la escena argentina estaba mucho menos desarrollada que actualmente. Si apareciera ahora mismo, ni de coña destacaría tanto. No sé ni si entraría en un top 5 de Argentina. Pero era Dios. O sea, era Dios. Pero es que lo que dice de que si apareciera ahora no destacaría tanto es que es lo que ha pasado, literalmente. Pero es que es verdad que la música en la escena argentina no estaba tan desarrollada. Pues que igual que Daddy Yankee, era Dios porque no había tanta peña. Claro, pero Daddy Yankee ha estado destacando 20 años. Sí, bueno, pero… Dos décadas, tío. Pero ahora hace la misma música que antes. Coño, obviamente no, pero hasta había pasado dos, tres décadas. Eso, que el momento hace mucho. Pero estamos hablando de que el momento de Pablo Londra fue uno o dos años. No más. Y por qué no hubo nadie más que lo hiciera. Da pena, ¿sabes? Si era tan fácil. Dookie estaba destacando también. No te lo compro eso, tío. Dookie no estaba destacando. Dookie en el trap y Pablo Londra en el reggaetón. No que no destacara, sino que lo está desmeritando. Ah, porque no había nadie. Entonces era muy fácil. No había nadie tampoco, solo que la escena en Argentina, musicalmente, no estaba tan desarrollada como ahora. Compara la música que se hace ahora con la que se hace. ¿La desarrolló él? Hombre, él no. De hecho, de la música que hacía… No, tío, no estoy de acuerdo. Entonces, ¿por qué Daddy Yankee no sigue sacando música? ¿Qué? ¿Por qué Daddy Yankee no sigue sacando música? Porque lleva 30 años haciendo música. Bueno, la última que ha sacado… Sacó el del Legend Daddy y se escondió por patas, no me jodas. Y antes del Legend Daddy pegaba todo lo que sacaba. Es que no es comparable. La última lección buena es dura. No dura, no. Con calma, esa. No, y la santa, cabrón. Hostia, qué tonto soy. A ver, que el último disco, ok, te lo compro. Pero hacer de menos, porque… Ah, no, pegó porque no había nadie más. No había ninguna propuesta más, no te lo compro. Porque sacaba temazos. Sí, sacaba temazos. Y eso son facts. Sacaba temazos, eso sí. Es la cabra. Y si era tan fácil, haberlo hecho tú, Crack. Gugles. Sí, va. Gugles. Vale. ¿Queréis decir algo más, Pau? Un cosito. Saludos. A todos. Tienes un espacio para decir algo, lo que quieras. No sé. No sé qué puedo decir. Gente… Saludos. ¿Cómo estáis? Claro, no nos pueden responder, entonces. No. Bueno, Gugles de la semana, va. Voy a empezar yo con Clubhouse de Neus. Hijo de puta, tío. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué cojones es? Es que es un temazo, tío. Vaya traición de mierda, tío. Es un temazo. Le pasa un tema cuando sale, ni me contesta. Me contesta hoy y me lo acaba de robar. ¿Pero esto qué cojones ves, tío? Es un temazo. Qué sucio, tío. ¿Eso no? Me siento como un latinomenal. No, Gugles. En plan, bueno, sí. Mira las canciones que nos has escuchado y ya está. Se ha follado a mi mujer. Continúo, ¿vale? ¿Puedo continuar? Sí, no, después de esto ya… Gracias. Puedo continuar. Voy a decir Electric Baby de Rusowski de La Fuente. ¿Este te lo he robado también? Me ha escupido en la cara. ¿Este te lo he robado o no? Este no, ¿no? Haz lo que quieras. Vale, y te voy a decir mi entierro de Teo Calderón. ¿Quién sigue? ¿Vas tú? Yo. ¿Los tienes? A ver, solo que… Mira, lo pongo por repro, ¿no? Porque por mí… No, lo que más has estado escuchando esta semana. Pero no tiene que ser exacto. O sea, lo que… Ah, bueno, pues yo… A ver, Davey, pero… Perreo lento. Perreo lento de Davey. Después, Luces de Colores de Omar Courts. Vale. Team Cypher. Y… Es que había dos. Puedes mirarlo. Es que hay dos. Pero que no tiene que ser exacto. Igual. Yo creo que Percoset Remix. Percoset Remix. Vale. Te toca. Vale, yo voy con Coqueta de Paranoid 1966. Vale, que ha sacado EP. Muy recomendable. Luego, Volver a conocerte de Alicia. Temazo también. Y luego con Calypso de Bryson Tiller. Que ha sacado nuevo single. Y el 5 de abril, creo, saca disco después de mucho. Sacadigir. Y poco más. Pues muy bien. Así que nada, segundo programa con Tertuliano. Dejad feedback ahí, como lo veis. Firosito. Firosito. Sed respetuosos con Rosito. ¿Estabas nervioso o no estabas nervioso, Rosito? Al principio… Te he visto de pocas palabras. Es que hay veces que no sé qué decir porque… A mí me dijeron, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. Y han tenido que cortar la parte. Y decidí callarme. Hable hora o calle para siempre. Escogí calle para siempre. Es respetable. Sí, sí. A ver, nosotros… Yo creo que hablamos mucho, nosotros. Sí, es verdad. Nos pisamos mucho. O sea, igual en hablar… O sea, de normal, ¿no? Pero en programa no nos callamos ninguno de los tres, yo creo. Ha interrumpido menos que Bum Bum. Soy respetuoso. Ya has de valorar eso. Y le tira el lardito desde el jacuzzi, ¿eh? Hombre, Bum Bum me ha estado tirando ahí hate por Twitter, que lo he visto yo. Que se cree que como él ha trabajado por fin en la corcha después de 22 episodios, ¿eh? Están haciendo campaña. Y me ha tirado hate. El hombre negro… Ha trabajado dos veces y se ha ido al jacuzzi y ya ha dicho… Uf, estoy cansado. Se la subió. Sí, se la subió. No, pero fue heavy cuando dijo… Oye, no me he acordado que la semana que viene no vengo. O sea, desde que empezamos el podcast dijimos… Si vais a faltar, lo que sea, decidlo con tiempo si tenemos tiempo de respuesta. Y se sienta aquí antes de grabar y dice… Hostia, que no me he acordado. La semana que viene no… No se ha acordado. Y para irse de vacaciones. Que esto es un trabajo, ¿eh? ¿Tú te piensas que esto se levanta solo? No, para irse de vacaciones a la Costa Brava, que podría coger el coche para venir. Estamos aquí farmeando para él, gratis. He perdido la tarde gratis. Págame. Bueno, te puedes llevar la taza si quieres. Vamos. Ahí está. Sí, ahora entre cámaras se la quitamos. No, no, cuidado que la rompes. Cuidado que te… Te verás. Bueno, gente, gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene. Con el calvo, si ya vuelve del asfixio, ¿no? No, no. Lo que sea. Bye. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao.